Escoge a una flor de la escuela como tu esposa. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 151 La forma correcta de usar ladrillos. Invitado no invitado. En el momento en que Ludofen entró en la tienda de té con leche, inmediatamente atrajo mucha atención. Cualquiera que se atreva a entrar solo a una tienda de té con leche en este momento es un tonto o tiene muchos antecedentes. Sin embargo, los dos matones que rodeaban a Lin Xiangfen no se detuvieron. Lin Xiangfen cayó al suelo, protegiéndose la cabeza con las manos y sin decir nada. Xiao Feng. La hermana Lan parecía haber agarrado la última gota que le salvó la vida, con una voz triste y lágrimas corriendo por su rostro, salve al hermano Lin rápidamente, por favor, salve al hermano Lin. Aunque antes de esta noche, la hermana Lan consideró que yo he pensado innumerables veces en divorciarme de Lin Xiangfen. Pero después de ese momento, la hermana Lan ya había olvidado esta idea. Un día trae cien días de gracia a una pareja. Ludo Feng asintió, caminó hacia la dirección donde Lin Xiangfen fue golpeado, sacudió la cabeza, tienes que ser misericordioso, por favor se misericordioso. ¿Quién eres? Gritó en voz alta, y los ojos de un matón brillaron intensamente. De repente tomó la silla a un lado y corrió detrás de Ludo Feng. Con un grito, la silla se cayó. Auge. Los ojos de todos colgaron. El cuerpo del matón salió disparado y la silla que levantaba cayó pesadamente contra la pared. El movimiento de Ludo Feng fue demasiado rápido. El poder es aún más aterrador. Los dos matones que estaban golpeando a Lin Xiangfen notaron la llegada de Ludo Feng y ambos se apresuraron con caras sonrientes. Acabas de calentar, muchacho, eres muy valiente. Zumbido. Los dos corrieron al mismo tiempo como tigres hambrientos. El cuerpo de Ludo Feng lo esquivó y lo evitó fácilmente. El cuerpo apareció junto a Lin Xiangfen. En este momento, Lin Xiangfen había soportado el dolor severo y se levantó del suelo. Todavía sostenía los ladrillos con fuerza en sus manos. Sus ojos estaban azules e hinchados. Miró a Ludo Feng y rompió a llorar de gratitud. Xiao Feng, muchas gracias. Ludo Feng miró a Lin Xiangfen y dijo palabra por palabra. Hermano Lin, espero que lo recuerdes esta noche. Los ojos de Lin Xiangfen mostraron determinación y asintió pesadamente. Xiao Feng, prométeme una cosa. Lin Xiangfen levantó los ojos y miró a Ludo Feng, protege a la hermana Lan y déjala salir de aquí sana y salva. Ludo Feng podía sentir la sinceridad en los ojos de Lin Xiangfen. Sonriendo levemente, no te preocupes, nadie puede ser presuntuoso frente a mí esta noche. Fuerte confianza en uno mismo. Ludo Feng realmente no tomó en serio a estos pocos matones de bajo rango. Chico loco, ¿cómo te atreves a ir contra el jefe Liao? El hombre duro miró a Ludo Feng con una mirada feroz y resopló. ¿Quién eres? Solo soy un inquilino en este edificio. No puedo simplemente ver cómo golpean al propietario y hacer la vista gorda. Ludo Feng se rió entre dientes, tomó los ladrillos de la mano de Lin Xiangfen y miró a Lin Xiangfen con seriedad. Feng dijo. Hermano Lin, mira con claridad. ¿Qué? Lin Xiangfen quedó atónito. Ludo Feng levantó el ladrillo y dijo. La forma correcta de usar el ladrillo. Tan pronto como terminó de hablar, Ludo Feng corrió hacia adelante con una zancada. Con un silbido, los ladrillos que tenía en la mano fueron aplastados de arriba a abajo, arrastrando un fuerte viento, y fueron derribados rápidamente. Auge. Uno de los matones cayó inmediatamente en respuesta al sonido. Estaba bien atacar primero, pero Ludo Feng no quería perder demasiado tiempo aquí. Hay mucha gente mirando afuera. Tal vez alguien accidentalmente tomó una foto y la subió a Weibo. ¿No se convertiría en el hermano Banzuan? Ludo Feng no quería ser demasiado público, así que antes de que todos pensaran en filmar esta batalla, decidió pelear rápidamente. ¡Bum! 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 Varios matones en la tienda de té con leche cayeron casi sin poder para defenderse. También era un ladrillo. Lin Xiangfen fue golpeado hace un momento y no tenía poder para defenderse. Sin embargo, en las manos de Ludo Feng, se convirtió en algo mágico. Era como una espada mágica, tan poderosa como un bambú roto e invencible. Pronto, las únicas personas que quedaron frente a Ludo Feng fueron el joven pelirrojo, el hermano Wu, y el hombre duro que parecía ser muy poderoso al hablar. Los dos estaban juntos, mirando a Ludo Feng con horror. Este tipo da mucho miedo. Es difícil darse cuenta de que su cuerpo y sus huesos son tan poderosos. Ludo Feng sostuvo el ladrillo en su mano y se acercó. No vengas aquí. El hombre duro de repente pasó de ser un tigre a un conejo blanco y dijo con voz temblorosa. Es natural pagar las deendas. Eso es cierto, dijo Ludo Feng con seriedad, pero nunca he oído hablar de alguien que pague una deuda con su esposa. La expresión del hombre duro cambió de repente. Ludo Feng mostró una gran fuerza y se preguntó si era su oponente. El hombre robusto miró al joven pelirrojo que estaba a su lado, el hermano Wu. En ese momento, el joven pelirrojo, el hermano Wu, parecía abatido y entrecerró los ojos con frialdad, ¿cómo te llamas? Ludo Feng se rió entre dientes. ¿Estoy obligado a decírtelo? Dicho esto, Ludo Feng corrió hacia adelante en un paso. Tendamos una pelea. En un encuentro, el hombre robusto cayó al suelo de dolor, se acurrucó y gimió. El joven pelirrojo, el hermano Wu, dio un paso atrás y sus ojos finalmente se llenaron de pánico. Auge. Victoria rápida. El último inmortal volador desde el cielo de Ludo Feng se estrelló. El joven pelirrojo Wu se cayó en respuesta. Rollo. Ludo Feng salió de la tienda de té con leche y muchos matones liderados por el joven pelirrojo Wu salieron corriendo rodando y arrastrándose. Ni siquiera se atrevió a decir palabras duras y simplemente se alejó desesperado. Todos los que estaban a lo lejos quedaron asombrados cuando vislumbraron esta escena. Impresionante, ese joven debe ser un maestro practicante. No está mal, no está mal. Un ladrillo puede ser tan poderoso. Es casi tan poderoso como lo era yo en aquel entonces. Segunda planta. La hermana Lan le preparó una taza de té a Ludo Feng. Hermana Lan, primero vaya y aplique las cicatrices al hermano Lin. Puedo saludarla yo mismo, dijo rápidamente Ludo Feng. Lan Magot miró a Lin Xiangfen, que estaba sentado a un lado con la nariz negra y los ojos hinchados, y dijo enojado. Merece ser golpeado. Los ojos de Lin Xiangfen parecían incómodos. Después de un rato, se volvió hacia Ludo Feng con ojos extremadamente agradecidos y le dijo. Xiao Feng, muchas gracias por esta noche. Si no fuera por ti, nosotros, como pareja, realmente no lo haríamos. No sé qué haríamos. No fuiste tú quien causó el problema. Dijo la hermana Lan con amargura. Lin Xiangfen sonrió amargamente. Hermana Lan, no digas eso. Como dice el refrán, un hijo pródigo nunca paga por su regreso. El hermano Lin ya sabe que estaba equivocado. Esto es algo bueno. Ludo Feng sonrió levemente y miró a Lin Xiangfen. Hermano Lin, en realidad, soy mejor que tú esta noche. Todavía es temprano. No me culparás. Al escuchar esto, Lin Xiangfen quedó atónito por un momento y de repente se levantó. Se inclinó hacia Ludo Feng. Yo, Lin Xiangfen, nunca antes había sido humano. Xiao Feng, gracias por darme esta oportunidad. Lin Xiangfen es un hombre inteligente. Al vivir bajo el mismo techo, deberíamos ayudarnos unos a otros. Ludo Feng sonrió descuidadamente. Lin Xiangfen y su esposa se miraron. Después de un rato, la hermana Lan volvió a hablar. Suspirando levemente. Xiao Feng, puedes mudarte mañana. ¿Qué? Ludo Feng quedó atónito. Xiao Feng, no sabes lo aterrador que es el poder de Liao y Zhou. Los ojos de Lin Xiangfen brillaron con culpa, incluso la banda del zorro negro, que alguna vez estuvo extremadamente desenfrenada en esta área, quiere darle a Liao y Zhou siete puntos de cara. En la superficie, Liao y Zhou hace algunos negocios de materiales de construcción, pero al mismo tiempo dirige un casino clandestino y vende altas ganancias. Se dice que tiene alguna relación con el presidente de Black Heart Group, por eso consiguió hasta dónde está hoy. Capítulo 152. Pasando por la puerta trasera. ¿Grupo Tierra Negra? Ludo Feng dijo que nunca había oído hablar de él. Lin Xiangfen dijo solemnemente. Black Heart Group es una empresa de marca que ha crecido rápidamente en los últimos años. Sus filiales se centran en materiales de construcción, bienes raíces, restauración y otros campos, y han logrado un gran éxito. ¿Cómo se compara con el grupo haitiano? A Ludo Feng solo se le ocurrió una vívida metáfora. Lin Xiangfen vaciló y pensó por un momento. En términos de fortaleza financiera y base profunda, el grupo haitiano naturalmente tiene la ventaja. Pero en términos de fuerza, el grupo Tierra Negra es aún más temido e incluso intocable. Oh. Ludo Feng arqueó las cejas ligeramente. Porque el predecesor del grupo Tierra Negra era una fuerza subterránea importante en Yangchen, Lin Xiangfen mostró un profundo miedo en sus ojos. Se puede decir que la fuerza del grupo Tierra Negra es que la existencia de la banda Zorro Negro puede ser borrado con el movimiento de un negro. Aunque el grupo Tierra Negra ha mantenido un perfil bajo en los últimos años, ¿quién se atrevería a provocar a alguien que conoce sus detalles? Ludo Feng asintió lentamente. Hermano Lin, hermana Lan, creo que este asunto nunca involucrará al grupo Tierra Negra, reflexionó Ludo Feng por un momento y dijo con una sonrisa. El hermano Lin también dijo que el grupo Tierra Negra ya no es la fuerza subterránea que usaba. Ser. ¿Cómo podría destruir su reputación de tiburón lucrativo? En cuanto a Liao y Zou, los ojos entrecerrados de Ludo Feng brillaron con una luz fría, me gustaría ver si tiene tres cabezas y seis brazos. Después de todo, escapar no es una opción. Ludo Feng miró a Lin Xiangfen y dijo palabra por palabra. Hermano Lin, debes saber dónde está la guarida de Liao y Zou. Al escuchar esto, el corazón de Lin Xiangfen dio un vuelco y sus ojos se abrieron. Xiao Feng, ¿qué quieres decir? Las cosas deberían resolverse eventualmente, dijo Ludo Feng en voz baja. Hermano Lin, ven conmigo mañana para arreglar las cosas con Liao y Zou. Después de que el joven pelirrojo y los demás se fueron, Ludo Feng se enteró de su experiencia por boca de Lin Xiangfen. De hecho, era un jugador, pero no hasta el punto de volverse adicto al juego. La razón por la que perdió toda su fortuna y aún así pidió dinero prestado a Liao y Zou para seguir jugando fue porque cayó en una trampa tendida por Liao y Zou. Por supuesto, lo que lo impulsó a entrar en esta trampa, además de Liao y Zou, fue la codicia. ¿Cuántos jugadores han llegado a un callejón sin salida a causa de esto? Los ojos de Lin Xiangfen brillaron de pánico en respuesta, pero rápidamente lo reprimió. Las desgracias las causa uno mismo. Hay que solucionarlo. De lo contrario, su esposo y su esposa nunca tendrán paz. Aunque te cueste un brazo, lo estás pidiendo. Lin Xiangfen respiró hondo, levantó los ojos y dijo palabra por palabra. Está bien, iré. El rostro de Ludo Feng mostró una sonrisa. Este hombre no fue salvo en vano. La siguiente escena debería ser una escena de la pareja reunida después de una larga ausencia. Ludo Feng se despidió y se fue muy sabiamente. Subí al cuarto piso, abrí la puerta y se apagaron las luces. El maestro Junio no está aquí. Murmuró Ludo Feng para sí mismo y entró. Después de correr todo el día, se sintió un poco cansado. Después de regresar a su habitación, tomó algo de ropa, se dio una ducha y luego se quedó dormido. Su cabeza cubierta. Antes de irse a la cama, Ludo Feng también puso su teléfono móvil al lado de la cama para asegurarse de no tocar accidentalmente el botón de silencio. Ludo Feng no quería repetir lo que sucedió esa noche por segunda vez. Si sucediera de nuevo, él esperaba poder llegar a tiempo. Dormir hasta el amanecer. La lluvia de anoche hizo que el aire fuera más fresco el lunes. En la colina detrás del campus por la mañana, un hombre vestido de azul claro agitaba el puño. La acción es hermosa. Ludo Feng se hizo a un lado y admiró esta escena. Durante los últimos días, Qian Jilan estuvo practicando este conjunto de Xingyi Kuan casi todos los días. Aunque Ludo Feng no lo recordaba intencionalmente, estaba muy familiarizado con él. Después del viaje a Zuai, la comprensión de Ludo Feng sobre los guerreros aumentó mucho. El movimiento que usa Qian Jilan se parece al puño de leopardo en Xingyi Kuan, murmuró Ludo Feng en secreto, pero según la opinión de Ludo Feng, este movimiento parece tener casi 100 movimientos. El boxeo en forma de leopardo, si te deshaces de la escoria y consigue la esencia, si puedes dominarla solo tendrás 3 movimientos como máximo. Ludo Feng estaba acostumbrado a utilizar los movimientos más simples para aplastar a sus enemigos. Ludo Feng, ¿quieres probar mi puño? Qian Jilan se detuvo y agitó su puño rosado hacia Ludo Feng de manera demostrativa. Esta arrogante heroína simplemente merece una paliza. Ludo Feng resopló en secreto y la ignoró. Dicho esto, tengo mucha curiosidad, Ludo Feng, ¿qué tan poderoso es tu puño? Dijo Gan Jilan con interés, obviamente es extraordinario poder matar fácilmente a esos mercenarios de Eskinet. Ludo Feng, ¿estás interesado en convertirte en un guerrero? Aunque eres un poco mayor, tienes un poco de poder innato, así que puedo aceptarte como un discípulo registrado. Qian Jilan parpadeó hacia Ludo Feng. ¿Quiero que seas mi maestro? La boca de Ludo Feng se abrió de par en par. ¿Crees que no estoy lo suficientemente calificado? Resopló Qian Jilan, no sé cuántas personas quieren unirse a mi secta. Para ti, esta es una gran oportunidad. Ludo Feng frunció los labios, pensando que no sabía que eras de la secta Shun Yi. La secta Shun Yi, entre las 9 sectas, se encuentra solo en los tramos medio e inferior y, en pocas palabras, no es mejor que la secta de la medicina antigua. Incluso rechacé al jefe de la antigua secta médica, pero todavía me preocupo por un discípulo registrado de la secta Shun Yi. Esta heroína arrogante desprecia demasiado a los demás. Una cosa más, dijo Qian Jilan con una sonrisa, si te conviertes en mi discípulo registrado, podré protegerte abiertamente. El hermano mayor Ping no te causará más problemas. Probablemente este sea el verdadero propósito de Qian Jilan. Ludo Feng no pudo evitar sentirse conmovido. Lo había visto bien. Esta chica arrogante realmente tenía un corazón caballeroso. Para evitar que su hermano mayor la molestara, trabajó muy duro e incluso inventó excusas poco convincentes para aceptarla como discípula registrada. Sin embargo, Ludo Feng aún se negó. Esto dejó a Qian Jilan un poco indefenso. Mel, realmente lo eres. No tenía sentido para Ludo Feng, por lo que Qian Jilan solo pudo patear con odio, ignorarte. La figura de Qian Jilan era como el viento, bajando la colina. Después de un momento, de repente hizo una pausa, se dio la vuelta y dijo enojado. Cuando vayas a la escuela estos dos días, recuerda tomar la puerta trasera. ¿Pasar por la puerta trasera? Ludo Feng quedó atónito e inmediatamente entendió lo que quería decir Qian Jilan. Parece que el hermano Beng si está realmente decidido a causarse problemas a sí mismo. Lo sé, respondió Ludo Feng. Qian Jilan tarareó, se dio la vuelta y se fue rápidamente. El sol de la mañana llegó tarde y, en la puerta trasera de la escuela secundaria Zijin, un automóvil se detuvo lentamente a unos 50 metros de distancia. Dentro del automóvil, Ping Zinen miraba fríamente hacia adelante. Ha descubierto la identidad de Ludo Feng. Un simple estudiante común y corriente se atreve a ir en mi contra, los ojos de Ping Zinen brillaron con frialdad y, al mismo tiempo, las comisuras de su boca se curvaron con frialdad. Hermana menor, te conozco muy bien. Si no lo hubiera adivinado, me habrías informado con anticipación. Ese niño, dile que me evite. Desafortunadamente, no pensarás que estoy justo en la puerta trasera, esperando a que aparezca. Los ojos de Ping Zinen estaban llenos de expectación. Sentada en el auto, no pude evitar apretar los puños. Yo dije. Le hará probar un puño de 500 kilogramos. Hablando de eso, por supuesto que debemos hacerlo. Capítulo 153 Apuestas. La entrada trasera de la escuela secundaria Zijin está en una calle tranquila. Por lo general, no entra y sale mucha gente. De vez en cuando, los estudiantes entran por aquí, lo que atraerá la atención de Ping Zinen. Sin embargo, pasaron 10 minutos y pasó media hora. Cada vez hay menos estudiantes en la puerta trasera, pero Lufeng no se ve por ningún lado. ¿Ese niño tiene demasiado miedo para venir a la escuela? Ping Zinen se sentó en el auto. Cuanto más pensaba en ello, más probable era que su hermana menor se lo hubiera dicho con anticipación. Cobarde. Los ojos de Ping Zinen se volvieron fríos. Como todo el mundo sabe, en la entrada principal de la escuela secundaria Zijin, en este momento, una figura camina tranquilamente en dirección a la entrada de la escuela, y todavía da tres pasos y se da vuelta. Eso es extraño. ¿Dónde está el hermano Penzi? Cuando estaba a punto de llegar a la puerta, descubrió que no había ningún movimiento. Lufeng estaba un poco decepcionado. Parece que las palabras de la mujer no se deben creer. Lufeng realmente quería prueba eso. Un puño de 500 libras. Es una pena que el hermano Penzi no le haya dado esta oportunidad. Lufeng sacudió la cabeza y suspiró. Justo cuando estaba a punto de entrar a la escuela, un automóvil se detuvo lentamente. La puerta del coche se abrió, un guardaespaldas musculoso salió del coche y abrió la puerta de un lado. Zenway salió, sus ojos tranquilos eran como una orquídea esperando florecer. Era tan hermosa que la gente esperaba con ansias su apariencia floreciente. Tenía el ceño fruncido, obviamente infeliz. Zenway miró a Lufeng y vio a Lufeng frente a ella. No pudo evitar fruncir ligeramente sus labios rojos. Su corazón estaba lleno de olas, como el viento de otoño que soplaba. Con un poco de desolación en sus ojos. Ella caminó hacia adelante, su rostro esforzándose, calmándose, tranquilidad y se rió entre dientes, Lufeng. Lufeng ya había notado la llegada de Zenway e inmediatamente sonrió y asintió con la cabeza en respuesta. Buenos días, compañero de clase Zenway. Al mismo tiempo, Lufeng miró a los cuatro guardaespaldas detrás de Zenway y rápidamente desvió la mirada. Los dos entraron al campus uno al lado del otro. Disfrutando del ambiente tranquilo del campus temprano en la mañana. Zenway estaba preocupada y su rostro parecía estar lleno de tristeza. Se acababa de acostumbrar a ser protegida por Lufeng, pero anoche, su madre Kyushueji vilo a decirle que a partir de hoy ya no necesitaría la protección de Lufeng. Zenway se sintió un poco incómodo por un momento. Porque mi madre también me recordó implícitamente, manténgase alejado de Lufeng. ¿Puedes hacerlo por ti mismo? En la adolescencia siempre existe la sensación de establecer un nombre, que es como un volcán esperando a entrar en erupción, nadie puede reprimirlo. Este sentimiento de latido del corazón es el más puro en la vida de una persona. Antes de que se dieran cuenta, los dos habían llegado al primer piso del edificio de enseñanza. No es necesario que me sigan, Zenway se dio la vuelta, les dijo a los cuatro guardaespaldas a la ligera y luego siguió a Lufeng escaleras arriba. Lufeng, lo siento, Zenway de repente le habló a Lufeng. Lufeng se sorprendió y luego se rió entre dientes. Zenway, ¿es porque el jefe Zen me despidió? ¿Es por mi culpa? No es nada. El jefe Zen y yo acordamos protegerte durante un mes. Me informó de antemano que él terminaría el trabajo, pero no me dio menos dinero, pero lo lamenté. Zenway frunció sus finos labios vermellones, sin saber hablar. Zenway, por lo general, es una chica cuidadosa, pero por alguna razón, cuando viene al lado de Lufeng, su estado de ánimo se vuelve caótico inconscientemente. A veces, no sabe qué decir en absoluto. La mirada de Lufeng puede causarle pánico inexplicablemente confuso. Los dos entraron al salón de clases uno tras otro y el timbre sonó según lo programado. Los estudiantes de secundaria siempre están ocupados. Aunque esto es solo octubre en el otoño dorado, y el examen de ingreso a la universidad será en junio del año siguiente, se ha abierto una columna salvada en la esquina superior izquierda del pizarrón del aula, y se han pronunciado algunas grandes palabras conmovedoras. Se ha escrito, MN días hasta el examen de ingreso a la universidad. Este número disminuye día a día y la mayoría de los estudiantes sienten una sensación de opresión en sus corazones. Por supuesto, hay dos excepciones. Maestros académicos especiales y cabrones académicos desesperados. La mayoría de los estudiantes reaccionaron con la actitud más seria ante la llegada de alta gran prueba, que en cierta medida determina el destino de sus vidas. Qian Jilan estaba bajando la cabeza para hacer las preguntas. En ese momento, obviamente había una pregunta que la dejó perpleja. Frunció levemente el ceño y el bolígrafo en su mano se giró como un elfo. Lufeng se sentó a su lado, como si hubiera aceptado el destino de que Qian Jilan fuera obligado a ser su compañero de escritorio. «Lufeng, por favor resuelve este problema por mí», dijo Qian Jilan. «Lufeng lo miró y respondió con calma, «No». «Eh, hipócrita. ¿Por qué no puedo saberlo antes de pensar en ello? Obviamente tengo miedo de aprobarte en el próximo examen». Qian Jilan frunció los labios. Lufeng sonrió con confianza, «Puedes estar tranquilo y ocupar el segundo lugar». «¡Qué tipo tan arrogante!». Qian Jilan arqueó las cejas ligeramente y resopló poco convencida. «Este mes ya está a la mitad. Si tienes la capacidad, podemos compararnos durante la prueba mensual a fin de mes». «La distinción se hizo hace mucho tiempo», respondió Lufeng con calma. Qian Jilan se atragantó de ira. «Mirando a Lufeng. Es demasiado arrogante actuar como si fuera el mejor del mundo. ¿Por qué eres el rey de llama? Puedes dominar el ranking Yuan Yuan durante mucho tiempo y ser imbatible. En esta prueba mensual, te dejaré ver mi fuerza», prometió Qian Jilan. «¿Te atreves a hacer una apuesta conmigo?» «¿Apostar?». Lufeng estaba muy interesado, «¿Cómo apostar?». «Si pierdes, serás mi discípulo registrado».» Qian Jilan puso los ojos en blanco y mencionó este tema nuevamente. «Entonces, ¿qué pasa si pierdes?». Lufeng estaba un poco avergonzado, «¿No aceptó aprendices?». «¿Entonces, serás mi novia?». «Poh». Lufeng se rió entre dientes y dijo, «¿Estás bromeando?». «Yo tampoco quiero». Qian Jilan, Yuan Yuan, déjame decir lo que quiero decir sobre él. Las frustraciones que experimentó varias veces en su vida fueron causadas por Lufeng. Después de todo, ella también es la belleza escolar número uno de la escuela secundaria Zijin. ¿Él no quiere? Nunca había visto una persona tan hipócrita. Si ganas, Qian Jilan trató de mantener sus emociones tranquilas, y ve al cine contigo. Lufeng estaba encantado, ¿espectáculo de medianoche? «Maestro, quiero volver a transferirme a la clase 29». Qian Jilan parece tener tal impulso en su corazón. Si hablamos de la persona más orgullosa de la escuela secundaria Zijin recientemente, no es otra que la directora Chen Yulin. Un caballo oscuro emergió del cielo, derrotar a Qian Jilan y obtener el primer lugar en el grado ya lo emocionó. Luego, la chica genio Qian Jilan milagrosamente fue transferida a la clase 7. Era como tener dos maestros de primer nivel a su lado. Esta escena hizo que Chen Yulin se sintiera solo y buscando la derrota en la escuela secundaria Zijin. Todos los días, muchos ojos envidiosos y celosos se posan sobre mí. Chen Yulin entró al salón de clases con valentía, con una sonrisa en el rostro y la cabeza en alto. «Estudiantes, antes de ir a clase, hablemos sobre la excursión de otoño», dijo Chen Yulin con una sonrisa, «el segundo del próximo mes, sábado, es el día de la excursión de otoño. Actualmente, hay 26 estudiantes en nuestro la clase que se ha inscrito y todavía quiere inscribirse. Si desea participar, apúrate. La última hora de inscripción es este viernes». Por cierto, hay un lugar turístico muy popular recientemente, el Api Villaje Más Hermoso, que se encuentra en Hinlinbater Villaje en Dekin, que es conocido como el Pueblo Más Hermoso. La escuela inicialmente planeó que éste pudiera convertirse en el cuarto a la atracción turística de otoño. Por supuesto, son los estudiantes los que se inscribieron. Bajo la premisa de que hay una cierta cantidad. Después de que Chen Yulin dijera brevemente algunas palabras, comenzó la clase. Capítulo 154 El final del camino. Un excelente estudiante tiene el privilegio de ser un excelente estudiante. No, incluso si viera a Ludofen y Qian Yilan susurrando durante la clase, Chen Yulin haría la vista gorda y fingiría no verlo. De lo que estaban hablando Ludofen y Qian Yilan era de la aldea acuática de King Hinlin mencionada por Chen Yulin hace un momento. Recientemente, se ha hablado de la aldea más hermosa y feliz. Siempre se ha dicho que Hinlinbater Town es un pueblo de longevidad. Tiene buenas montañas, buena agua y buena gente. De hecho, es un lugar que vale la pena visitar. ¿Quién Yilan parpadeó, Mel, estás interesado? No Ludofen sacudió la cabeza. Quizás te interese si escuchas lo que tengo que decir. Qian Yilan sonrió. ¿Sabes por qué Hinlinbater Village es tan popular recientemente? Es porque hubo un rumor que se extendió desde Hinlinbater Village no hace mucho. Alguien en Hinlinbater Village vi una escena extraña al lado de cierta piscina en la ciudad de Agua. Se decía que debajo de la piscina había un dragón con perlas, lo cual era deslumbrante. Durante un tiempo, los rumores se difundieron por todas partes. Algunas personas decían que la gente en la aldea de Changzhou vive tanto gracias a la protección del dios dragón. Otros decían que había un dragón celestial patrullando el mundo recientemente, y que los favorecidos serían ricos. Y poderoso a lo largo de sus vidas. Algunas personas dicen que lo auspicioso desciende del cielo, y si encuentras ese estanque de agua, puedes sentirte feliz. ¿Exagerado? Respondió Ludofen con calma. La idea de un dragón sosteniendo una perla es simplemente ridícula. Pero no hay humo sin fuego. Tenemos una persona especial para investigar este asunto. ¿Cuál crees que es el resultado? ¿Cuál crees que es el resultado? Kian Jilan lo intentó y vio que Ludofen no mostraba la expresión de deseo deseada. No puedo evitar sentirme un poco decepcionado. De hecho, es un hombre. ¿Ned, eh? Kian Jilan luego dijo. Es cierto que un dragón sostiene una perla. ¿En serio? Ludofen se sorprendió y miró a Kian Jilan con ojos dudosos. Después de la investigación, nuestros socios descubrieron que había una piscina en lo profundo de Hilling Butter Town. En el fondo de la piscina, había una cuenta luminosa. Casualmente, los picos circundantes se reflejaron y, en un momento determinado, al mirar él en la piscina de agua desde la distancia, parece como si un dragón negro estuviera atrincherado, sosteniendo una perla en su boca. Este es el origen del dragón que sostiene una perla. ¿Qué tipo de cuenta es esa? Preguntó inmediatamente Ludofen. Esta es la clave. También queremos saber, Kian Jilan extendió las manos, pero cuando nuestra gente intentó ir a la piscina para rescatar la cuenta, la cuenta desapareció misteriosamente. El rumor de un dragón que escupe perlas se extiende cada vez más y se vuelve cada vez más misterioso, lo que ha provocado la reciente popularidad en Hilling Butter Village. Kian Jilan parpadeó, Ludofen, salgamos a caminar, tal vez podamos encontrar esa cuenta luminosa, debe ser un tesoro raro. No estoy interesado en... Ludofen se tumbó en la mesa y dormió. La boca de Kian Jilan se torció. He dicho mucho, pero todas mis palabras han sido en vano. ¿Quién Jilan realmente quiere ir a Hilling Butter Town? Sonó el timbre y Chen Euling terminó la clase a tiempo. El aula explotó de repente. La mayoría de los estudiantes hablaban sobre Hilling Butter Town y los rumores sobre el dragón escupiendo perlas, muchos de ellos expresaron su anhelo y expectativa y expresaron su intención de inscribirse para ir a Hilling Butter Town. Fuera de la escuela, en la puerta trasera. Ping Zinen finalmente recobró el sentido. Ese tipo entró por la entrada principal, Ping Zinen también tenía espías en la escuela y ya había recibido la noticia de que Ludofen estaba en el salón de clases. Pendejo, se atrevió a tomar la puerta principal. Ping Zinen no pudo evitar golpear el volante con fuerza y dijo enojado. La hermana menor definitivamente le dejará usar la puerta trasera, pero aún así toma la puerta principal. Sí, debió haber adivinado que yo estaría allí. Estaba bloqueado por detrás, así que se arriesgó y tomó la entrada principal. Ping Zinen estaba furioso, qué tipo más despreciable e intrigante. Los hechos han demostrado que no hay razón para odiar a alguien. Si Ludofen supiera lo que Ping Zinen estaba deduciendo en este momento, probablemente vomitaría tres litros de sangre. Tú eres la perra intrigante. Fuera de la escuela, de vez en cuando se escucha el sonido de la lectura. El coche de Ping Zinen se detuvo lentamente debajo de un árbol no lejos de la entrada principal. Hoy se arriesgó. Incluso si pierde mediodía, debe darle una dura lección a ese tipo, Ludofen. ¿No quieres pasar por la puerta principal? Deja que más gente vea cómo te golpean. Ping Zinen comenzó a cerrar los ojos y descansar la mente, todavía era muy temprano antes de que terminara la salida de clase al mediodía. Ese día, la puerta de la escuela estaba destinada a estar inquieta. No muy lejos del auto de Ping Zinen, había un mendigo harapiento. Su cabello estaba despeinado y le cubría la cara. El mendigo deambuló por la entrada de la escuela secundaria Zinen y luego se alejó lentamente. No llamó la atención de nadie. Cuando llegaron a la boca de una alcantarilla, un mendigo con ropas andrajosas y un cuerpo maloliente saltó de repente. En la oscura alcantarilla, el mendigo se levantó el cabello desordenado, dejando al descubierto un rostro feroz y retorcido con los ojos hundidos, proyectando la luz del odio. Llamas furiosas se elevan hacia el cielo. Zena y Tian, destruiste todo por mí y quiero morir contigo. La voz estridente resonó en las alcantarillas. Esta persona fue el pez más grande que escapó durante la operación de cierre de la red de Zena y Tian. Kelaosan. En ese momento, Kulaosan parecía estar volviéndose loco, sacudiendo la cabeza constantemente, con una sonrisa feroz en su rostro de vez en cuando había una bomba de tiempo frente a él. Kulaosan compró esto a un alto precio cuando los mercenarios de Eskinet ingresaron al país. La última esperanza. Era la última daga afilada en la mano de Kulaosan. Esta vez, quería penetrar el corazón de Zena y Tian. Zena y Tian, solo espera, solo espera. Kulaosan se rió ferozmente, ahora mismo, podrás ver el espectáculo más emocionante de tu vida. Ja ja ja, ja ja ja. Al final del camino, Kulaosan tomó una decisión aún más loca. Perecer juntos. La oscura alcantarilla estaba llena de espíritus malignos. El cielo siempre era azul en ese momento y los días siempre pasaban demasiado lento. Siempre decías que la graduación estaba muy lejos y que estabas listo para ir a algún lugar en un abrir y cerrar de ojos. La radio del campus comenzó a reproducir la canción My Desk Materu que parecía evocar siempre recuerdos. Ya es hora de que terminen las clases al mediodía. Qian Jilan se fue justo después de clase. Se fue con tanta prisa que Ludofen la despreciaba. No era una chica genio, obviamente era una entusiasta de la comida. Ludofen se sentó leyendo un libro y escuchando las canciones en la radio, lo cual era bastante cómodo y tranquilo. No sé cuánto tiempo ha pasado, Ludofen levantó los ojos y vio que el salón de clases estaba vacío. Después de estirarse, Ludofen se puso de pie. En la puerta del salón de clases apareció una figura. Es tan impresionante como un arco iris que cae del cielo con el viento otonal. Su delicado rostro, ligeramente decorado con maquillaje rosa, da a la gente una sensación de sorpresa. Hermosas pupilas, esos hermosos ojos que parecen contener un remolino hacen que la gente tenga la necesidad de caer en él con solo mirarlo. Tiene una figura alta y viste ropa fresca. La falda corta negra combina sensualidad y belleza, creando esta figura diabólica. Esas largas piernas blancas y rosadas son tan cautivadoras que incluso hacen que la gente se sienta dispuesta a morir. Si ella puede perizcarlas, son tan tentadoras que hacen sangrar a la gente. No es de extrañar que los antiguos dijeran que si mueres bajo las peonías, serás romántico como un fantasma. Ludofen suspiró suavemente y pensó para sí mismo. Realmente no está nada mal. Capítulo 155 Compañeros de escritorio Capítulo 155 ¿No quieres tocarme? Mientras Ludofen miraba a esta mujer sexy, ella también lo miraba a él. Sin embargo, Ludofen estaba un poco confundido. ¿Por qué esta mujer lo miraba con tanta ira? Obviamente fue la primera vez que nos vimos. Antes de que Ludofen pudiera salir, la mujer sexy ya había entrado al salón de clases. Ludofen, de hecho estás aquí. Después de que las palabras cayeron, Ludofen no pudo evitar quedarse paralizado, mirando a esta mujer sexy con duda. Instintivamente se detuvo en su lugar alto y encantador, y luego no pudo evitar echar otro vistazo a las largas piernas que seducían el alma. Y luego levantó la cabeza. ¿Nos conocemos? Los ojos de Songdeying se volvieron aún más enojados. Después de esperar tantos días, este tipo no obtuvo respuesta. Ahora que ha venido aquí en persona, ¿todavía no lo reconoce? ¡Qué exasperante! El pecho de Songdeying subía y bajaba, cegando a alguien. Conteniendo su ira, dijo palabra por palabra. Soy Songdeying. ¿Songdeying? Murmuró Ludofen, suena familiar. Ludofen. Songdeying casi no pudo evitar gritarle, pero cuando pensó en el propósito de hoy, Songdeying solo pudo soportarlo, calmarse por un momento y calmar sus emociones. Para sorpresa de Ludofen, una sonrisa encantadora apareció en su rostro. Se acercó y extendió su mano, compañero Ludofen, soy Songdeying de la clase 19. Ludofen extendió su mano y la estrechó, y una sensación suave y sin huesos llegó a su corazón. Realmente quería que lo tocaran más para ver dónde estaban los huesos, pero la razón venció su impulso. En caso de que fuera expulsado de la escuela por abusando sexualmente de una compañera de clase. No tengo la vergüenza de volver a llamar así tu mingzi. De hecho, Ludofen adivinó la identidad de Songdeying en el momento en que se acercó. Los tiempos están cambiando y la ropa de mujer tiene cada vez menos tela, me pregunto si existe la posibilidad de volver a la era primitiva. Incluso entre los estudiantes de secundaria, hay muchos que se visten muy sexy, lo que proporciona algunos beneficios visuales a muchos estudiantes varones cuando están cansados de estudiar. Se puede decir que tienen buenas intenciones. Y en la escuela secundaria Zijin, la mujer que usa este atuendo pero que también es increíblemente hermosa es sin duda la sexy belleza de la escuela Songdeying. Ludofen incluso recordó la carta de amor que Songdeying le escribió. En lo alto del sauce, a la luz de la luna, la gente se reúne al anochecer. Simplemente puse un avión por mi cuenta maravillosamente. Hola, compañero de clase Songdeying la sintió con calma. Songdeying frunció el ceño, tú, ¿realmente no tienes ninguna impresión de mí? Ludofen negó con la cabeza. Te escribí una carta de amor, dijo Songdeying directamente. Ludofen se sintió un poco estresado, esta chica fue realmente directa. Ludofen también estaba un poco avergonzado de fingir. Uh, sí, sí. Uh. Songdeying obviamente todavía estaba preocupada por el incidente de ser liberada del avión. Miró a Ludofen por un momento, pero de repente sonrió de nuevo. Ludofen, no esperaba que fueras más guapo en persona que en la foto. Me tratas como a mi novio. Soplo. Los ojos de Ludofen casi se salieron de sus órbitas. Esto es demasiado repentino. Esta fue la primera vez que Ludofen conoció a una mujer que estaba tan ansiosa por ser su novia. Podría ser que su actitud dominante estuviera alardeando. Ludofen quería sacar el espejo del cajón y echarle un vistazo. Para ser justos, Songdeying no es inferior a Qian Jilan en términos de belleza. Sin embargo, Qian Jilan toma una ruta pura, dulce y gentil en el campus, matando a todos y capturando a miles de fanáticos. Aunque la sensualidad de Songdeying también es llamativa, algunas personas siempre piensan que es simplemente aguado y que está bien fantasear con ello. En términos de estatus, ella es naturalmente inferior a la diosa pura Qian Jilan. Además, Qian Jilan también es una alumna destacada. Combinar una alumna destacada y una diosa es un milagro que no se ha visto en un siglo. Por lo tanto, Songdeying solo pudo conformarse con el segundo lugar. Compañero Song, no hagas esa broma, dijo Ludofen con seriedad, el amor de cachorros resultará en la expulsión. Los hermosos ojos de Songdeying estaban fijos en Ludofen, y después de un rato, no pudo evitar estallar en carcajadas. Era como un encantador mandala púrpura floreciendo en el infierno. Era tan hermoso que la gente no se atrevía a mirarlo. La ola de ondas en su pecho era digno de mención. No es de extrañar que Qian Jilan quiera llamarte nerd. En mi opinión, no solo eres un nerd, sino también un pequeño tonto que no entiende el estilo Songdeying. Sonrió encantadoramente y bromeó con Ludofen, todos quieren te llamo nerd. Tengo novia, ¿puede ser esto una broma? Hoy, esta es la tentación de Chihuahua. Ludofen rugió en secreto y trató de mantener la calma. Cuando algo sale mal, debe haber un monstruo. Aunque la sexy belleza de la escuela frente a mí probablemente esté codiciando su propia belleza, no es tan casual. No nos conocemos Ludofen rechazó a Songdeying con dificultad. La bota de Songdeying adquirió forma de O. Después de un rato, sus ojos se llenaron de incredulidad. ¿No quieres ser mi novio? Incorrecto. Songdeying nunca imaginó que alguien la rechazaría. ¿Podría ser este tipo una mujer disfrazada de hombre? Songdeying miró hacia abajo inconscientemente. En este momento, Ludofen inmediatamente se aterrorizó y tembló. Efectivamente, ella está codiciando su propia belleza. ¿Será que ella no estuvo de acuerdo y quiso obligarla? ¿Qué quieres? Preguntó Ludofen con cautela. Qué pequeño tonto Songdeying no pudo evitar reírse con los brazos en los brazos, sin importarle su imagen en absoluto, y mucho menos su propia relación romántica, que fue una pérdida de dinero para el chico frente a ella. Ante la provocación de tal escena, el señor Liang ni siquiera podía apartar la mirada. Lo sé, debes pensar que te mentí. Después de que Songdeying dejó de reír, sus ojos se posaron en Ludofen nuevamente, hablo en serio. Siempre que aceptes una condición, declararé al público que eres mío. Amigo. Luego morí en la calle al día siguiente, añadió Ludofen enojado. Una pequeña hada como Songdeying, cuyos gestos son tan conmovedores que el equipo de pretendientes detrás de ella es tan poderoso como puedas imaginar. Songdeying se sorprendió y luego sus ojos formaron una hermosa línea. Si te conviertes en mi novio, puedo protegerte. Guión guión. En realidad, mis condiciones son muy simples, Songdeying parecía querer quitarle el alma a Ludofen con cada ceño y sonrisa, solo quiero que vengas a la clase 19 y seas mi compañero de escritorio. Ludofen miró a Songdeying con una expresión apagada. Ludofen ha visto luchar por su padre, luchar por su padrino, luchar por el oro, luchar por el dinero, luchar por su cuerpo, luchar por todo. Pero nunca había oído hablar de eso, pelear con mi compañero de escritorio. La primera belleza de la escuela, Qian Yilan, se convirtió en su compañera de cuarto, y ahora la sexy belleza de la escuela regresó. ¿Quieres apuntar a tu compañero de clase Qian Yilan, verdad? Ludofen miró a Songdeying y pareció entender algo. Independientemente de cualquier lista de clasificación, es imposible divertirse entre el primer y el segundo lugar. Sí, solo quiero derrotarla, admitió Songdeying con franqueza y claridad. Al mismo tiempo, sus hermosos ojos apuntaron a Ludofen, ¿qué tal si, mientras vengas a la clase 19, seré tu novia? Songdeying hizo una pausa por un momento, se puso de pie y se movió frente a ella. Mis pechos son tan grandes, ¿no quieres tocarlos? Ludofen estaba a punto de colapsar. Tragar. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 156. El hermano Penxi está a punto de volverse loco. Las palabras de Songdeying fueron demasiado directas. Y realmente no hay respuesta. Sus pechos son tan grandes, ¿quién no querría tocarlos? Por supuesto, Ludofen no lo negó. Sin embargo, después de tragar, Ludofen aún reprimió el impulso en su corazón, la razón derrotó su deseo y apretó los dientes con fuerza, quiero, pero no puedo tocarlo casualmente. Soy tu novia, así que puedes tocarla como quieras. Songdeying parpadeó y continuó burlándose de Ludofen, dio un paso adelante y le susurró al oído a Ludofen, no solo puedes tocar a Ho. Mientras decía eso, Songdeying sopló suavemente en el oído de Ludofen. Patada. Patada. Ludofen admitió que iba a ser derrotado por Songdeying. Esta chica es demasiado atrevida, en realidad es una pequeña hada molesta. La clave es que todo el cuerpo es encantador y cautivador. Además, solo necesitas asentir levemente para conseguir todo esto. Buena falsificación. Ludofen regresó con una sacudida emocionada. Ya no creía en las palabras de Songdeying. Sacudió la cabeza tan rápido como una ola, juntó las manos y no sabía dónde adorar. De todos modos, en cualquier dirección, dijo. En voz baja, yo, Ludofen, soy muy leal a la clase 7 y nunca abandonaré la clase 7 debido a la tentación de la belleza, así que, Student Song, no te lo puedo prometer. Songdeying sintió la respuesta de Ludofen. Más falso. ¿No puedes prometerte por el bien de la clase 7? ¿Qué clase de razón es esa? Los senos de Songdeying no pudieron evitar temblar rápidamente, lo cual fue vertiginoso. Después de un tiempo, sus ojos miraron débilmente a Ludofen. ¿Real? Maldita sea, empezando a jugar la carta de la lástima. Ludofen dijo en secreto y se negó con calma. De repente, Songdeying volvió a reír. Este pequeño demonio esquivó. Pequeño tonto, qué tonto Songdeying se paró frente a Ludofen, sosteniendo suavemente su barbilla, articuló Fanglan, de repente me di cuenta de que realmente me gustas. Pequeño tonto, sé que me rechazaste por culpa de Tian Yilan, pero ¿alguna vez has pensado en Tian Yilan? Yilan, tiene el pecho plano. Ludofen no pudo evitar toser. Este pequeño duende molesto. La primera mitad de la frase es bastante seria, pero ¿cuál es la última parte? ¿Por qué calumnias a tu compañera Qian Yilan por no tener senos? Ludofen estaba muy enojado. Después de observarla durante tantos días, Qian Yilan claramente tenía senos, pero ella simplemente no los mostraba. Por supuesto, Ludofen miró a Songdeying y permaneció en silencio. Entre las compañeras de clase de la escuela secundaria Fijin, Songdeying es probablemente la única que puede despreciar a Qian Yilan y decir que no tiene senos. Ejem, compañero de clase Song, ¿aún no has comido? Voy a salir a comer primero, dijo Ludofen algo perdido antes de huir. La leve risa de Songdeying llegó desde atrás. También se oye un grito que parece ser una declaración de guerra, uno, pequeño tonto, decidí perseguirte. Persiguiendo a tu hermana. Ludofen caminó cada vez más rápido y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Songdeying sonrió alegremente, después de un momento dejó de reír y susurró para sí misma. Es realmente interesante. La entrada trasera de la escuela secundaria Fijin. Mientras Ludofen caminaba, pensó en la sonrisa de Songdeying, sus pechos imponentes y sus piernas que eran tan encantadoras que no pagarían por sus vidas, lo que conmovió su corazón. En realidad, debería haber obedecido. Ludofen suspiró para sí mismo y miró a su alrededor. No había señales del hermano Zi. Efectivamente, no puedes creer lo que dice una mujer. En este momento, no se puede confiar en su compañero de clase Song, y tampoco se puede confiar en su compañero de clase Qian Jilan, murmuró Ludofen. No podía ver al hermano Bengzi cuando entró por la puerta principal esta mañana. Ludofen decidió ir a la puerta trasera después de la escuela, pero aún así no tocó al hermano Zi. Parece que su compañero de clase Qian Jilan piensa demasiado, resopló a Ludofen y fue a buscar un restaurante para cenar. No sabía que el hermano Bengzi estaba en la puerta principal, mirando a través del agua otoñal. Ludofen. Pintinen apretó los dientes y sus ojos ardían de ira. Recibió nuevamente la noticia de que se vio a Ludofen saliendo por la puerta trasera. Pintinen estaba casi furioso. ¿Este niño está jugando al escondite conmigo? Si puedes, lucha de manera recta. La escuela secundaria Zijin ocupa un área muy amplia y hay dos calles completamente opuestas entre las puertas delantera y trasera. Pintinen arrancó el auto con fuego en los ojos y corrió hacia la puerta trasera de la escuela secundaria Zijin. Sin embargo, falló el objetivo nuevamente. Pintinen casi buscó en las calles detrás de la escuela pero no pudo encontrar a Ludofen. Maldito chico, es muy bueno a escondiéndose. Pintinen apretó los dientes con odio y sus ojos brillaron de ira. No. Pintinen de repente pensó en algo, y sus pupilas de repente se abrieron de par en par, debe haber reconocido mi auto. La hermana menor se lo dijo, así que cuando vio mi auto, debió haberlo evitado temprano. Fue realmente descarado y Pintinen simplemente estacionó el auto en el estacionamiento de un hotel cercano y regresó solo. Entrada frontal, entrada trasera. Dos decisiones difíciles se arremolinaban en la mente de Pintinen. Pintinen no quería que nadie le mencionara la humillación de Ludofen nuevamente, por lo que no pidió a los miembros de su equipo en el pabellón Xuanyuan que vinieran a ayudar, solo quería darle a Ludofen una dura lección y luego agitó las mangas no tomarán lejos una nube. Pero ahora el dilema de elección confunde mucho a Pintinen. Ir a la puerta principal en clase, ir a la parte de atrás después de clase y usar la puerta principal nuevamente por la tarde. Adivinó Pintinen, sin embargo, si pienso de esta manera, él pensará lo mismo, así que lo hará. Todo lo contrario. Por la tarde, irá a la puerta principal después de clase. Espera más tarde, no creeré que no aparecerá. Pintinen tomó una decisión. Después de pasear por la puerta trasera de la escuela secundaria Zijin, encontré una cafetería a unos 70-80 metros de distancia, Pintinen se acercó, se sentó junto a la ventana, pidió una taza de café y esperó en silencio. El tiempo pasa minuto a minuto. Pintinen siguió siendo bastante paciente. Hay un toque de frialdad en lo profundo de los ojos tranquilos. A las dos de la tarde, los estudiantes llegaron a la escuela uno tras otro. Pintinen se animó y miró a todos los estudiantes que pasaban. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Ludofen todavía no aparecía por ningún lado. ¿Volviste a cruzar la puerta principal? Pintinen frunció el ceño. Unos tres minutos después, sonó el teléfono. Ah. Un rugido furioso resonó en el café. Los ojos de Pintinen estaban llenos de dolor e ira. Furioso. Es casi una locura. Esta vez, el informante no solo dijo que Ludofen había entrado a la escuela desde la entrada principal, sino que también que antes de entrar a la escuela, Ludofen también movió un pequeño taburete en la sala de guardia y se sentó debajo del gran árbol afuera para disfrutar del sombra. Es simplemente una provocación para mí mismo. El rostro de Pintinen se torció violentamente y quiso correr a la escuela secundaria Fijin, sacar a Ludofen y golpearlo, pero no pudo. Su estatus es muy especial. Es miembro del pabellón Xuanyuan y no puede hacer lo que quiera en un lugar público como la escuela. Además, también descubrió que Qian Jilan estaba en la misma clase que Ludofen. Si irrumpe, Qian Jilan no le permitirá tocar a Ludofen y solo se avergonzará frente a todos. Solo puedo esperar afuera. Pintinen gritó enojado. No creo que no hayas usado la puerta trasera después de la escuela. Capítulo 157 Pelido. Los alumnos de la clase 7, grado 3, han estado muy felices estos días. En lugar del matón Chen Lia o Qian con que destruye la armonía de la clase, hay una belleza escolar número uno gentil y conmovedora. Entre las diez bellezas escolares más importantes de Bawinia, la clase 7 ocupa a tres de ellas, lo que es simplemente la envidia de los demás. Hay dos hermanas en la primera fila, sus capullos están listos para florecer y son tan hermosas. En la última fila, sus rostros impecables son puros y encantadores, y lucen hermosas con cada mínimo ceño. Cuando ríes, todos los huesos de tu cuerpo se sienten suaves y entumecidos. Para poder admirar la belleza del colegio sin que el profesor lo sepa durante la clase. Desde entonces, los estudiantes de la clase 7 tienen un objeto extra en sus manos. Artefacto. Imprescindible para la clase. Hay todo tipo de espejos disponibles. Mira mi espejo. Es un modelo nuevo. Mi ángulo omnidireccional de 360 grados sin puntos ciegos es práctico. Hubo una ráfaga de espejos en el aula. Incluidos los estudiantes de la última fila. Lugofen también tenía un espejo en la mano. El profesor de matemáticas Lian Bongo estaba enseñando en el podio, Dan Jilan no pudo calmarse y miró a Lugofen junto a él por el rabillo del ojo. Había una irritabilidad inexplicable en mi corazón. Este nerd ha estado mirándose en el espejo desde que empezaron las clases. Simplemente mírate en el espejo, toca tu cara de vez en cuando y di eres tan guapo. Incluso si tomas esta foto 100 veces, no te volverás más guapo, que Anjilan finalmente no pudo evitar ritar, queriendo golpearla. Después de romper el espejo, Dan Jilan todavía tenía que mantener su imagen gentil y pura en los corazones de los chicos de Bawinia. Así es. Lugofen finalmente guardó el espejo a regañadientes y se tocó la cara, es guapo hasta cierto punto. De hecho, es difícil alcanzar un nivel superior. ¿Quién Jilan? Sin embargo, Lugofen estaba aún más confundido. Ya que soy tan guapo como siempre, ¿por qué las cosas que me han pasado en los últimos dos días son más repentinas que las anteriores? Por supuesto, fue como un pastel cayendo del cielo, uno por uno, todos cayendo sobre la cabeza de Lugofen. Jilan Tian ya renunció a su puesto como jefe de la antigua secta médica, que se decía que valía miles de millones, y se obligó a ser el jefe de la antigua secta médica. La sexy belleza escolar Song Dayin llegó a su puerta automáticamente y quería ser su novia, y casi no se obligó a someterse. Todo parece ser una imagen reflejada, pero flota en la realidad. Lugofen alguna vez sospechó que se había vuelto más guapo, pero después de mirarse en el espejo durante la clase, la respuesta lo decepcionó un poco. ¿Podría ser que el aura de Señor Supremo en él se haya filtrado? Lugofen miró a Kian Jilan a su lado y pensó, ¿se avergonzaría si él la abrazara y la besara fuerte un par de veces? Lugofen se arrojó a regañadientes en sus brazos. Al final, Lugofen no soportó y no tomó medidas. La razón le dijo que Kian Jilan lo golpeó en el pecho. El hermano menor es más probable. En el aula, siempre hay personas que se distraen durante el tiempo de clase, incluido su compañero Zen Wei, que siempre habla en serio. Liu Mei, por su parte, le había estado prestando atención toda la tarde. Wei Wei, ¿por qué estás tan distraído hoy? Sonó el timbre y el profesor de matemáticas Lian Dongo acababa de salir del aula. Liu Mei no podía esperar para preguntar con urgencia. Zen Wei hizo una pausa por un momento, miró a Liu Mei y sonrió en voz baja. ¿Hay alguno? Por supuesto, sabes que en clase hace un momento, el profesor Lian te prestó atención más de una vez y hubo varias preguntas que te insinuaron. Respondiste, pero te quedaste quieta. Liu Mei dijo con voz seria. ¿Aún dijiste que no estabas distraído? Zen Wei permaneció en silencio. Se acabó, se acabó Liu Mei y parecía un experto, con una expresión exagerada. Esto es completamente una señal de amor de cachorro, Wei Wei, esta vez. Parece que está a punto de enamorarse completamente. De repente, un sonrojo apareció en las mejillas de Zen Wei y escupió suavemente. Todo eso es una tontería. Incluso una persona ciega puede ver cómo te ves así, suspirió Liu Mei. Sin embargo, alguien tan guapo y guapo como Liu Feng. A muchas chicas les gustan los chicos que son buenos tanto en habilidades civiles como militares. ¿Y tú? Preguntó de repente Zen Wei. Los ojos de Liu Mei brillaron con un toque de complejidad, y después de un rato, susurró. Que lo dije hace mucho tiempo, nunca había el derecho a gustar a los demás. ¿Por qué? Zen Wei no pudo evitar preguntar, pero no tenía ninguna esperanza de que Liu Mei le respondiera. Durante los tres años de la escuela secundaria, ella y Liu Mei fueron casi inseparables, pero Liu Mei nunca mencionó este tema. En resumen, espero que seas feliz, Liu Mei sonrió dulcemente, es raro que una chica tenga a alguien que le guste en su vida. Wei Wei, si realmente te gusta, como ese día lluvioso, dilo con valentía. De lo contrario, tendrás que vigilar que la persona que te gusta esté con otra persona. Tú mismo lo dijiste, Liu Feng y Qian Jilang son talentosos y hermosos y, en mi opinión, Qian Jilang también está algo interesado en Liu Feng. De lo contrario, ¿cómo podría tomar la iniciativa de cambiar de turno y convertirse en la compañera de escritorio de Liu Feng? Un, esta mujer es bastante intrigante. Zen Wei guardó silencio, mirando el bolígrafo que tenía en la mano y, por un momento, perdió la cabeza. Sonó el timbre de salida de clase. Oye, Mel, ven conmigo. Qian Jilang se levantó y se volvió para mirar a Liu Feng. Gracias, no es necesario. Liu Feng ni siquiera levantó la cabeza, estaba calculando problemas de matemáticas en un libro, aún es temprano, si estás ocupado, ve primero. Qian Jilang frunció el ceño y, después de un rato, volvió a sentarse. Los estudiantes en el aula se fueron de dos en dos y de tres en tres. Unos veinte minutos después de que terminó la clase, Zen Wei se levantó y miró a las dos personas que quedaban en la última fila. Una estaba leyendo un libro y la otra haciendo preguntas. Zen Wei no pudo evitar sentir un ligero dolor en su corazón. Quizás Mei Mei tenga razón. Sin embargo, Liu Mei ya no está por aquí y se fue tan pronto como terminó la clase. Zen Wei apartó los ojos y salió del aula. En el campus se escuchaban canciones relajantes y melodiosas, el locutor de radio de dulce voz leía las cartas de sus compañeros, algunos hablaban del buen tiempo, otros deseaban feliz cumpleaños a sus compañeros de cuarto y otros expresaban sus sentimientos de forma anónima. Parte de toda la cultura del campus de la escuela secundaria. Aunque pasa muy desapercibido, si lo miras detenidamente, siempre puede hacer que la gente lo recuerde. Zen Wei fue seguido por cuatro guardaespaldas y el automóvil estaba estacionado afuera de la escuela. Uno de los guardaespaldas aceleró el paso y salió para conducir primero. Los otros tres guardaespaldas siguieron a Zen Wei lenta y lentamente unos dos metros detrás. Los tres guardaespaldas parecían muy relajados. En su opinión, a la señorita Zen no le pasaría nada en un lugar así. Para ellos, es un trabajo con un salario generoso y un trabajo cómodo. Desafortunadamente, el agua tranquila del lago a menudo esconde remolinos. Ha pasado casi media hora desde que terminó la salida de clase. No hay muchos estudiantes en la puerta del campus. Zen Wei salió por la puerta de la escuela y caminó hacia el auto que se aproximaba. De repente, un automóvil estacionado al costado de la carretera se movió sin previo aviso. Como una serpiente venenosa escondida en la oscuridad, emerge de repente. Mostrando los colmillos más afilados y afilados. Peligro. El auto era como un meteoro, corriendo hacia Zen Wei. En el momento crítico. Detrás de Zen Wei, las expresiones de los tres guardaespaldas cambiaron drásticamente al mismo tiempo. Uno de ellos corrió hacia adelante y empujó a Zen Wei a un lado con fuerza. Auge. El guardaespaldas fue derribado directamente. Capítulo 158 por favor. Se produjo una escena repentina en la puerta del campus y nadie tuvo tiempo de reaccionar. Pen. El guardaespaldas que fue derribado cayó pesadamente al suelo, se retorció un par de veces y dejó de moverse. Georgia. El chirrido de las ruedas raspando el suelo, el auto aceleró y se estrelló contra el auto como una flecha de la cuerda. Los rostros de los dos guardaespaldas al frente de repente mostraron horror y sus expresiones cambiaron enormemente. Inconscientemente querían evitar. Pero la velocidad del auto era demasiado rápida. Vamos, están demasiado cerca. Aplastar. En un instante, la sangre salpicó, una escena extremadamente aterradora y sangrienta. Se escucharon gritos por todas partes, y una niña que salió de la escuela y vislumbró el auto atropellándolos a los dos, se asustó tanto que perdió el alma, sus ojos se oscurecieron y cayó al suelo. Las ruedas raspaban el suelo como locas. Corrió hacia Zen Wei. En el relámpago, el rostro de Zen Wei se puso completamente pálido y sus ojos mostraron una mirada de desesperación. Los frenos chirrían. Este auto loco y potencialmente mortal se detuvo al lado de Zen Wei. Una figura arapienta como un mendigo salió disparado por la puerta con una expresión feroz y aterradora. Él directamente levantó a Zen Wei y la metió dentro del auto. Dentro, me subí al auto. De nuevo y se fue, las cosas sucedieron demasiado rápido. Nadie tuvo tiempo de reaccionar, incluido el último guardaespaldas que conducía lentamente. La trágica situación de los otros tres guardaespaldas lo sorprendió y de repente se olvidó de correr a rescatarlos, ahora todo parecía ser en vano. El guardaespaldas regresó con un apretón de emoción, sus labios temblaron, sus manos temblaron cuando sacó su teléfono móvil y rápidamente presionó el número de Zen Haitian. Jefe Zen, la expresión del guardaespaldas mostraba que estaba en shock y su voz temblaba, señorita, algo sucedió. ¿Qué? En ese momento, Zen Haitian estaba en una reunión, al escuchar esto, de repente se puso de pie y asustó a muchas personas en la sala de reuniones. El rostro de Zen Haitian estaba extremadamente sombrío. Después de escuchar la explicación del guardaespaldas, Zen Haitian sintió como si un pesado martillo le hubiera golpeado la cabeza, se tambaleó y casi perdió el equilibrio. ¿De qué sigues hablando tonterías? ¿Por qué no me persigues rápido? Persígueme rápido. Zen Haitian casi agotó todas sus fuerzas y rugió violentamente, tenía los ojos tan abiertos que estuvieron a punto de estallar y sostuvo el teléfono con fuerza. Parecía como si hubiera sufrido el golpe más duro. Se dejó caer débilmente en la silla. No había necesidad de adivinar, estaba casi 100% seguro de que debía ser Kulao-san. Zen Haitian esperaba que Kulao-san no se rindiera, pero nunca esperó que la venganza de Kulao-san llegara tan rápida y tan loca. ¿Cómo pudo Kulao-san, que obviamente era una persona común y corriente, estallar con un poder tan aterrador? Los cuatro guardaespaldas que había organizado eran todos élites que podían luchar uno contra cinco. En opinión de Zen Haitian, Kulao-san no tendría ninguna posibilidad. Pero la realidad es exactamente la contraria. El asesino en la lista mundial de asesinos no puede matar a Zen Wei. Los miembros de los mercenarios de Skinhead no pueden matar a Zen Wei. Pero ahora, solo queda un Kulao-san, un tigre que ya le sacó los dientes a los ojos de Zen Haitian, pero que tiene la vida de Zen Wei en sus manos. ¿Es esta la voluntad de Dios? Ese pensamiento pasó por la mente de Zen Haitian y, medio segundo después, fue reemplazado por un profundo arrepentimiento. No es la voluntad de Dios. Solo yo tengo la culpa. Zen Wei pudo salvar el peligro una y otra vez porque Luofen estaba a su lado. Esta vez, sin Luofen, algo sucedió de inmediato. Fue él quien empujó la vida de su hija al borde del precipicio. Si algo le sucede a Wei Wei, nunca podré perdonarme por el resto de mi vida, murmuró Zen Haitian. En ese momento, el tono de llamada de su teléfono celular volvió a sonar de repente y era una serie de números desconocidos. Zen Haitian tenía una premonición desconocida en su corazón. Presionó rápidamente el botón de conexión. Oye, jefe Zen, ven y mantente a salvo. En un automóvil en la autopista Yang Chen, Kulao-san, que estaba vestido con harapos, tenía una sonrisa siniestra en su rostro. Detrás de él, el cuerpo de Zen Wei estaba atado con una cuerda. Su boca también estaba sellada con cinta adhesiva, impidiéndole moverse, sus ojos parecían haber olvidado el miedo y se había calmado en ese momento. Después de pasar por tantas cosas, el estado mental de Zen Wei era mucho más fuerte que antes. Kulao-san, bastardo. Todos en la sala de conferencias miraron a Zen Haitian rugiendo enojado, su rostro temblando, incapaz de reprimir la ira en sus ojos. Si te atreves a tocar un cabello de mi hija, definitivamente te arrancaré. En pedazos. Miles de cadáveres. El odio y la ira abrumadores. Sin embargo, Kulao-san, que conducía, parecía no haber escuchado nada y sonrió con maldad. Jefe Zen, parece que no es su turno de ser arrogante ahora. Su hija está en mis manos. Solo necesito darle un empuje suavemente. Habrá una fuente, tan hermosa. ¿Lo crees? La expresión de Zen Haitian cambió violentamente, después de mucho tiempo, reprimió la ira en su corazón y dijo con voz profunda. Kulao-san, ¿qué quieres? ¿Cuánto quieres, dime? Jaja. Kulao-san se rió locamente, su risa era extremadamente dura, como un cuervo ronco en la noche. Zen Haitian, ¿me estás rogando? Kulao-san sonrió sombríamente, dime, ruega que te dé una oportunidad, de lo contrario dejaré que tu preciosa hija tenga más sangre en su cuerpo de inmediato. Agujero. El cuerpo de Zen Haitian temblaba violentamente. Sus ojos estaban llenos de ira incontrolable. Sin embargo, lo que es más, tiene celos y miedo. Solo tiene una hija y nunca permitirá que le hagan daño. Él está dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerla. Sin embargo, cuando Zen Haitian inclinó la cabeza ante Kulao-san, esta sensación de asfixia hizo que Zen Haitian quisiera vomitar sangre en ese momento. Oh, ¿no quieres? La voz de Kulao-san se volvió indiferente. Tú, detente. Los ojos de Zen Haitian estaban horrorizados y gritó. Luego respiró hondo y trató con todas sus fuerzas de mantener sus emociones en calma. Cuando acaba de conectar el teléfono, su huemín y otros juntó a Zen Haitian, ya conscientes de ello, y llamé a la policía. Kulao-san, por favor, dijo Zen Haitian cada palabra, con los ojos llenos de ira, dame una oportunidad. La voz de Kulao-san respondió perezosamente. Es demasiado bajo para oírlo. Kulao-san. Rugió Zen Haitian, apretando los puños con fuerza, las venas de sus brazos estallaron, su pecho temblaba rápidamente, sus ojos como campanas de cobre, el odio y la ira en su corazón se extendieron como una gran ola, sin embargo, Kulao las palabras de San fueron como una mano invisible, suprimiendo todo lo que tenía. La vida de mi niña. Por favor, dame una oportunidad. La voz casi rugiente de Zen Haitian resonó en la sala de conferencias y su cuerpo tembló violentamente. En la sala de conferencias, todos guardaron silencio. Son la columna vertebral del grupo haitiano y conocen el incidente de venganza de Kulao-san. Cuando siguieron a Zen Haitian para conquistar el mundo, incluso sabían de la existencia de Kulao-san. El día de la llamada telefónica, la voz de Kulao-san era aún más estridente mientras reía. Espeluznante. Estaba completamente loco y hoy estaba decidido a morir junto con Zen Haitian. Está bien, te daré una oportunidad. Voy a ir a tu casa ahora, pero déjame recordarte, Zen Haitian, mientras vea a un policía frente a tu casa, mataré a tu preciosa hija. En Wankwan Road, vale la pena tener una mujer tan hermosa como compañera, jaja capítulo 159 rescate de emergencia. La radio del campus, que acababa de reproducir la mitad de la canción, se detuvo de repente. La dulce voz del presentador sonó ligeramente urgente. Queridos estudiantes, hay un informe urgente. Hace cinco minutos ocurrió una emergencia en la puerta de la escuela, que resultó en dos muertos y un herido grave. Otro estudiante fue secuestrado por bandidos. La situación es urgente y la puerta de la escuela ahora está cerrada. Está prohibido salir, los estudiantes deben prestar atención a la seguridad personal. En la clase 7, grado 3, una figura salió disparada como una flecha de una cuerda. Ludo Fen. También escuchó el anuncio por radio. Inmediatamente me vino a la mente una figura. Zen Wei. El rostro de Ludo Fen estaba sombrío y feo, y corrió hacia la puerta de la escuela. Sus ojos no pudieron contener su ansiedad. Kulao San, debe ser la venganza de Kulao San. Ludo Fen esperaba haber adivinado mal, de lo contrario, Zen Wei estaría absolutamente en peligro ahora. Jefe Zen, los guardaespaldas que contrató son cerdos. Ludo Fen casi no pudo contenerse y maldijo. Detrás de él, Qian Jilan gritó en el salón de clases, Ludo Fen no miró hacia atrás en absoluto y Qian Jilan también salió corriendo apresuradamente. Dos figuras corrieron hacia la puerta del campus, una tras otra. Muchos estudiantes en el camino quedaron atónitos. Siempre pensé que era porque tenía los ojos borrosos. Entonces, ¿no es esa la belleza número uno de la escuela, Qian Jilan? ¿Es ella, por qué estás persiguiendo a un chico? Entonces el chico le debe dinero. Ludo Fen ya había corrido hacia la puerta de la escuela. La puerta de la escuela de hecho estaba cerrada. Varios guardias miraron hacia afuera con nerviosismo. Alguien vio a Ludo Fen corriendo hacia este lado y inconscientemente agitó su mano, Este compañero de clase está en la puerta de la escuela. Antes de que se pronunciaran las palabras, todos quedaron atónitos. La puerta de la escuela, de unos tres metros de altura, no está cerrada. La figura de Ludo Fen no se detuvo en absoluto. Saltó hacia adelante, lo agarró con ambas manos y pateó con las piernas. Todo el conjunto de movimientos era como nubes y agua corriente. En solo media respiración, varios guardias solo pudieron pararse. La puerta miró a Ludo Fen afuera. Resulta que es él, exclamó un guardia, Ludo Fen de la clase 7. El incidente de violencia escolar de la semana pasada todavía está fresco en la mente de muchas personas. Me di cuenta más profundamente del terror del compañero de clase Ludo Fen. Después de saber que era él, los guardias sintieron una sensación de alivio y asintieron repetidamente. Solo estaba este compañero en la escuela. Maldita sea, ¿quién es? La atención de varios guardias acababa de recaer sobre Ludo Fen, y no se dieron cuenta de que también llegó una figura vestida con ropa azul claro. Ella saltó a través de la puerta de la escuela casi de la misma manera que Ludo Fen y aterrizó con gracia. Sin embargo, al estar de espaldas a los guardias, no pudieron reconocer quién era. Parece ser Qian Jilan. Eres estúpido, Qian Jilan es una diosa gentil, ¿cómo puedes escalar una pared? Puedes moverte con tanta claridad que ni siquiera nosotros podemos hacerlo. Eso es cierto. Después de que Qian Jilan salió, corrió directamente hacia la distancia, su auto estaba al lado de un puesto de comida a unos 100 metros de la escuela. La policía se acercó inmediatamente y rápidamente levantó el cordón policial amarillo. Ludo Fen también conocía al líder. El subdirector de la comisaría, Chen Feng Lai. Dos de los muertos estaban cubiertos con paños blancos, uno resultó gravemente herido y varios médicos prestaban primeros auxilios en el lugar. Ludo Fen se acercó y un policía lo detuvo. Déjalo venir Chen Feng Lai notó a Ludo Fen y dijo con voz profunda. Ludo Fen se acercó y dijo, director Chen. Ludo Fen fue directo al grano. ¿Puedo echar un vistazo al difunto? Chen Feng Lai conocía la relación entre Ludo Fen y Zeng Aitian. También tenía una comprensión general de lo que sucedió en la escena y no detuvo a Ludo Fen. Ludo Fen se acercó, levantó la tela blanca y echó un vistazo. Y su expresión cambió de repente. Ella realmente es la guardaespaldas de Zen Wei. No hubo más dudas y el único rastro de suerte desapareció. Ludo Fen levantó la cabeza. A lo lejos, un coche llegó rápidamente y se detuvo delante de la línea amarilla de la policía. Ludo Fen reconoció el auto de Qian Jilan. Sin dudarlo, Ludo Fen avanzó, abrió la puerta y subió al auto. ¿Alguna vez has preguntado el número de matrícula del coche que se llevó a la señorita Zen? Preguntó directamente Qian Jilan. No he preguntado. Es inútil preguntar. Conduzcamos, dijo Ludo Fen con voz profunda y sacó su teléfono móvil al mismo tiempo. ¿Cómo se puede localizar a los ladrones sin preguntar? Los ladrones vienen por Zen y Tian, los ojos de Ludo Fen brillaron y dijo con voz profunda. Irá a Zen y Tian. Mientras hablaba, Ludo Fen ya había encontrado el número de teléfono de Zen y Tian, presione rápidamente. ¿Meh, cómo lo sabes? Aunque Qian Jilan dijo enojado, aún así condujo rápido. Antes de que se conectara la llamada, Ludo Fen la miró y dijo. Mi coeficiente intelectual es más alto que el tuyo, no me expliques, obtuve una puntuación más alta que tú en el examen. Dicho directamente, Qian Jilan se quedó sin palabras. En la autopista, es la hora punta para salir del trabajo. Zen y Tian siguió instando al conductor a conducir más rápido, sin siquiera notar el timbre de su teléfono celular en su bolsillo. No fue hasta que un guardaespaldas le recordó que Zen y Tian contuvo su impaciencia y sacó su teléfono celular, lo miró, sus pupilas se dilataron al extremo en un instante y rápidamente conectó el teléfono como si hubiera agarrado un pajita que salva vidas. Jefe Zen, algo le pasó a su compañero de clase Zen Wei. Sonó la voz de Ludo Fen. Sí, soy Kulao-san. La voz de Zen y Tian era extremadamente urgente, casi suplicante, Kulao-san acaba de llamarme y estaba llevando a Weiwei a mi casa. No puedo informar a la policía sobre esto. Kulao-san dijo que mientras cuando vea a un policía frente a mi casa, matará a Weiwei inmediatamente. Iré corriendo ahora. Antes de que Zen y Tian pudiera pedirle a Ludo Fen que tomara medidas, Ludo Fen ya había colgado el teléfono cuidadosamente. Con respecto al despido de Zen y Tian, Ludo Fen no se lo tomó en serio. De todos modos, jefe Zen le dio suficiente dinero. Ludo Fen está feliz de estar a gusto. Sin embargo, cuando algo le sucedió a Zen Wei, Ludo Fen no pudo quedarse de brazos cruzados e ignorarlo. Ya seas un compañero de clase o un amigo, dado que esto sucedió ante tus ojos, debes tomar medidas. Si una belleza escolar tan gentil muere, será desgarrador. ¿Sabes dónde está la casa de Zen y Tian? Ludo Fen se volvió para preguntarle a Qian Jilan. Qian Jilan también escuchó la llamada de Ludo Fen. Sin el recordatorio de Ludo Fen, Qian Jilan ya había acelerado y corrió hacia la vida de la familia Zen. Los ojos de Qian Jilan, de vez en cuando, miraba al nerd que estaba a su lado. No parece en absoluto un estudiante normal de secundaria. ¿Cómo podría un estudiante común y corriente de secundaria estar tan tranquilo y calmado cuando sucede algo como esto, e incluso adivinar directamente el paradero de los gánsteres? ¿Este nerd es en realidad un reflejo de su alto coeficiente intelectual? Bah, eso sería degradarse de vez en cuando. Qian Jilan sacudió la cabeza pensando, no pienses más en eso. Villa de la familia Zen. El coche de Zen y Tian regresó primero. Toda la vida está en alerta absoluta. De hecho, para Zen y Tian, la diferencia entre llamar a la policía o no no es tan grande. El poder que tiene en sus manos no es más débil que el de los agentes de policía ordinarios. Muchos de este grupo de guardaespaldas son soldados retirados y son bastante fuertes. Después de esperar ansiosamente, unos diez minutos después, una camioneta común y corriente se dirigió lentamente hacia la villa de la familia Zen. Capítulo 160 Humillación. La puerta de la villa de Zen se abrió y esta camioneta ordinaria de color blanco plateado entró sin ningún obstáculo y lentamente se detuvo en el patio delantero de la villa de Zen. En ese momento, Zen y Tian estaba esperando con muchos guardaespaldas. Además, hay mucha gente tendiendo emboscadas en secreto. Kyushueye y otras prostitutas fueron retenidas por la fuerza en la vida por Zen y Tian y no se les permitió salir. Después de que el auto se detuvo, se hizo el silencio. Zen y Tian no pudo ocultar las ruidosas emociones en su corazón, miró al frente y no se atrevió a moverse precipitadamente. Silencio. En ese momento, en la puerta trasera de la escuela secundaria Zijin, en el tranquilo café, hubo otro rugido lastimero. Ludofen, tú y yo estamos en desacuerdo. Ah. Hace unos minutos, Pintinen recibió la noticia de que la entrada principal de la escuela secundaria Zijin estaba bloqueada. Se dijo que se debía a una emergencia. En cuanto a lo sucedido, Pintinen era demasiado vago para prestar atención. Solo sabía que la entrada principal estaba bloqueada, por lo que Ludofen solo tenía un camino. Salir. Sin embargo, cuando Pintinen estaba animándose y esperando, llegó la noticia de que Ludofen estaba nuevamente en la entrada principal y se fue por alguna razón. ¡Qué bastardo más astuto! Pintinen estaba furioso, no te dejaré ir, solo espera. Rompiendo la paz del café. El gerente de traje frunció el ceño y se acercó. Señor, por favor preste atención. El gerente miró a Pintinen con desprecio. Este tipo había estado sentado aquí desde la mañana y solo pidió una taza de café. Estaba claro que simplemente aquí para disfrutar del aire acondicionado, un tipo así es tan descarado. El rostro de Pintinen cambió varias veces, hizo un gesto con la mano y salió del café. Hay mucho tráfico en la autopista. Hay un atasco. A pesar de que era una sección sin quejas, Qian Jilan no pudo evitar tocar la bocina desesperadamente. Sin embargo, todavía avanza muy lentamente. Será mejor que corra hacia allí. Ludofen de repente abrió la puerta del auto y corrió hacia adelante. No está muy lejos de la villa de la familia Zen. En la villa de la familia Zen, en el ambiente tranquilo, finalmente, un tono de llamada rompió el silencio. Zen Aitian miró fijamente la camioneta de enfrente y contestó el teléfono. Zen Aitian, pídale a sus guardaespaldas que retrocedan diez metros. Soy una persona tímida. Si tengo tanto miedo que mi mano se resbala y lastima accidentalmente a la señorita Zen, será un pecado, la voz de Kulaosan era burlona y bromista. Zen Aitian se puso de pie y le hizo un gesto a Don Bo con su cara lateral. Que todos se retiren. Los ojos de Don Bo se sorprendieron, jefe Zen, no es esto demasiado arriesgado. Pase lo que pase, nunca dejaré que Weiwei salga lastimado en lo más mínimo. Zen Aitian miró firmemente la camioneta frente a él. No se podía ver a nadie adentro desde afuera. Los ojos de Zen Aitian estaban llenos de preocupación. Los guardaespaldas que lo rodeaban se retiraron a diez metros de distancia, todos parecían solemnes y miraban hacia adelante con la respiración contenida. Esté preparado para cualquier cambio inesperado en cualquier momento. La puerta de la furgoneta se abre. De hecho, Kulaosan fue extremadamente cauteloso. La primera persona que asomó la cabeza fue Zen Wei, que estaba fuertemente atado. En ese momento, Zen Wei sacudió la cabeza desesperadamente y miró a Zen Aitian con lágrimas en los ojos. Ella estaba completamente yo. Ya no tengo la tranquilidad que tenía en el camino. En los ojos de Zen Wei había miedo, desesperación y tristeza. Kulaosan la siguió, sosteniendo una raga acilada en su mano y presionándola contra el cuello de Zen Wei. La piel tan blanca como la nieve parecía cortarse en cualquier momento. Kulaosan miró a Zen Aitian con ojos como una serpiente venenosa y sonrió ferozmente, con una sonrisa brillante en su rostro. Zen Aitian, finalmente nos volvemos a encontrar. Ja ja, soy Kulaosan, pero siempre estoy pensando en este día en mis sueños. Lleno de odio. Kulaosan miró fijamente a Zen Aitian, deseando poder matarlo vivo. Zen Aitian miró a Zen Wei, su corazón se retorció violentamente, miró a Kulaosan y dijo con voz profunda. Kulaosan, ¿por qué necesitamos involucrar a la generación más joven en el rencor entre tú y yo? Que se joda tu madre Kulaosan estaba furioso, su rostro se contraía y era feroz, Zen Aitian, quiero que tu familia se arruine, quiero que mueras con un arrepentimiento sin fin, quiero que recibas retribución. Kulaosan estaba tan emocionado que su cuerpo temblaba y sus brazos temblaban. La raga acilarga dejó una marca sangrienta en el cuello de Zen Wei. Kulaosan. Zen Aitian no pudo evitar gritar, extremadamente ansioso. Cálmate. Dime lo que quieres. ¿Quieres dinero? No importa cuánto sea, te lo daré. ¿Dinero? Kulaosan miró a Zen Aitian con desprecio. Hace diez años, cuando más necesitaba dinero, cuando estaba de buen humor, me apuñalaste por la espalda y me hiciste perder todo. A partir de ese día, Kulaosan ya no necesita dinero. Lo que necesitó es vida, la vida de su familia Aitian Azen. Sus ojos estaban llenos de intenciones asesinas. Como si hubiera recibido un golpe poderoso en cualquier momento, la figura frente a él desapareció inmediatamente. El rostro de Zen Aitian se puso pálido y, frente al loco Kulaosan, la negociación no tenía ningún sentido. Sin embargo, Kulaosan fue muy cuidadoso y los guardaespaldas organizados por Zen Aitian no tuvieron oportunidad de actuar. La escena parecía estar a punto de salirse de control en cualquier momento. Sin embargo, de repente, el propio Kulaosan se calmó. El rostro desaliñado le sonrió a Zen Aitian. Sus ojos estaban salvajes y se reía salvajemente. Zen Aitian, dime, si tu hija muriera frente a ti, ¿cómo sería tu expresión? Preguntó Kulaosan con una sonrisa. El corazón de Zen Aitian de repente se sintió frío. Su rostro se puso pálido. Tú, Kulaosan, no pierdas el tiempo. Kulaosan entrecerró los ojos y miró a Zen Aitian, entonces, te preocupas mucho por tu hija. En ese caso, arrodillate. La voz de Kulaosan de repente se expandió varias veces, casi como un rugido. Haz un sonido. Arrodillarse. El sonido era ensordecedor y todos parecían extremadamente feos. Dejemos que Zen Aitian se arrodille ante Kulaosan. Sin duda, esto es una gran humillación para Zen Aitian. Sin embargo, Kulaosan tiene unas en la mano. Cuento hasta tres, si no te arrodillas Kulaosan sonrió, entonces, lo único que puedo hacer es matar a tu hija. No hay necesidad de contar, los ojos de Zen Aitian se abrieron, el odio y la ira en su corazón habían sido reprimidos al extremo y su tono era extremadamente frío, me arrodilló. Zen Aitian no tuvo otra opción. En esta situación actual, estaba casi desesperado. Kulaosan se ha vuelto completamente loco. No sabe negociar consigo mismo y es inútil por mucho que hable. Aunque había muchos guardaespaldas a su alrededor, a una distancia tan larga, la probabilidad de éxito en rescatar a Weiwei antes de que Kulaosan actuara era extremadamente escasa. Sería genial si Ludaofen estuviera aquí. En este momento, la mente de Zen Aitian no pudo evitar tener esa idea. Cerró los ojos ligeramente, sintiendo un gran arrepentimiento. El cuerpo erguido de Zen Aitian miró hacia adelante y se arrodilló resueltamente. Por el bien de mi hija, tengo que soportar sin importar cuán grande sea la humillación. Solo quiero que mi hija esté a salvo para siempre. Golpear. El sonido de arrodillarse sacude el alma. Kulaosan miró esta escena y se rió locamente. Capítulo 161 Un orayo En el patio delantero de la villa de Zen, Kulaosan, que vestía ropas andrajosas y el cabello despeinado, con una sonrisa siniestra en su rostro, retorcida y aterradora, apareció frente a los ojos de todos. Se ha vuelto loco. En este momento, solo hay un pensamiento en mi mente, que es la venganza. Hace diez años, cuando yo, Kulaosan, era muy próspero y alegre, eras tú. El rostro de Kulaosan era extremadamente frío y feroz, mirando a Zen Aitian, su voz parecía salir de entre sus dientes. Zen, ay, Dios. Eres una persona tan despreciable, me hiciste caer desde el lugar más alto y nunca podré volver a levantarme. Kulaosan, todavía no te arrepientes. Zen Aitian de repente levantó la cabeza y gritó. En aquel entonces, formaste una camarida para beneficio personal e intentaste cometer un fraude económico que involucraba docenas de fondos. Y. Es mejor. Eso no lo sé, pero ahora que yo, Zen Aitian, lo sé, te expondré. De lo contrario, ofenderé mi conciencia. Zen Aitian sabía que, ya fuera duro o cobarde hoy, Kulaosan nunca se rendiría y solo quería salvar la vida de su hija. Kulaosan sonrió con frialdad. ¿Qué conciencia tan culpable? Kulaosan movió ligeramente la daga y las marcas de sangre en el cuello de Zen Wei se hicieron cada vez más obvias. El rostro de Kulaosan se torció violentamente, hoy te avergonzarás de tu conciencia. Hija. Jaja, no quiero. En ese momento, un grito estridente resonó dentro de la villa. El cuerpo de Kyushu Eiji se tambaleó y sus ojos estaban llenos de desesperación. Cayó de rodillas con un plop, las lágrimas corrían por su rostro y su voz suplicaba. Por favor, deja ir a mi hija, déjala ir. Kulaosan hizo una pausa por un momento y sus ojos se posaron lentamente en Kyushu Eiji. De repente sonrió. Pregunté quién era. Resultó ser la cuñada Zen. Jaja, no te he visto en diez años, pero sigues siendo tan hermosa. Tan pronto como terminó de hablar, los ojos de Zen Aitian inmediatamente se convirtieron en un fuego furioso. Todo su cuerpo estaba temblando. Los ojos de Kulaosan recorrieron el cuerpo de Kyushu Eiji sin escrúpulos, entrecerrando los ojos y parpadeando. ¿Dejar ir a tu hija? ¿Pero quién puede dejarme ir? Hace diez años, Zen Aitian destruyó mi vida. Por favor, por favor Kyushu Eiji se arrodilló en el suelo, las lágrimas calentaron su rostro. Kulaosan miró a Zen Aitian y su esposa y no pudo evitar reírse sin sentido. Feliz, feliz. Kulaosan negó con la cabeza con el cabello despeinado, este es el momento más feliz en los últimos diez años para mí, Kulaosan. Detente. Kulaosan de repente giró la cabeza. Resultó que un guardaespaldas quería correr mientras Kulaosan no estaba prestando atención. Inesperadamente, Kulaosan lo notó de inmediato y gritó con una expresión feroz. Arrodíllate. Ven de lo contrario, mataré a la preciosa hija de Zen Aitian de inmediato. Arrodíllate rápido. Gritó rápidamente Zen Aitian. La expresión del guardaespaldas cambió, pero aún así se arrodilló según las instrucciones. Si su imprudencia condujo a la muerte de Zen Wei, no podría asumir esta responsabilidad. Escúchenme todos, Kulaosan sonrió ferozmente, con ojos extremadamente aterradores, de ahora en adelante, si alguien da un paso adelante, le cortaré una oreja a la señorita Zen. Si alguien da dos pasos adelante, le cortaré una oreja. Le quitó la vida a la señorita Zen. La intención asesina llenó todo el cuerpo de Kulaosan. Todo el mundo sabe que Kulaosan no es una broma. Se ha vuelto loco. ¿Qué vas a hacer para dejar ir a Weiwei? Gritó Kyushueyi con voz llorosa, extremadamente triste, Mátame, usa mi vida a cambio de la vida de Weiwei. Simplemente me gusta ver miradas tan desesperadas en tus ojos. El rostro de Kulaosan se torció violentamente, sus venas se agitaron y sostuvo la raga afilada con fuerza en su mano. Este sentimiento me hace sentir como si fuera a morir. Ascender al cielo. En este momento, un sentimiento extremadamente siniestro apareció repentinamente en el corazón de Zen Aitian. De repente levantó la cabeza y vislumbró la risa feroz de Kulaosan en este momento, y sus ojos incluso rezumaban levemente una luz roja sangrienta. Detener. Un destello de raga cruzó por los ojos de Zen Aitian. Zen Aitian quedó atónito. No quiero. Zen Aitian, mira con tus propios ojos como dejo un horrible e inolvidable agujero sangriento en la cabeza de tu preciosa hija. Kulaosan levantó la mano y la raga brilló. En este momento, Kyushu Eiji gritó fuerte, sus ojos se oscurecieron y se desmayó. Los ojos de todos se abrieron al extremo. Al menos a diez metros de distancia, aunque quisiera salvar, sería demasiado tarde. Kulaosan levantó la mano y la dejó caer. Detener. La luz de la daga era aguda y deslumbrante. El alma de Zen Aitian casi se derrumba. Es cuando... Un destello de relámpago. Así es, para muchas personas es como si acabaran de ver venir un relámpago. La imagen parece estar congelada. La daga en la mano de Kulaosan casi había cortado varios mechones del cabello de Zen Wei, y luego se detuvo con fuerza, incapaz de moverse. Una mano apareció de la nada, como alicates de hierro, agarrando firmemente a Kulaosan. Su muñeca hizo imposible que se moviera ni siquiera medio minuto. Zen Wei, escapó de la muerte. Ludo Feng. Zen Aitian casi gritó con todas sus fuerzas, sus ojos se abrieron al extremo, sus emociones estaban extremadamente excitadas y gritó con voz temblorosa. Ludo Feng, ocúpate de él rápidamente, ocúpate de él rápidamente. Desesperado, agarré una pajita que me salvó la vida. Zen Aitian se estaba volviendo loco y en ese momento sintió como si le faltara el alma. Ver a mi hija querer que le atraviese en la cabeza con un puñal. Afortunadamente, llegó Ludo Feng. Como un relámpago, ilumina la noche oscura y trae el amanecer. En este momento, Zen Wei también miró a Ludo Feng, sus ojos se iluminaron, sin embargo, fue reemplazada por una ansiedad infinita. No podía abrir la boca, solo podía mirar a Ludo Feng con ojos ansiosos y sacudió la cabeza desesperadamente. Cabeza. Ludo Feng no sabía a qué se refería Zen Wei. Después de un largo viaje, finalmente encontró la oportunidad de actuar en el último momento. Ludo Feng también secretamente exhaló un suspiro de alivio, su mano de repente ejerció fuerza y golpeó a Kulaosan a un lado. Hubo un ruido metálico. La daga en la mano de Kulaosan cayó al suelo y su cuerpo cayó pesadamente al suelo. ¿Quién eres? Kulaosan de repente levantó la cabeza, su rostro era extremadamente feroz, su rostro estaba frotado con sangre del suelo y parecía aún más aterrador, ¿te atreves a impedir que mate a la señorita Zen? ¿Puedes detenerme? Kulaosan parecía feroz y se rió salvajemente. No había rastro de la frustración del fracaso. Los ojos de Ludo Feng también brillaron con una pizca de extraña duda. Atrápenlo. Zenai Tian ya había ordenado a varios guardaespaldas que se apresuraran y arrestaran a Kulaosan. Ludo Feng dio un paso adelante y arrancó la cinta de la boca de Zen Wei. Chicos, váyanse rápido. En ese momento, Zen Wei gritó con voz frenética, su voz estridente y urgente. Ve rápido. Tengo una bomba de tiempo encima y explotará pronto. Ve, ve rápido. Capítulo 162. Cinco minutos de vida y muerte. La voz era extremadamente triste, y casi gritó con todas sus fuerzas. En este momento, el rostro de Zen Wei estaba cubierto de lágrimas, cristalinas, tristes y tristes, como una hermosa epífila, floreciendo en el último momento. Juventud. Sacudió la cabeza desesperadamente y movió su cuerpo, tratando de derribar a Ludo Feng junto a ella. Este rugido desgarrador fue como destrozar el espacio, haciendo temblar los corazones de las personas y hacer temblar sus almas. Hay una bomba. Como un trueno, cinco bombas de trueno sonaron en la mente de todos. La frente de Zen Haitian estaba apagada y en blanco. Al ver la expresión temblorosa de desesperación de su hija, Zen Haitian estaba desconsolado. Todo su cuerpo se contrajo y su corazón se sintió como si un dolor agudo le hubiera apuñalado un cuchillo afilado. No. Con los ojos rojos y un gruñido bajo, Zen Haitian no solo no se fue, sino que corrió hacia adelante con todas sus fuerzas. No vengas, no lo hagas. Zen Wei rompió a llorar, sacudiendo la cabeza desesperadamente, su cabello despeinado y su expresión era extremadamente miserable. ¡Ja ja! En ese momento, Kulaosan, que había sido sometido por dos guardaespaldas, se rió ferozmente, riéndose desenfrenadamente y extremadamente feliz, ¡Ja ja! Zen Haitian, ahora tienes dos opciones. Primero, aléjate de la distancia y observa tu mi hija está siendo volada en pedazos. En segundo lugar, solo abraza a tu hija y mueren juntos. ¡Ja ja! La expresión de Kulaosan se torció violentamente y estaba extremadamente horrorizado. Zen Haitian de repente giró la cabeza, todo su cuerpo se llenó de un aura asesina, señaló a Kulaosan y dio una orden dolorosa. Golpéame, mata de golpes a esta bestia. Era tan asesino que quería matar vivo a Kulaosan. Sus ojos se abrieron y brillaron con una luz roja como la sangre. Los dos guardaespaldas empujaron a Kulaosan al suelo con ojos feroces y lo saludaron con puñetazos y patadas. Sin embargo, lo que salió de la boca de Kulaosan siguió siendo una risa áspera. Un guardaespaldas le dio un fuerte puñetazo a Kulaosan en la boca. Kulaosan perdió algunos dientes y su boca estaba llena de sangre, pero todavía se reía salvajemente. Hoy, al entrar en la vida de la familia Zen, no tenía intención de salir con vida. Quiere morir junto con Zen Haitian. Simplemente no esperaba que Zen Wei me contara sobre la bomba con anticipación, pero ¿qué importa? Zen Wei definitivamente moriría. Si Zen Haitian abandonara a su hija y viera a Zen Wei volar en pedazos, en esta vida, uno debe vivir a la sombra del arrepentimiento, por eso la vida es peor que la muerte. De todos modos, el objetivo de hoy se logró. Kulaosan se rió salvajemente. En ese momento, los ojos de Ludofen estaban fijos en Zen Wei. De repente, al acercarse, Zen Wei encontró un trozo de papel especial blanco claro pegado a su espalda. Ludofen lo abrió y su expresión cambió instantáneamente. La espalda de Zen Wei estaba atada con una cuerda delgada y un cronómetro mostraba claramente una cuenta regresiva de 4 minutos y 56 segundos. Bomba de tiempo. Quedan menos de 5 minutos. Zen Haitian también dio un paso adelante y corrió hacia adelante, sus ojos se posaron en la espalda de Zen Wei, su rostro cambió horriblemente y su alto cuerpo se tambaleó un par de veces casi inconscientemente, como un martillo pesado golpeando con fuerza su cerebro. 4 minutos y 50 segundos. Rápido, desbloquea rápidamente esta bomba. Rugió desesperadamente Zen Haitian y corrió hacia adelante con los ojos rojos sangre. Wei Wei, no tengas miedo. Papá está aquí. Papá te ayudará a desbloquear esta bomba. Todavía tenemos tiempo. No se mueva. De repente, Ludofen gritó en voz alta. Como el trueno. Esta bomba no se puede tocar. Los ojos de Ludofen se abrieron, respirando y rápidamente aumentó su velocidad de habla y dijo en voz alta. Mientras la bomba se suelte aunque sea un poco, explotará de inmediato. Kulao-san había sido golpeado hasta quedar cubierto de sangre, pero en ese momento todavía gritaba con una sonrisa feroz. Zen Haitian, estás desesperado, desesperado. Jaja. Zen Haitian, abraza a tu hija y muere. Los números rojos latían, lo que era particularmente deslumbrante. 4 minutos y 39 segundos. Zen Haitian fue detenido por Ludofen. En este momento, estaba completamente indefenso y en pánico. Sus ojos estaban llenos de desesperación y su voz temblaba con sollozos. Rao era el presidente del grupo haitiano, el hombre todopoderoso en Yangchen. El héroe no pudo evitar llorar en este momento. Extendió la mano para abrazar a su hija, pero temía tocar el dispositivo bomba detrás de ella y causar una explosión. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Zen Haitian estaba nervioso y ansioso. Una forma es desactivar la bomba. Dijo Ludofen en voz baja. ¿Pero dónde podemos encontrar ahora expertos en desactivación de bombas? Los ojos de Zen Haitian ya mostraban desesperación. Jefe Zen, cálmate. Ludofen echó un vistazo y vio que todavía quedaban 4 minutos y 23 segundos. En un minuto, dentro de un minuto, prepárame tijeras, destornilladores de varios tamaños y otras herramientas de inmediato. Un minuto. Date prisa. Debemos correr contra el tiempo. El tiempo es fugaz, incluso un segundo puede matar a Zen Wei. Las pupilas de Zen Haitian de repente temblaron y miró a Ludofen. Por un tiempo, fue imposible encontrar un experto en desactivación de bombas, pero las bombas de tiempo no eran una broma. Si no tenían cuidado, volarían en pedazos. ¿Quería decir Ludofen que estaba aquí para desactivar la bomba? Sin embargo, esta parece ser la única manera. Zen Haitian reaccionó de repente, se dio la vuelta y le gritó a un grupo de guardaespaldas. Rápido, apúrate y consigue las herramientas, todos corren a buscarlas, apúrate, apúrate. 4 minutos y 17 segundos. El tiempo pasa segundo a segundo. Los ojos de Zen Wei se posaron en Ludofen, brillando con lágrimas de cristal, y ella sacudió la cabeza, déjame en paz, vámonos, vámonos. Luego, Zen Wei miró a Zen Haitian nuevamente, papá, en la próxima vida, yo seguirá siendo tu hija. Zen Wei, un hombre de 2 metros de altura en el salón Tian Tan, no pudo evitar llorar mientras se abrazaba la cabeza. Mi corazón parecía estar roto. Sangrado. Kyushuei se despertó en ese momento, gritó Weiwei, se puso de pie, miró a Zen Wei, luego se volvió para mirar a Kulao-san, quien fue golpeado hasta quedar cubierto de sangre, y inconscientemente se sintió feliz, ¿estás bien? Sin embargo, cuando se acercó y se enteró de que Zen Wei tenía una bomba de tiempo atada a su cuerpo, su rostro se puso pálido y su cuerpo tembló. Casi se desmaya otra vez. Inmediatamente rompió a llorar. Vamos, vamos rápido, gritó Zen Wei casi suplicante, sus emociones estaban a punto de colapsar. Compañero de clase Zen Wei. Ludofen tomó suavemente la mano de Zen Wei y le sonrió levemente, sus ojos mostraban una mirada confiada, no te preocupes, mientras esté aquí, no dejaré que te pase nada. Zen Wei miró fijamente a los ojos de Ludofen, como si viera una estrella brillante, brillando intensamente, como si le diera fuerza y coraje para perseverar. Ludofen miró casualmente la espalda de Zen Wei y dijo con una sonrisa, está bien. Todavía tenemos mucho tiempo. Todavía podemos charlar, hacer algunos ejercicios y comenzar a desactivar bombas nuevamente. La máxima prioridad es estabilizar el estado de ánimo de Zen Wei. Si Zen Wei hiciera algún movimiento que no cooperará durante el proceso de desactivación de bombas, ella realmente moriría. Bomba de tiempo. Es una existencia aterradora para la gente común, pero Ludofen todavía tiene algo de confianza. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 163 Eliminación de bombas de libros de texto Después de escuchar las palabras de Ludofen, Zen Wei no pudo evitar casi reírse a carcajadas, pero como no pudo haber pensado que Ludofen la estaba consolando deliberadamente, sus ojos se llenaron inmediatamente de ansiedad nuevamente. Justo cuando estaba a punto de hablar, Ludofen ya había dado a ella hizo un gesto de silenciamiento. Los ojos de Ludofen mostraron determinación, sin darle a Zen Wei la oportunidad de hablar nuevamente. En ese momento, un automóvil entró corriendo en la villa de la familia Zen tan rápido como un rayo. Los frenos chirrían. Finalmente llegó Qian Jilan. Rápidamente abrió la puerta del auto y salió, echó un vistazo a la situación en la escena, se acercó y, después de comprender la situación, su expresión cambió de repente. Ludofen, ¿quieres desactivar la bomba tú mismo? La expresión de Qian Jilan cambió aún más, sus ojos miraron a Ludofen, se puso ansiosa e incluso se olvidó de llamar a Ludofenner. En ese momento, algunos guardaespaldas ya se habían acercado uno tras otro, sosteniendo varias herramientas en sus manos. Ludofen miró el tiempo de cuenta regresiva de color rojo sangre. Tres minutos y nueve segundos. Los últimos tres minutos. No hay lugar para más vacilaciones por su parte. Como rey de las fuerzas especiales que ocupa el primer lugar en el ranking de Yuan Yuan, Ludofen entiende naturalmente las bombas de tiempo. Sin embargo, las bombas de tiempo hechas por diferentes personas tienen diferentes partes, y algunas son extremadamente complejas. Nadie se atreve a garantizar que puedan desactivarlas con éxito. Bombas el 100% del tiempo. Pero Ludofen no retrocedió. Ludofen asintió y tomó un destornillador en su mano, todos deberían hacerse a un lado. Si miran aquí, me distraeré. El rostro de Qian Jilan cambió rápidamente. Si todavía hubiera suficiente tiempo, podría haberlo detenido y haberle contado a Ludofen sobre los peligros de desactivar bombas, pero en los tres minutos en los que se podía determinar la vida o la muerte en cualquier momento, abrió la boca, pero sólo pudo permanecer en silencio. Esta es la elección de Ludofen. Nadie puede cambiar la vida o la muerte. Qian Jilan conocía los peligros del proceso de desactivación de bombas. En ese momento, miró profundamente a Ludofen y luego miró las lágrimas que colgaban del hermoso rostro de Zen Wei. Un pensamiento le vino a la mente, suspiró suavemente y luego se dio la vuelta y dijo, Señor Zen, Señora Zen, retirámonos. Después de que cayeron las palabras, las lágrimas brotaron de los ojos de Zen Aitian y su esposa. Nosotros, nos quedamos aquí con Wei Wei, Kyu Shui y rompió a llorar, con la voz ahogada por los sollozos. No sirves de nada. Qian Jilan no pudo evitar aumentar el volumen de su tono y dijo en voz alta, sólo puede agregar presión a Ludofen Tui. Este no es el momento de ser terco. Retroceramos y espera en silencio. Creo en Ludofen. Cree en Ludofen. Aún así, la propia Qian Jilan se sentía insegura. Una bomba de tiempo no puede ser desactivada por alguien con buen rendimiento académico. Cada línea implica mucho conocimiento profesional. Cada vez que se desmantela una pieza, puede afectar a todo el cuerpo y hacer que toda la bomba explote. Y, después de todo, Ludofen es sólo un estudiante de secundaria. Qian Jilan entiende, y Zen Aitian y su esposa también entienden. Sin embargo, además de Ludofen, ¿quién más puede desactivar bombas para Zen Wei? Zen Aitian y su esposa están absolutamente dispuestos a correr riesgos, pero no saben nada al respecto. Todos sabían cuánta perseverancia necesitaba Ludofen para tomar esta decisión. A instancias de Qian Jilan, Zen Aitian y su esposa retrocedieron una cierta distancia y miraron detrás de Zen Wei, observando el cronómetro rojo latiendo sin piedad. 2, 34. Sólo quedan los últimos 2 minutos y 34 segundos. Es inútil, es inútil, todos tienen que morir. La atmósfera en el patio delantero de la vida de Zen era tan tensa que casi se sentía asfixiante. Los dos guardaespaldas también se detuvieron y miraron a Ludofen y Zen Wei. Al suelo, mirando ferozmente con ojos color sangre, dejó escapar un rugido ronco. Ludofen no tuvo tiempo de prestar atención a los ojos que lo rodeaban. En ese momento, la expresión de su rostro era sin precedentes. Las herramientas que tenía en las manos se cambiaron rápidamente y el dispositivo de bomba de tiempo detrás de Zen Wei se desmanteló de manera ordenada. No muy lejos de ellos, Zen Aitian y su esposa juntaban sus manos con fuerza, como si se dieran el valor para seguir de pie. Miraron hacia adelante, mirando los números de color rojo sangre, que parecían ser una cuenta regresiva para la vida. Mi corazón tiene calambres y mi alma parece estar a punto de colapsar. Pero en este momento, los ojos de Qian Jilan brillaron con un color extraño. Qian Jilan se sorprendió mucho cuando vio el ordenado proceso de desactivación de bombas de Ludofen. Había visto a expertos en desactivación de bombas desmantelar bombas varias veces. Aunque Qian Jilan no sabía mucho sobre desactivación de bombas, los expertos en desactivación de bombas que ella conocía eran extremadamente lentos y cuidadosos al desmantelar bombas de tiempo. ¿Cómo podría Ludofen ser tan suave como las nubes y el agua que fluyen? Fue un proceso de desactivación de bombas de manual. La sorpresa de Qian Jilan al principio fue reemplazada por confusión y, al final, quedó atónita. Último minuto. Los ojos de Zen Wei siempre estaban mirando a Ludofen. Ella nunca pensó que Ludofen se quedaría. Para Zen Wei, fue suficiente poder sentir los sentimientos de Ludofen por ella antes de morir. En el momento de la vida o la muerte, nunca te vayas. No es de extrañar que Zen Wei tuviera esos pensamientos en su corazón. Ludofen Zen Wei miró a Ludofen sin comprender y en ese momento no pudo evitar decir, realmente me gustas. Deja que esta frase sea el canto del cisne de tu vida. Si no lo dices, no habrá ninguna posibilidad. El tiempo es limitado. Zen Wei se volvió para mirar a Ludofen enamoradamente, queriendo recordar este rostro en lo profundo de su alma para que pudiéramos encontrarnos nuevamente en la próxima vida. Por fin fueron menos de 20 segundos. Kyushuei cerró los ojos con desesperación. En ese momento, sintió una profunda culpa en su corazón. Si yo, Ludofen, no hubiera estado protegiendo a Weiwei, esto nunca habría sucedido. Me odio muchísimo. Kyushuei escuchó el realmente me gustas de Zen Wei. Ya no tenía derecho a acusar. Su corazón parecía arder con fuego y sufrir un dolor intenso. 10 segundos. Los ojos de Zen y Tian se abrieron como platos. En este momento, Qian Jilan apretó los puños involuntariamente y sus palmas estaban cubiertas de sudor frío. Aunque Ludofen se movió muy rápido, después de todo no le quedaba mucho tiempo. 9 segundos. La escena parecía haberse vuelto completamente silenciosa, e incluso el viento se había olvidado de soplar. 8 segundos. 7 segundos. 6 segundos. Kulao-Shan levantó la cabeza, sus ojos rojos sangre se llenaron de esperanza. Por fin está aquí, jaja. 5 segundos. Las manos de Ludofen eran deslumbrantemente rápidas y sus ojos siempre estaban fijos en esta bomba de tiempo que podría destrozarlo en cualquier momento. 4 segundos. Ludofen de repente sostuvo dos líneas finas en su mano, una roja y otra negra. Sus ojos se entrecerraron levemente. La otra mano sostiene más tijeras. El último paso. De esto depende el éxito o el fracaso. Ludofen miró hacia arriba y se encontró con el rostro vuelto de Zen Wei. Tres palabras rojo sangre. Los últimos tres segundos. Ludofen sonrió suavemente y de repente salieron las tijeras. Me gusta el negro. Grieta. El fino hilo negro se corta directamente. 2 segundos. 1 segundo. Tiempo, vuelve a cero. En este momento, los latidos del corazón de todos estaban en sus gargantas. Los ojos de Zen Wei y Tian se abrieron como platos. Kyushueyi, por otro lado, tenía los ojos cerrados y no tuvo el coraje de abrirlos. El aire estaba en silencio. Nos vemos de nuevo en la próxima vida. En el último momento, Zen Wei movió sus labios rojos y le dijo a Ludofen. También cerró los ojos suavemente, su expresión era extremadamente tranquila. Por mucho tiempo. Zen Wei pareció darse cuenta de algo. Le temblaron las pestañas y abrió lentamente los ojos. Directamente frente a él había un rostro familiar que mostraba una sonrisa tranquila. No tienes que vivir en la próxima vida, puedes verlo también en esta vida. Capítulo 164. Las secuelas. Esto también se puede ver en esta vida. La voz fluyó hacia el corazón de Zen Wei como una corriente cálida. En ese momento, los ojos de Zen Wei brillaron con esperanza. ¿Cuántas personas pueden afrontar la muerte con calma, pero cuando llega a la muerte no les queda más remedio que resistir? Zen Wei todavía está en su mejor momento. Tiene sus propios ideales, sus propias preocupaciones y la persona que le gusta en secreto. Naturalmente, no quiere morir. En una situación desesperada, no se atrevió a esperar un milagro. Pero ahora realmente ocurrió un milagro. Ludofen desactivó esta fatal bomba de tiempo en tres minutos. Zen Wei no pudo ocultar las lágrimas que caían de sus ojos y de repente corrió hacia adelante y abrazó a Ludofen. Ludofen abrió las manos, sintiéndose un poco avergonzado. Señorita, hay tanta gente mirando y sus padres están aquí, ¿cómo puedo sentirme tan avergonzado de hacer algo? En este momento, solo Ludofen todavía tenía esos pensamientos en mente. Por no hablar de un abrazo en este momento, a Zen Aitian y su esposa no les importaría incluso si Zen Wei besara apasionadamente a Ludofen. Comparado con la vida de su hija, ¿qué significa esto? ¿Está bien? Fue un éxito. Está bien. Zen Aitian estaba tan emocionado que gritó de manera incoherente. La bomba no explotó. La crisis ha terminado. Los ojos de Kyushu Eji ya se habían abierto, con lágrimas llenando sus ojos, y abrazó a Zen Aitian con entusiasmo. Un momento infierno, un momento cielo. Finalmente se dieron cuenta de este sentimiento. Afortunadamente, primero experimentaron el infierno y luego el cielo. Estaba tan emocionado que grité sin emoción, y estaba tan emocionado que las lágrimas corrieron por mi rostro. Incluso cuando Aitian Group entró oficialmente en la lista hace muchos años y logró resultados impresionantes, Zen Aitian no estaba tan entusiasmado como ahora, ni siquiera un 1% más. Este sentimiento de estar perdido y encontrado es tan precioso. Zen Aitian y su esposa corrieron en dirección a Zen Wei. Al ver esta escena, Ludo Feng se sintió aún más avergonzado de actuar, por lo que solo pudo indicarle a Zen Wei que soltara la mano que lo sostenía con fuerza. Zen Wei se arrojó con entusiasmo a los brazos de su madre Kyushu Eji. Mamá. Los tres padres e hijas se abrazaron fuertemente y rompieron a llorar. Al ver esta escena, Ludo Feng también mostró una sonrisa feliz en su rostro. Esta es la escena más conmovedora y conmovedora del mundo. Oye, nerd. Ludo Feng fue apartado por Qian Jilan. Qian Jilan miró a Ludo Feng atentamente como si se encontrara con Ludo Feng por primera vez. Miró de arriba a abajo, de izquierda a de derecha y de nuevo a arriba y a abajo. Ludo Feng inconscientemente cruzó las piernas y preguntó con cautela. Compañero de clase Qian Jilan, ¿qué quieres hacer? No lo hagas, espetó Qian Jilan, luego rápidamente sacudió la cabeza y regresó, chasqueando la boca, ¿de qué tonterías estás hablando? Qian Jilan respiró hondo para calmar sus emociones y luego dijo suavemente, nerd, ¿dónde aprendiste tus habilidades para desactivar bombas? Los ojos de Ludo Feng revelaron un estallido de melancolía mientras miraba hacia adelante. Después de un rato, suspiró suavemente. Hace muchos años. Detente. Qian Jilan miró ferozmente a Ludo Feng, si te atreves a contarme la historia sobre el árbol del cuello torcido otra vez, te golpearé hasta convertirlo en un cuello torcido. Ludo Feng la miró. Las tendencias violentas de la heroína se estaban volviendo cada vez más serias. Después de suspirar, Ludo Feng continuó. Esto no es una historia. Hace muchos años, mi familia era muy pobre, por lo que muchos electrodomésticos estaban rotos. Tengo no hay dinero para repararlo. Si la radio de casa está rota, la repararé yo mismo. Si el televisor está roto, lo repararé. Si el aire acondicionado, el refrigerador y la secadora de ropa están rotos, lo repararé yo mismo. Incluso si mi Mercedes-Benz, BMW, Lamborghini y otros autos desordenados se estropean, los repararé yo mismo. No. De ninguna manera, mi familia es pobre. Las comisuras de la boca de Qian Jilan se torcieron. ¿Estás seguro de que tu familia es pobre? ¿Quién? Qian Jilan una vez más sintió la necesidad de vencer a Ludo Feng. Practica y practica y desarrollarás una buena habilidad, sirvió Ludo Feng, desmantelé la bomba de tiempo hace un momento como si fuera una radio en casa. Es casi lo mismo. Guión guión Qian Jilan reprimió el impulso de Will y apretó los dientes, di la verdad. El rostro de Ludo Feng estaba lleno de impotencia, es la verdad. Si te miento, ¿qué pasa si me golpeas y yo no puedo golpearte? Si no hubiera tanta gente aquí, Qian Jilan realmente tomaría medidas. Pero ahora obviamente no es posible. Porque Ludo Feng es un héroe. El héroe que salvó a la familia de Zen y Haitian de una situación desesperada, utilizó su intrépido coraje para desactivar la bomba sobre Zen Wei y evitar una mala noticia. Los guardaespaldas a su alrededor miraron a Ludo Feng con ojos extremadamente admirados y emocionados. Este joven es simplemente asombroso. El jefe organizó un guardaespaldas personal para la joven antes. Es asombroso. Es cierto que un héroe viene de un niño. Zen y Haitian y su esposa agarraron las manos de Zen Wei de izquierda de derecha y caminaron hacia Ludo Feng. Sus ojos se llenaron de gratitud. Ludo Feng, por favor acepte los saludos de nuestra familia, habló solemnemente Zen y Haitian. Justo cuando los tres estaban a punto de dar las gracias, Ludo Feng ya se había hecho a un lado. Jefe Zen, señora Zen y compañero de clase Zen Wei Ludo Feng rápidamente agitó las manos y dijo, Estás tratando de ahuyentarme. La impresión favorable de Kyu Shueyi sobre Ludo Feng aumentó enormemente. En este momento, no tengo en mente ningún acuerdo de 18 años. Déjalo ir al infierno, si no fuera por Ludo Feng, su hija habría muerto hace mucho tiempo y habría volado en pedazos. Imposible. En ese momento, resonó un rugido desgarrador. Kulaosan estaba cubierto de sangre y se puso de pie temblando. Sus ojos rojos sangre miraban locamente hacia adelante, llenos de desgana e incredulidad. Imposible, esto es absolutamente imposible. ¿Cómo pudiste desmantelar resto? Bomba de tiempo, ¿cómo podría ser posible? Voy a matarte. Kulaosan era como una bestia completamente loca, tambaleándose hacia este lado. Detrás de él, dos guardaespaldas se apresuraron al mismo tiempo y rápidamente lo empujaron al suelo. Zen Haitian miró a Kulaosan con ojos extremadamente fríos, todavía brillando con odio e ira. Sin embargo, ahora que su hija está bien se ha calmado mucho. Kulaosan, eres responsable de todo esto. Dijo Zen Haitian en voz alta, el mal nunca prevalecerá sobre el bien. Por el resto de mi vida, prepárate para pasar tiempo en la cárcel. Kulaosan mató personalmente a dos de los guardaespaldas de Zen Wei. Incluso si no fuera la pena de muerte, definitivamente sería cadena perpetua. Por supuesto, Zen Haitian no necesita matarlo aquí. Ahórrese el problema. Sácalo y espera a que venga la policía. Zen Haitian hizo un gesto con la mano, luego miró a Dongho, que todavía estaba en estado de shock, parado lejos, y le hizo un gesto con la mano. Dongho, por favor ve al hospital. Debemos hacer todo lo posible para rescatar a los guardaespaldas gravemente heridos, sin importar el costo. Dijo Zen Haitian en voz alta, en cuanto a los dos guardaespaldas muertos, envía dos millones a sus familias. Dinero compasivo. Murieron en cumplimiento del deber de nuestra familia Zen, no podemos tratar mal a sus familias. Y todos los presentes, Zen Haitian miró a su alrededor, gracias por su arduo trabajo, tío Dong. Regístrelo y otorgue a cada persona una bonificación de 20.000 yuanes. Organice las consecuencias de este asunto rápidamente. Ludofen no pudo evitar mirar a Zen Haitian. Desde este punto de vista, Zen Haitian es bastante amable. No es de extrañar que estos guardaespaldas, aunque provienen de varias empresas de seguridad, estén dispuestos a trabajar para Zen Haitian. Capítulo 165. Mi hermana también lo vio. Después de organizar el trabajo posterior, los ojos de Zen Haitian se posaron inmediatamente en Ludofen. Hoy, Ludofen es el mayor contribuyente. También arriesgó su vida para salvar la vida de Zen Wei. Zen Haitian abrió la boca y de repente sintió que no sabía cómo agradecerle a Ludofen. ¿No sería un poco vulgar darle dinero a Ludofen? Si Ludofen tiene una fuerte autoestima y le da dinero, lo enojará y se culpará a sí mismo por insultar su espíritu de salvar a la gente y empañar una relación pura. No está bien apropiado. En opinión de Zen Haitian, Ludofen también se enamoró de su hija. De lo contrario, si fueran simples compañeros de clase, ¿cómo podría arriesgar su vida para salvar a su hija? Los jóvenes son impulsivos y tienen la energía para atravesar el fuego y el agua por amor. Zen Haitian miró a Ludofen con ojos llenos de admiración. No sólo a la suegra, sino también al suegro le puede gustar cada vez más el yerno. Zen Haitian decidió no hablar de dinero con Ludofen, ya que hablar de dinero heriría sus sentimientos. De todos modos, sólo tengo una hija, Haitian Group, y en el futuro les pertenecerá a ambos. Ludofen miró a Zen Haitian con expectación. Hubo 20.000 participantes, 1 millón de heridos graves y 2 millones de muertos. Aunque no resultó herido ni muerto, todavía tenía el mayor crédito. Ludofen esperaba con ansias cuánto dinero le daría Zen Haitian. Ludofen también decidió que cuando Zen Haitian dijera que quería dar dinero, tenía que fingir que no lo quería y luego aceptó el guión de mala gana. El departamento de líneas estaba completamente preparado y esperó a que Zen Haitian hablara. Sin embargo, después de que Ludofen lo había estado esperando durante mucho tiempo, Zen Haitian de repente se vio de él y caminó hacia él con gran entusiasmo. Ludofen, gracias por estar aquí hoy. Uh, claro Ludofen miró a Zen Haitian. Zen Haitian le dio unas palmaritas en el hombro a Ludofen con entusiasmo y dijo, Ludofen, entra y toma una taza de té. Te prepararé el mejor té. Bebe carbón mi. Ludofen no pudo evitar pensar en secreto, mirando a Zen Haitian con una cara algo triste. ¿Será posible que no tenga intención de darse dinero? Este voz Zen es escandaloso. Ludofen casi no pudo evitar recordárselo, pero no parecía bueno devolverle un favor. Finalmente, Ludofen finalmente vio que Zen Haitian no tenía intención de darle dinero. Sus ojos no pudieron ocultar su decepción. No es necesario, se negó Ludofen con decisión, jefe Zen, todavía tengo cosas importantes que hacer. Tomaré el té otro día. Eso es todo Zen Haitian pensó que Ludofen era uno de los suyos y no fue cortés con él. Sus ojos mostraban arrepentimiento y luego suspiró. Está bien, tomemos el té la próxima vez. Ludofen juró que no quería volver aquí. Date la vuelta y vete resueltamente. Qian Jilan también se acercó apresuradamente y condujo para alcanzar a Ludofen, quien no dudó, se subió al auto de Qian Jilan y rápidamente desapareció de la vista de todos. En el mundo actual, los jóvenes como Ludofen son realmente raros, Zen Haitian no pudo evitar suspirar. Kyu Shueyi también asintió con profunda simpatía y miró a Zen Wei con aprobación. Mi hija es realmente perspicaz. La cara de Zen Wei se puso roja. En el auto, aunque Ludofen estaba un poco deprimido, realmente no tenía la intención de poner excusas para no tomar el té con Zen Haitian. Ludofen estaba bastante interesado en el té de alta calidad recolectado por Zen Haitian. Sin embargo, de hecho hay algo importante que hacer esta noche. Hizo un acuerdo con Lin Xiangfen de que esta noche iría a Yao Ruizhou en persona para resolver por completo el asunto de que Lin Xiangfen pidió dinero prestado con altos intereses debido al juego. De lo contrario, no habría paz en el apartamento Lanfen. Se hizo el silencio en el coche. Ned, dijo Qian Jilan. Ludofen esperó un momento, pero Qian Jilan no dijo nada. ¿Esta niña está gritando de aburrimiento? Ludofen no pudo evitar maldecir. Qian Jilan tenía algo que decir hace un momento. Quería preguntarle a Ludofen sobre su fuerza. Aunque no lo había visto con sus propios ojos, él debería tener algunas habilidades de lucha, así como una técnica de desactivación de bombas milagrosa y suave. Además, Qian Jilan también tenía mucha curiosidad sobre el último punto. Ante el peligro de ser destrozado, Ludofen no podía mantener la calma en absoluto. Obviamente no era algo que los estudiantes comunes pudieran hacer. ¿Dónde aprendió Ludofen estas cosas? Sin embargo, cuando las palabras llegaron a sus labios, Qian Jilan las cerró muy sabiamente. Sabía que preguntar era en vano. No se puede confiar en las palabras de Ludofen ni siquiera con un solo signo de puntuación. Un, tengo que usar mi autoridad en el pabellón Zhuang Yuan para verificar la información sobre Ludofen cuando regrese esta noche. Qian Jilan pensó en secreto, y una mirada pasó por sus ojos. Ned, ¿crees que no puedo saberlo si no me lo dices? Después de pensar en esto, Qian Jilan inmediatamente se sintió relajado e incluso tarareó una canción con una sonrisa. Ludofen no podía pensar en una razón para una transformación tan hermosa. Al final, podría resumirse como, el corazón de una mujer es como una aguja en el mar. Ludofen le pidió a Qian Jilan que lo llevara de regreso a la escuela. Escuché que no vives en la escuela. ¿Tu casa está cerca? Qian Jilan no pudo evitar preguntar. Ludofen miró a Qian Jilan. Olvídalo, Qian Jilan parecía haber pensado en algo y se fue. Ludofen estaba al costado del camino, con la boca bien abierta. Esto, solo quería presumir ante Qian Jilan de que viví con el profesor Junio, pero no sabía que Qian Jilan era completamente inmune a sus palabras. Tampoco puedes confiar en los signos de puntuación. En el camino de regreso al departamento de Lanfen, Ludofen recibió una llamada de Xiao Zeng Tai. Jingyi y Qian Jilan y Xiao Xui estaban cenando en un hotel cercano. Respecto a la vida de un hombre rico, Ludofen se rió entre dientes y colgó el teléfono. Regresó solo al departamento de Lanfen. En la puerta del apartamento en el primer piso, la hermana Lan vio a Ludofen desde la distancia y se apresuró a avanzar. Xiao Fen, ¿por qué la escuela terminó tan tarde hoy? La comida está lista y tu prima también está esperando. Todos están esperando que sirvas la comida, habló la hermana Lan repetidamente. Ludofen no explicó, sonrió y asintió en respuesta, y siguió a la hermana Lan hasta el segundo piso. Entra en la habitación de la hermana Lan. En el sofá, Junio Lian Men estaba sentada en silencio, sosteniendo una revista y leyéndola atentamente. Su larga falda roja delineaba su hermosa y cóncava figura. Al ver entrar a Ludofen, Junio Lian Men dejó la revista en su mano y sonrió dulcemente, Prima, ¿a dónde fuiste a jugar después de la escuela? Ludofen sonrió y respondió, fui a jugar con bombas. La hermana Lan, que había cerrado la puerta y caminado detrás de ella, escuchó esto y no pudo evitar sonreír. Xiao Fen es muy bueno bromeando. Siéntese un rato y espere hasta que el hermano Lin caliente la comida antes que usted comer. Ludofen miró en dirección a la cocina, ligeramente sorprendido, luego sonrió aliviado. Después de experimentar este incidente, Lin Xiang Fen definitivamente sufrirá un cambio completo. Se pueden ver los detalles de la vida. Con la personalidad anterior de Lin Xiang Fen, nunca entraría a la cocina. Para esperarte, el señor Lin ha recalentado la comida tres veces. Junio Lian Men miró a Ludofen con enojo. Ludofen estaba un poco avergonzado. Está bien, está bien comer más tarde, habló la hermana Lan apresuradamente, sonriendo. Inmediatamente, la hermana Lan entró a la cocina para ayudar. Junio Lian Men miró a Ludofen y bajó la voz. Hubo un incidente inesperado en la puerta de la escuela. Se dice que su compañera de clase Zenway fue secuestrada. Por favor, rescátela. Ludofen puso los ojos en blanco, ¿crees que soy un dios? Mierda. Junio Lian Men no le dio a Ludofen la oportunidad de explicar. ¿Volverás a cenar si la persona no es rescatada? No creas que eres el único que puede ver todo. Mi hermana tiene también se ve a través de él. Eh, ¿qué color de ropa interior estás usando hoy? La hermana también lo sabe. Ludofen inconscientemente apretó sus músculos. Capítulo 166 Burro Negro. Ludofen de repente sintió que la presión de supervivencia en el apartamento Lan Fenn se había duplicado. ¿Cuándo empezó el profesor Junio a prestar atención a su ropa? ¿Conoce cosas tan privadas? Al ver que Ludofen de repente se ponía nervioso, Junio Lian Men no pudo evitar reírse a carcajadas. Solo te estoy tomando el pelo, no prestaré atención a esto. Junio Lian Men parecía como si su conspiración hubiera tenido éxito. Ella sonrió y se dio la vuelta, tomó el plato que le había traído la hermana Lan y caminó hacia la mesa del comedor en uno de ellos. Lado. Ludofen frunció los labios, si no te hubiera visto de mal humor en los últimos días, no me habría burlado de ti. Ludofen caminó hacia la mesa del comedor. Desmantelar bombas no es un trabajo fácil. En solo unos minutos, requiere mucho esfuerzo físico y mental. Es más, es posible que tengas que usar tus puños y patadas esta noche. Si no comes bien, no podrás tener la fuerza para vencer a la gente. Ludofen soltó su vientre y comenzó a comer. Lin Yang Fen y su esposa prepararon una mesa de platos deliciosos. Durante toda la comida, Lin Yang Fen no brindó por Ludofen como lo hizo cuando se conocieron, sino que solo tocó los vasos simbólicamente. Ludofen notó que Lin Yang Fen parecía haber cambiado mucho. Estaba mucho más cometido, el aura dominante y autoritaria en sus ojos desapareció por completo y toda su persona se volvió más honesta. Incluso cuando Junio Lian Men, una hermosa mujer, estaba sentada frente a ella, no se atrevió a mirar otra vez. Después de comer, Ludofen caminó solo hasta el primer piso del apartamento de Lan Fen. Esperando a Lin Yang Fen. Aunque no se mencionó en la mesa, todos lo entendieron tácitamente. El vestido rojo reflejaba los ojos de Ludofen y su hermosa figura revelaba su aura encantadora en el viento. ¿Vas a llevar al señor Lin a buscar a Liao y Zhou? Junio Lian Men pareció entender lo que estaba pasando. Debe haber un final Ludofen asintió con calma. Durante la cena de esta noche, vi a la hermana Lan secándose las lágrimas en secreto varias veces Junio Lian Men suspiró suavemente. Ludofen, si puedes, espero que puedas proteger al señor Lin. Después de todo, él ya ha cambiado tu pasado y esos grupos de tipos especuladores que destruyen familias, hacen que las esposas se separen y las familias se rompan son las cosas más odiosas. Una bocetada no puede hacer la diferencia, la culpa es compartida por ambas partes, dijo Ludofen, la primera mitad de su oración parecía tener sentido. Sin embargo, dado que estoy del lado del hermano Lin, la otra parte, naturalmente, tiene la culpa. Junio Lian Men puso los ojos en blanco. Es simplemente una falacia. Sin embargo, todavía suena bien. No te preocupes, te traje aquí y definitivamente no lo traeré de regreso sin brazos ni piernas. Los ojos de Ludofen se llenaron de confianza, mientras esté aquí, nadie podrá tocar al hermano Lin. Esta vez iré aún más. Espero que puedas convencer a la gente con tu virtud. Cierto, maestro Junio. Junio Lian Men era demasiado vago para responder. Este chico se estaba volviendo cada vez menos confiable. Debe encontrar una excusa para obligarlo a ponerse de pie y escuchar en clase mañana. Sonó la puerta de las escaleras. Lin Xiangfen salió, con los ojos muy abiertos, su expresión solemne y solemne, y caminó frente a Ludofen. Ludofen miró hacia arriba y vio una figura que desaparecía de la ventana del segundo piso. Puedes imaginar cuánta presión debe soportar la hermana Lan con la muerte de Lin Xiangfen. Pero no hay manera. Incluso si Lin Xiangfen no va, la otra parte volverá a visitarlo tarde o temprano, y cuando llegue el momento, todavía tendrá que afrontarlo. El dolor a largo plazo es peor que el dolor a corto plazo. Resolvamos el asunto esta noche. Mientras no dañe a Lan Lan, no le tengo miedo al resto, se dijo Lin Xiangfen en silencio. Ludofen no explicó demasiado y le sonrió levemente a Lin Xiangfen, vamos. Lin Xiangfen asintió vigorosamente. Caminando al lado de Ludofen, pronto detuvo un taxi y se fue. Después de que Junior y Anmen los vio irse, se dio la vuelta y se preparó para regresar, pero de repente vio a la hermana Lan aparecer a su lado en algún momento y miró fijamente en la dirección en que se alejaba el auto, con los ojos ya húmedos de lágrimas. Junior y Anmen dio un paso adelante, le dio unas palmaritas en el hombro a la hermana Lan y le dijo reconfortante. No te preocupes, has visto la habilidad de Xiaofen. No permitirá que le pase nada al señor Lin. La hermana Lan frunció ligeramente los labios rojos, su voz era un poco ahogada, pero aún así dijo con rigidez. Entonces está bien si algo le sucede al maldito diablo. Él es la causa del problema. ¿Y si le duele a Xiaofen? ¿Cómo puedo sentirme? ¿A gusto? Ir a buscar a Liao Ruizou en persona es completamente diferente a que Liao Ruizou envía a alguien a vendarse. La medida de Luofen fue una provocación directa a Liao Ruizou. Pero el nombre de Liao Ruizou hizo que muchas personas en esta área cambiaran de opinión al escucharlo. Las dos mujeres se dieron la vuelta y regresaron. Barra de bura negro. Parece que para mostrar su relación con el Black Heart Group, el nombre de la ciudad natal de Liao Ruizou también incluía la palabra negro, se puede ver que Liao Ruizou no escatima esfuerzos para hacerse negro. El héroe en la noche oscura. Así es como Liao Ruizou siempre se evalúa a sí mismo. Los fuertes sonidos de DJ y las luces intermitentes son siempre el tono principal único del bar. El segundo piso del Black Hole Bar. En una oficina tranquila, un hombre de mediana edad con traje estaba sentado en su escritorio con una expresión tranquila, sosteniendo un grueso libro de información en la mano, que registraba la actuación del burro negro durante el último mes. Por supuesto, lo que más llamó la atención de Liao Ruizou fue la comida para llevar del Black Hole Bar. Hoy en día, hay que saber leer y escribir para vender productos con altas ganancias. De lo contrario, la palabra comida para llevarlo engañará en cualquier momento. El hombre de mediana edad es Liao Ruizou, usa gafas con montura dorada y se parece a Jinwen. Si estuvieras caminando por la calle, ¿quién hubiera pensado que este es el tipo al que mucha gente en la calle llamaría respetuosamente vos Liao? En la oficina, había varias personas paradas no muy lejos de Liao Ruizou, sin atreverse a respirar. Entre ellos estaba el hermano Wu, el joven pelirrojo a quien Liao Feng le había dado una lección. Cada mes, cuando vos Liao revisa las cuentas, siempre son los más preocupados. Si hay errores, errores o ambigüedades en la cuenta, inevitablemente lo regañarán e incluso le descontarán su bonificación. De hecho, todos estaban muy confundidos en cuanto a qué tipo de especialización cursaba el señor Liao en la universidad, y era muy bueno con las cuentas corrientes. También es bastante doloroso tener un jefe estudiantil de primer nivel. ¿Eh? En la tranquila oficina, Liao Ruizou de repente frunció el ceño. De repente levantó la cabeza, su elegante rostro reveló una pizca de fría frustración y preguntó palabra por palabra. ¿Por qué hay una deuda de más de 500.000 yuanes que no se ha cobrado en más de siete días? Revelaron las palabras de Liao Ruizou. Un toque de frialdad fuerte insatisfacción. El deudor es Lin Xiang Feng Liao Ruizou miró fríamente, ¿quién es el responsable? El joven pelirrojo se estremeció involuntariamente e inmediatamente avanzó temblando, con una expresión amarga en su rostro, jefe, fui a cobrar deudas anoche, pero sufrí mucho. Ese tipo tiene un respaldo, un practicante practicante. Éramos casi diez hermanos, y nos tiró al suelo con unos momentos de diferencia. Auge. Liao Ruizou golpeó la mesa y una luz intensa brilló en sus ojos. ¿Existe tal cosa? Zou Wu, tu capacidad para hacer cosas realmente me decepciona. El joven pelirrojo Zou Wu tembló violentamente y dijo rápidamente. También quiero presentarle una solicitud al jefe esta noche para que me permita traer algunos matones de Buda Negro. Definitivamente me ocuparé de ellos y recuperaré el dinero. Matones del Buda Negro, un grupo de fuerzas poderosas entrenadas por el propio Liao Ruizou. Capítulo 167 El Jefe del Jefe. Liao Ruizou entrecerró los ojos con frialdad y miró a Zou Wu. Zou Wu se sintió aterrorizado por todo el cuerpo, pero no pudo evitar aguantar. Si no manejaba bien este asunto, definitivamente sería castigado. Zou Wu apretó los dientes y dijo, jefe, deme cinco matones mafiosos y recuperaré esta deuda esta noche. Zou Wu estaba a punto de emitir una orden militar. No es fácil pasar de ser un pequeño gánster a donde está hoy. Zou Wu no está dispuesto a darse por vencido. Tiene miedo. Liao Ruizou lo devolverá a su forma original con sólo una frase. El aire en la oficina estaba sofocantemente silencioso. Después de un momento, Liao Ruizou agitó la mano y dijo a la ligera. En ese caso, te daré cinco matones Buda Negro. Zou Wu, nunca me has defraudado en tu trabajo. Zou Wu se sorprendió e inmediatamente asintió vigorosamente. Esta vez, no decepcionaré al jefe. Después de decir eso, Zou Wu se dio la vuelta resueltamente y cuando abrió la puerta de la oficina, varias figuras caminaban hacia él. ¿Quién eres? Gritó Zou Wu, detente. Roto. Una bocetada muy fuerte en la cara. El cuerpo de Zou Wu fue derribado y cayó. Un hombre corpulento con un rostro inexpresivo miró fríamente a Zou Wu y luego miró hacia la oficina. Sil, Sil, Sil. En la oficina, muchos ojos se miraron uno tras otro y los rasgos faciales cambiaron inconscientemente. Liao Ruizou de repente saltó como un resorte, chicos, deténganse. Después de reprimir a todos los que querían hacer un movimiento, los ojos de Liao Ruizou se abrieron y un sudor frío goteó de su bolsillo. Se acercó apresuradamente y dijo, presidente. La anterior actitud distante de Liao Ruizou desapareció en un instante. Sin dejar rastro, se inclinó y asintió con la cabeza, el presidente viene, ¿por qué no me informó con anticipación? Los ojos de Liao Ruizou eran halagadores y también hubo un momento de asombro. Frente a él estaba Liao Yirán, el presidente de Black Heart Group. Ambos tienen el apellido Liao. En términos de relación, Liao Ruizou es de hecho un primo lejano de Liao Yirán, sin embargo, el estado de los dos es muy diferente y Liao Ruizou no se atreve a llamar a Liao Yirán su primo. Tiene el puesto que tiene hoy, fue enteramente por las conexiones de Liao Yirán y la gente en el camino que le dieron cara. Sin embargo, Liao Yirán nunca apareció en el territorio de Liao Ruizou, lo cual fue una de las razones por las que Zou Wu y otros no conocían a Liao Yirán. En ese momento, todos miraron a Liao Ruizou en estado de shock. Liao Yirán parecía indiferente y agitó la mano. Pero, dejen que las personas irrelevantes esperen y salgan. Sí, si Liao Ruizou rápidamente levantó la cabeza, fuera, fuera todos. En la oficina, todos quedaron atónitos. Zou Wu se cubrió las mejillas ardientes y no se atrevió a decirle una palabra. Incluso un tonto podría ver esta escena. La persona que entró ahora tenía una experiencia extraordinaria. El grupo se fue a toda prisa. Zou Wu no pudo evitar mirar hacia atrás un par de veces, cubriéndose la cara y luciendo un poco agraviado. En el Black Hole Bar, es territorio de tu jefe. Pero cuando lo golpearon, el jefe no lo miró. Wu Zi, ¿no te has roto una pierna? Solo diviértete en ese momento. Un hombre fuerte le dio una palmada en el hombro a Zou Wu. Hermano Yi, ¿quién era esa persona hace un momento? Preguntó Zou Wu. El nombre del hombre es Shushiong Yi y es la mano derecha de Liao Ruizou. Shushiong Yi reflexionó un rato y luego dijo Shusheng. El jefe acaba de llamar al visitante presidente. Wu Zi, ¿has olvidado que ha habido rumores en el camino sobre los antecedentes detrás de nuestro jefe? Al escuchar esto, Zou Wu pensó por un momento, luego su rostro se puso pálido y todo su cuerpo tembló involuntariamente. Miró a Shushiong Yi con miedo en sus ojos y dijo con voz temblorosa. ¿Podría ser que él sea el presidente del grupo Tierra Negra? Zou Wu deseaba poder darse una fuerte bofetada. ¿Cómo te atreves a gritarle al presidente de Black Heart Group? Ese es el jefe de jefes, de esos que son sumamente nobles y nobles. El bolsillo trasero de Zou Wu estaba empapado de sudor frío. Wu Zi, debes hacer un buen trabajo esta noche y expiar tus pecados. Shushiong Yi le dio una palmada en el hombro a Zou Wu, y el espíritu de Zou Wu también se animó. Asintió apresuradamente y apretó el puño con fuerza, hoy, pase lo que pase. Incluso si corto a Lin Xiangfen en pedazos, todavía tengo que recuperar esta deuda. Los ojos de Zou Wu brillaron ferozmente. En cambio, rápidamente tomó a cinco de los matones del buro negro y una docena de sus soldados personales, partió agresivamente y condujo directamente en dirección al apartamento de Lanfen. Dentro de la oficina. Liao y Zou estaba junto a Liao y Irán con las manos bajas respetuosamente, con un destello de miedo en sus ojos de vez en cuando. Aunque había rumores en la calle de que Liao y Zou tenía a Liao y Irán detrás del escenario, Liao Zou nunca se atrevió a alardear de ello, y Liao y Irán nunca había estado en su Black Hole Bar. Hoy sucedió algo inesperado que tomó a Liao y Zou con la guardia baja. No puedo entender el propósito de la visita de Liao y Irán. En ese momento, Liao y Irán estaba sentado en la silla de su oficina, mirando los libros de cuentas de Liao y Zou. Unos diez minutos después. Liao dejó resueltamente el libro de cuentas que tenía en la mano y miró a Liao y Zou, Wu Zou, tu vida es bastante buena. Liao y Zou comenzó a sudar frío en la espalda, rápidamente agitó las manos y sacudió la cabeza. No me atrevo, no me atrevo, presidente. Oye, llámame hermano Ran Liao y Irán sonrió y saludó con la mano. Estrictamente hablando, tú y yo también somos primos lejanos. Liao y Zou quedó atónita. ¿Por qué no quieres? Liao y Irán parecía solemne. Ah, no, no, dijo rápidamente Liao y Zou, con una expresión emocionada, hermano Ran. En ese momento, Liao y Zou se llenó de alegría desde su corazón. No importa cuál fuera la intención de Liao y Irán, esta declaración sin duda lo acercó a Liao y Irán. Es una gran alegría para Liao y Zou. Liao y Irán sonrió levemente y agitó la mano. Siéntate. Liao y Zou asintió rápidamente y se sentó. Aunque era una figura poderosa en esta área, no era nada comparado con Liao y Irán. En este punto, Liao y Zou colocó su postura con mucha precisión. Liao encendió resueltamente un cigarro y dio una calada. Se hizo el silencio en la oficina. Liao y Zou, eres un hombre inteligente. Deberías haber adivinado que vine a verte hoy porque tengo algo que pedirte que hagas, dijo Liao y Irán directa y tranquilamente. La expresión de Liao y Zou se animó. Inmediatamente levantó la voz y dijo. Hermano Ran, no importa lo que diga, atravesaré el fuego y el agua sin dudarlo. No necesito que pases por el fuego y el agua. Los ojos de Liao y Irán atravesaron un destello de luz. ¿Conoces a Don Dari? ¿Don Dari? Liao y Zou se quedó atónito por un momento y luego soltó. Presidente del grupo Don... Así es, Liao y Irán apagó el cigarrillo y dijo lentamente. La sede del grupo Don está en Tianhe. Te pedí que la revisaras por mí. Don Dari no ha aparecido en varios días. Con respecto a todos los cambios recientes en el grupo Don, nuestro departamento quiere saber. En tres semanas, a los ojos de Liao y Irán, Liao y Zou puede ser insignificante. Un Don nadie digno de mencionar. Pero Liao y Zou estaba profundamente arraigado en esta área y la red de inteligencia que tenía no tenía comparación con otras fuerzas. Aproveché la ayuda de Liao y Zou para descubrir los problemas del grupo Don. Liao y Irán quería saber si algo le pasó a Don Dari. Capítulo 168 Limpiando el lugar Cha Don Dari Consulta el grupo Don. Este es el propósito del viaje de Liao y Irán. Deje que Liao y Zou se encargue de ese asunto y el efecto será mucho mejor que enviar a alguien personalmente. Además, Liao y Irán también creía que Liao y Zou podría utilizar el 200% de sus esfuerzos para completar el asunto que le asignó. Recuerde tener cuidado. Liao y Irán sacó un dado que tenía en la mano y dijo con voz profunda. Durante el proceso de investigación, nadie debe estar al tanto. Esta es una información que tengo en la mano. Tome una mirada. Liao y Zou no se atrevió a descuidarlo y rápidamente dio un paso adelante para tomar la información, bajó la cabeza y comenzó a leer. Liao y Irán no tenía prisa, se apoyó en la silla y esperó en silencio. Black Hole Bar está situado en el centro de una animada calle comercial. Por la noche, las luces parpadean, el DJ está caliente y mujeres con diversos disfraces retuercen sus cinturas y se mueven entre la multitud. Fuera del bar, los cuatro grandes personajes 1 Black Hole Bar son deslumbrantes y majestuosos. A lo lejos, de repente sonó el sonido penetrante de la sirena de un coche de policía. Cruzando la calle comercial, entrando rugiendo. Fue tan rápido que muchos vehículos a lo largo del camino cedieron por temor a meterse en problemas. Las luces intermitentes de la policía finalmente se detuvieron en la entrada del Black Hole Bar. Pen. 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 Uno a uno, agentes de policía fuertemente armados salieron corriendo con un ímpetu alarmante. La gente al borde de la carretera se alejó una tras otra, algunas personas que estaban a punto de entrar al Black Hole Bar estaban tan asustadas que retrocedieron arrastrándose. En uno de los coches de policía, el policía armado que dirigía el equipo abrió la puerta y salió. Era Pen Wei. Pen Wei, capitán de la brigada de policía armada del distrito de Tianhe. Xiao Juno siguió a Pen Wei con expresión severa. Entra Pen Wei y agitó la mano directamente y muchos policías armados entraron corriendo al Black Hole Bar. Afuera, los ojos de Buburen mostraban curiosidad. ¿Cómo es que de repente hay tantos policías armados llegando al Black Hole Bar? No parece ir a un bar. Tu coeficiente intelectual, lo que dijo es simplemente una tontería. Solo necesitas llevar un arma cuando sales al bar, pero todos estos policías armados llevan dos armas. En mi opinión, alguien estaba realizando actividades ilegales en el Black Hole Bar y la policía armada vino a arrestarlo. Esto es muy posible. Ah, me pregunto si el jefe Liao cometió un crimen. SHH, baja la voz. No quieres vivir más. ¿Cómo te atreves a hablar mal del jefe Liao aquí? B, vete rápido, aléjate, no nos hagas más daño. En el bar, una gran cantidad de policías armados entraron al bar. Los policías armados, todos armados y con expresiones frías, inmediatamente destruyeron el ambiente en el bar. Hubo caos por un tiempo, mucha gente gritaba y mucha gente tenía miedo. Hasta la muerte. Malditos, ninguno de ellos sabía si la policía armada vendría a por ellos. Sentirse culpable. Pronto, el DJ se detuvo y las luces volvieron a ser luces incandescentes, iluminando a los hombres y mujeres presentes. Soy Peng Wei, el capitán de la brigada de policía armada del distrito de Tianhe. En ese momento, Peng Wei dio un paso adelante y dijo en voz alta. Hemos recibido un informe de que alguien en el Black Hole Bar está realizando una transacción ilegal y está involucrado en un caso importante. Entonces. El lugar debe ser despejado ahora, no hay nadie más aquí, todos se irán de inmediato. Peng Wei hizo un gesto con la mano y la policía armada inmediatamente tomó medidas para evacuar a la multitud y despejar el lugar. Detrás de Peng Wei, los ojos de Xiao Juno miraron fijamente a su alrededor. También creyó en las palabras de Peng Wei y estaba buscando cuidadosamente para evitar que el sospechoso escapara en el caos. En cuanto a quién es el sospechoso, Xiao Juno solo puede confiar en sus sentimientos sin ninguna información. La expresión de Peng Wei era mucho más relajada. Por supuesto, no le diría a Xiao Juno y su grupo de subordinados que venir al Black Hole Bar esta noche era solo por una formalidad y para despejar el lugar. Con la confianza de otros, limpia la escena en el Hole Bar. Para Peng Wei, no es nada difícil. Además, para este tipo de bar, el departamento realizará inspecciones sorpresa de vez en cuando, por lo que tal vez haya algo mal. En el segundo piso del Black Hole Bar, la noticia se difundió rápidamente. Capitán Peng Wei de la Brigada de Policía Armada. Xu Xiao Juno frunció levemente el ceño. No conocía bien a Peng Wei y nunca había estado en contacto con él. Sin embargo, para los capitanes de la Brigada de Policía Armada del nivel de Peng Wei, era natural. Para que se mantengan alejados de él. Xu Xiao Juno bajó las escaleras con un grupo de jóvenes. La emoción de la escena superó las expectativas de Xu Xiao Juno, y los agentes de policía fuertemente armados hicieron que la gente se estremeciera. Los que vienen no son buenos y los que son buenos no vendrán. Xu Xiao Juno finalmente le guinó un ojo y la persona a su lado rápidamente se dio la vuelta y corrió hacia el segundo piso. Xu Xiao Juno se dio cuenta de la gravedad de la situación e inmediatamente le pidió instrucciones a Liao Ruizou. Xu. Ya había bajado el primer piso y se acercó a Peng Wei, con una sonrisa en su rostro. Resulta que el capitán Peng está aquí. Soy Xu Xiao Juno, el gerente de Lake Xiao Bar. No sé en qué caso. El capitán Peng va a investigar esta noche. ¿Quién es? Xu hará todo lo posible para cooperar con la policía. Peng Wei mostró una sonrisa de satisfacción en su rostro y asintió con la cabeza hacia Xu Juno, gerente Xu, discúlpeme esta noche. Está bien, está bien. Xu Xiao Juno rápidamente agitó la mano y sacudió la cabeza, si alguien realmente participa en actividades ilegales en nuestro Black Hole Bar, nunca lo toleraremos. Peng Wei asintió y se quedó allí, observando a Xiao Juno dirigir el proceso de limpieza. Durante este periodo, Xiao Juno también arrestó a algunos tipos que parecían muy criminales. Sin embargo, con un gesto de su mano, Peng Wei lo soltó. Peng Wei sabía muy bien que la acción de esta noche era solo una tapadera y que vino solo para limpiar el lugar. Se puede considerar que se utiliza el poder para beneficio personal. Sin embargo, con el respeto de Peng Wei por Ludofen, naturalmente no rechazaría la llamada de Ludofen. No es nada difícil. Pronto, aparte de muchos policías armados, solo Xu Juno y el otros quedaron en todo el Black Hole Bar. El resto fueron expulsados del bar. En este momento, Xu Juno incluso tenía un pensamiento en mente. ¿El capitán de la brigada de policía armada vino aquí para causar problemas? Tal vez Xu Juno se preguntó si no había ofendido a esta persona. Si fue un intento deliberado de causar problemas, entonces es hora de actuar. Los ojos de Xu Juno seguían posándose en Peng Wei. ¿No hay descubrimiento? Peng Wei frunció el ceño después de escuchar el último informe de la policía armada, su rostro no podía ocultar su decepción, y luego dijo enojado. ¿Es posible que alguien haya informado deliberadamente sobre un caso falso? Xiao Juno, después de regresar, debes ser minucioso. Comprueba este asunto. Después de decir eso, Peng Wei hizo un gesto con la mano y dijo, cierra el equipo. Un grupo de policías armados, en perfecto orden, salió ruidosamente del Black Hole Bar. Xu Juno estaba desordenado bajo la luz. Imaginó innumerables posibilidades e incluso pensó en cómo lidiar con los problemas irracionales de Peng Wei más adelante. Pero el capitán de la brigada de policía armada de repente hizo un gesto con la mano y se fue. Llegó inesperadamente y se fue como el viento. Realmente hace que la gente se sienta un poco confundida. ¿Es cierto que fue solo un accidente y alguien informó un caso falso? Xu Juno no pudo evitar murmurar para sí mismo. El Black Hole Bar, que estaba lleno de actividad hace media hora, de repente quedó desierto. Tan pronto como la policía armada se fue, nadie se atrevió a volver a entrar inmediatamente al bar, por si se metían en problemas. Un momento después, un taxi común y corriente se acercó desde la distancia y se detuvo lentamente en la entrada del Black Hole Bar. Capítulo 169 Me volví loco. El coche se detuvo y pronto se abrió la puerta. Dos figuras aparecieron en la entrada del Black Hole Bar y las luces iluminaron sus rostros. Un rostro tranquilo y sereno, con cejas afiladas y ojos fríos. Había una pizca de pánico en su rostro, pero vaciló, apretó los puños y sus ojos estaban firmes y decididos. Llegaron Ludofen y Lin Xiangfen. Muchas personas al costado de la carretera vieron a los dos entrar al Black Hole Bar y no pudieron evitar reírse. No sé de dónde vinieron esos dos tipos. ¿Cómo se atreven a ir al Black Hole Bar en este momento? No los culpes, a primera vista parecen dos jóvenes estúpidos. Jaja, solo mira, apuesto a que serán expulsados avergonzados en tres minutos. En el Black Hole Bar, muchas personas notaron la llegada de Ludofen y Lin Xiangfen. Ah, ¿por qué es él? Exclamó una voz, sus pupilas inconscientemente mostraban horror. Shushionghi frunció el ceño y miró, Ludofen y los demás habían llegado a menos de tres metros delante de él. ¿Quién eres? El Black Hole Bar está cerrado esta noche, dijo Shushionghi. Es él. Él es Lin Xiangfen, sonó la exclamación anterior y Zen se engritó. Lo que el hermano Wu fue a cobrar anoche fue la deuda de Lin Xiangfen. Después de que cayeron las palabras, el rostro de Shushionghi se hundió de inmediato. Lin Xiangfen. Este nombre no le era desconocido. La reprimenda que Wu Xi acaba de recibir en la oficina del jefe se debió a la deuda de Lin Xiangfen. Ya había liderado a cinco matones mafiosos y mil hombres para atacar agresivamente la casa de Lin Xiangfen. ¿Es esta persona frente a él realmente Lin Xiangfen? El primer sentimiento de Shushionghi fue que no lo creía. Nadie que le deba dinero a Buzz Liao se atreve a entrar al Black Hole Bar con tanta arrogancia. Es más, Lin Xiangfen tuvo un conflicto con Wu Xi otros anoche. ¿Eres realmente Lin Xiangfen? Shushionghi entrecerró los ojos con frialdad y miró a Ludofen. Soy Lin Xiangfen. Al lado de Ludofen, Lin Xiangfen se armó de valor y habló palabra por palabra. En este momento, muchas personas alrededor de Shushionghi estaban listas para dar un paso adelante y darles una lección a estos dos muchachos. No pagó sus deudas y aún así se atrevió a entrar con arrogancia, lo que era simplemente desprecio por el jefe Liao. Demasiado arrogante. Shushionghi agitó la mano para detener a todos, mirando a Lin Xiangfen, ¿estás aquí para devolver el dinero? Lin Xiangfen se volvió para mirar a Ludofen. Ludofen le dijo que esta noche llegaría a un acuerdo final con el jefe Liao. Pero nunca dijo si quería devolver el dinero. Pagar las deudas es una cuestión de rutina, sirvió Ludofen, por supuesto que tengo que devolver el dinero. Ludofen miró a Shushionghi. ¿Eres Liao y Zhou? Audaz. ¿Cómo te atreves a llamar al jefe Liao por su nombre? No me detengas, déjame aplastarle la boca. El grupo de personas alrededor de Shushionghi parecía tener miedo de que otros no supieran que él era un matón. Todos miraron enojados, queriendo despellejar vivos a Ludofen y Lin Xiangfen. Si fuera Lin Xiangfen antes de anoche, habría estado tan asustado que sus piernas estaban paralizadas y no podía quedarse quieto. Pero esta noche, antes de venir aquí, Lin Xiangfen ya había preparado lo peor en su mente. Una vez que corriera el riesgo, no tendría nada que temer. Él es Shushionghi. La gente en la calle lo llama hermano Yi. La mano derecha de Liao y Zhou es el gerente general nominal del Black Hole Bar, habló Lin Xiangfen en voz baja al oído de Ludofen. Oh, Ludofen asintió, miró a Shushionghi y sonrió, resulta ser el segundo hijo. Por favor, házmelo saber. Tengo algo importante que hacer y no quiero hablar con Liao y Zhou. Después de terminar sus palabras, los ojos de Shushionghi brillaron con una luz fría. Se burló en voz alta. Algo que no distingue el bien del mal. Justo ahora la policía armada vino a despejar el área. Envió a alguien para notificar al jefe Liao, pero el jefe Liao ni siquiera salió. Solo tú, ¿qué calificaciones tienes para ver a nuestro jefe Liao? Alguien al lado de Shushionghi y no pudo evitar mirar a Ludofen con desdén. La expresión de Ludofen no cambió, y miró a su alrededor intencionalmente o no. Después de un rato, no pudo evitar suspirar. Es una lástima. El Black Hole Bar ocupa una ubicación tan buena, pero durante este horario de máxima audiencia en él esta noche, no hay ni un solo cliente. Parece que su gestión realmente no es tan buena. Shushionghi entrecerró los ojos y miró a Ludofen. Sintió que Ludofen no dijo esto sin ningún motivo. No hay un solo cliente en el enorme Black Hole Bar, lo cual es extremadamente anormal. Pero el chico frente a mí no parecía sorprendido en absoluto. ¿Qué quieres decir? Shushionghi parecía sombrío. No es interesante, agregó Ludofen con indiferencia, escuché que el jefe Liao tiene bastante experiencia, pero solo sale a pasar el rato. ¿Quién no conoce a algunas personas? Las pupilas de Shushionghi temblaron levemente. Lo que Ludofen quiso decir fue que la liberación de la Policía Armada de esta noche no fue para investigar el caso y arrestar a la gente, sino para darle un golpe al jefe Liao. Poder pedirle a Peng Wei, el capitán de la brigada de la Policía Armada, que liderara personalmente al equipo fue solo para despejar el lugar. Si es cierto, esto definitivamente no es simple. Shushionghi era un hombre inteligente e inmediatamente pensó en la clave y su rostro se volvió aún más avergonzado. Adivinó vagamente lo que quería decir Ludofen. Ludofen y Lin Xiangfen definitivamente no estaban aquí para devolver el dinero y... Quieren negociar con el jefe Liao. El jefe Liao está ocupado con asuntos importantes y no recibirá a nadie por el momento. Antes de averiguar si Ludofen estaba realmente involucrado en la autorización de la Policía Armada en este momento, Shushionghi no actuó precipitadamente y dijo con voz suave. Si todavía puedes dejarme el dinero a mí, si todavía tienes otras ideas. Shushionghi dijo la mitad de lo que dijo y dejó que Ludofen adivinara la otra mitad. Justo cuando Ludofen estaba a punto de hablar, sonó su teléfono celular. Ludofen lo sacó y lo miró, estaba un poco confundido, pero aún así lo conectó. El maestro Junio sabe que tiene cosas importantes que hacer y nunca lo molestará llamándolo en este momento. Primo, ¿qué pasa? Dijo Ludofen, pero después de un tiempo, su expresión cambió repentinamente. Al otro lado del teléfono, la voz de Junio Lian men sonaba extremadamente urgente. Ludofen, el tiburón de las ganancias que ahuyentaste anoche está aquí de nuevo, con más de una docena de personas, llamando a la puerta de abajo y parece querer romper la puerta. Llame a la policía de inmediato. Dijo rápidamente Ludofen y colgó el teléfono. En un instante, un brillo intenso brotó de sus ojos. Los ojos ensangrentados miraron directamente a Shushionghi, con un aura maligna saliendo, y dijo fríamente, palabra por palabra. Recupera a tu gente de inmediato, de lo contrario, yo, Ludofen, pondré este lugar patas arriba esta noche. El sonido se elevó como un trueno. A los ojos de Shushionghi, toda el aura de Ludofen había sufrido una transformación. Justo ahora, tenía una sonrisa gentil que era inofensiva para los humanos y los animales, pero ahora mostraba un aura maligna como una shura. Patada. Shushionghi dio un paso atrás casi inconscientemente. Regresó conmocionado. Shushionghi apretó los dientes, lo fulminó con la mirada y gritó enojado. Este es el Black Hole Bar, no puedes actuar salvajemente. Simplemente me volví loco. Tan pronto como Ludofen terminó de hablar, corrió hacia adelante como un guepardo. El puño levantó un viento frío y golpeó dolorosamente a Shushionghi. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 170. Avance forzado. Lucharé si yo lo digo. Los golpes son como una montaña cayendo y los golpes son como un rayo. Aunque Shushionghi vestía traje, también era un gánster. Después de tantos años de lucha, había desarrollado fuertes habilidades de lucha y se convirtió en la mano derecha de Liao Ruizou. Siempre ha tenido confianza. Pero hoy no pudo escapar de este golpe repentino. Aunque Shushionghi reaccionó rápidamente y quiso retirarse, Ludofen no le dio la oportunidad de esquivarlo. Un pulmetazo golpeó directamente el puente de su nariz. Shushionghi retrocedió unos pasos. El puente de su nariz parecía haberse derrumbado. El dolor severo en su corazón hizo que las lágrimas fluyeran incontrolablemente. Junto con esto, también hubo hemorragias nasales. Hermano Yi, inmediatamente hubo un grito horrorizado. Shushionghi inconscientemente se secó la nariz. Sus manos estaban manchadas de rojo con sangre y su rostro también estaba manchado de sangre, luciendo espantoso y aterrador. Su mente todavía estaba mareada, se tambaleó y otros lo apoyaron. Cuídalo por mí. Shushionghi gritó con una expresión feroz. Shushionghi, atrapenlo. Sus ojos estaban llenos de ira. Huyó. En el Black Hole Bar, en su propio territorio, le dieron un pulmetazo en la cara de esta manera. Si no puedes recuperarte de esto, ¿cómo puedes seguir en la carretera? Debe luchar. Del mismo modo, los ojos de Ludofen brillaban con luz en este momento. Solo había un pensamiento en su mente. Eso es latir. Algo podría suceder en cualquier momento en el apartamento de Lanfen. Tenía que encontrar a Liao y Zhou antes de que la otra parte forzara la puerta y usar sus propios medios para que diera la orden a la gente de allí para que se detuviera. Lin Xiangfen movió un taburete en algún momento y siguió a Ludofen, mostrando su fuerza. Después de que Ludofen derribó a los matones, Lin Xiangfen añadió magníficamente un taburete sin ninguna piedad. La sangre en el corazón de Lin Xiangfen parecía estar hirviendo y gritó mientras se defendía. Lucharé contigo. No tengas prisa, la voz de Ludofen sonó en los oídos de Lin Xiangfen, ¿sabes dónde está la oficina de Liao y Zhou? Frente a los ataques de muchos matones, entre ellos se encuentran los llamados matones del Burro Negro. Ludofen lo manejó con facilidad y todos los oponentes fueron derrotados casi instantáneamente. Segundo piso. Lin Xiangfen también conocía la urgencia del tiempo y gritó. Ludofen no dudó e inmediatamente bloqueó a muchos matones y corrió hacia el segundo piso. Al ver esta escena, Xu Xiangyi no pudo evitar pero su expresión cambió drásticamente. Gritó. ¡Détenlo! Al mismo tiempo, Xu Xiangyi miró la espalda de Ludofen, sus ojos brillaban con miedo intenso e incluso pánico. Esta noche en el Black Hole Bar, casi la mayoría de ellos eran matones de élite de Black Hole bajo el mando del jefe Liao, pero ya fueran matones comunes o matones de Black Hole, frente a esta persona, parecían estar derrotados como papel. Este tipo es como una excavadora que avanza rugiendo. Imparable. Lin Xiangfen siguió a Ludofen, sus ojos cada vez más emocionados. Pensó que no podría escapar esta noche, pero ahora vio que todos los matones del burro negro que generalmente eran arrogantes y dominantes habían sido enseñados por Ludofen y no tenían ningún temperamento. Lin Xiangfen no pudo evitar emocionarse. Mientras Ludofen esté aquí, hoy nadie podrá tocarme más tarde. Beber. Lin Xiangfen siguió a Ludofen y golpeó con más fuerza. No se puede permitir que Ludofen luche solo. Incluso si eso significa detectar una fuga por detrás. Ludofen ya había subido las escaleras del segundo piso. Dando un paso adelante, muchos matones frente a él retrocedieron tres pasos. Todos miraron a Ludofen con expresiones extremadamente asustadas y gritaron temblorosamente. No vengas, no vengas. No sirve de nada gritarte la voz de Ludofen que era fría y severa. Esta escena es un poco insoportable de ver. Se escuchó el sonido de pasos rápidos. En la puerta de la oficina de Liao Ruizou, un matón buro negro con la nariz magullada y los ojos hinchados se acercó corriendo. En la puerta, dos guardaespaldas traídos por Liao y Irán lo detuvieron. Uno de ellos frunció el ceño y dijo, ¿qué? ¿Cosa? Este guardaespaldas lo reconoció, era el mismo que acaba de subir para informar que la policía estaba despejando el área para manejar el caso. Simplemente despejen el lugar. Los asuntos del jefe Liao son más importantes. Y ahora, después de haber sido golpeado así, volvió a atropellar. ¿Me golpeó la policía? Espectó otro guardaespaldas. No, el matón del gánster parecía nervioso y gritó con ojos asustados. Alguien está aquí para causar problemas y quiere causarle problemas al jefe Liao. ¿Estás buscando problemas con el jefe Liao? Los ojos de los dos guardaespaldas se abrieron bruscamente al mismo tiempo. El matón del gánster explicó rápidamente. Él es nuestro jefe Liao, no su jefe Liao. Resultó ser un problema con Liao Ruizou. Los dos guardaespaldas que estaban en la puerta se miraron y uno de ellos frunció levemente el ceño, ¿Quién es el origen de la otra persona? ¿Cuántas personas hay aquí? Es un hombre joven, dijo el matón del burro negro apresuradamente y con voz temblorosa. Solo, las expresiones de los dos guardaespaldas se hundieron al mismo tiempo. Roto. Una fuerte bocetada en la cara. El matón de Black Hole fue golpeado con tanta fuerza que se tambaleó hacia atrás, sintiéndose mareado y aturdido. ¿Tú, qué quieres decir? El matón del burro negro cubrió la mejilla de la mujer, sintiéndose muy agraviado. ¿Qué quieres decir? Debería preguntarte a qué te refieres. Un guardaespaldas parecía frío y feroz y gritó enojado. ¿Qué clase de lugar es este? El territorio de tu jefe, Liao Ruizou, fue golpeado con tanta fuerza por un joven que se arrastró por el suelo y pidió ayuda. ¿Crees que soy un tonto de tres años y creo en tus tonterías? ¿Por qué no sales de aquí? El matón del burro negro quedó atónito. Después de un rato, un aire incontrolable estalló en su corazón. No dije ninguna tontería. El matón del burro negro convirtió el miedo en su corazón en un rugido loco, gritando en el fondo de su corazón. ¿Qué le pasó a una persona? Ese tipo es un monstruo. Monstruo. Somos más de treinta hermanos, todos nosotros. No podemos detenerlo. Ahora viene hacia aquí. Los dos guardaespaldas fruncieron el ceño, este tipo simplemente estaba loco. En ese momento, en la oficina, Liao y Iran habían terminado de fumar varios cigarros. Se levantó y miró en dirección a la puerta con el ceño fruncido. Liao Ruizou también anotó la información que tenía, reflexionó un rato, levantó los ojos y sonrió con confianza. Hermano Ran, ya tengo una idea aproximada en mente. Le daré noticias dentro de una semana. Está bien, sirvió resueltamente Liao, Ruizou, lamento molestarte. En cuanto a los fondos para esta operación, enviaré a alguien para que te los entregue. No lo hagas. Liao Ruizou rápidamente agitó las manos y sacudió la cabeza, y luego dijo con voz recta. Es un honor para Liao Ruizou servir al hermano Ran. ¿Cómo me atrevo a pedir fondos operativos? No, yo no puedo pedirlo. Liao Ruizou actuó como si te atrevieras a darme dinero, moriría por ti. Liao Ruizou quedó muy satisfecho. Sonriendo y dándole palmaritas en el hombro, ¿por qué no me di cuenta de que este primo lejano era tan sensato antes? El ruido fuera de la puerta de repente se intensificó. ¿Quién hace ese ruido? Liao Ruizou no pudo evitar fruncir el ceño. Capítulo 171. Benefactor. En la oficina, Liao Yiran también miró hacia la puerta. Hemos terminado de hablar de nuestros asuntos. Debería haber sido el anfitrión. Ruizou, por favor ve a tomar una taza de té, dijo Liao Yiran con una sonrisa. Sin embargo, Ruizou, parece que tienes algo con que lidiar, así que no te interrumpiré. Bueno, hermano Ran, te despediré. Liao Yiran no sabía lo que estaba pasando afuera, así que habló rápidamente. Por supuesto, para él, nada es tan importante como Liao Yiran. Varias personas salieron de la oficina. El matón del búho negro se cubría la cara y rugía a los dos guardaespaldas, tratando de abrirse paso, pero los dos guardaespaldas lo detuvieron firmemente. ¿Qué está pasando? El rostro de Liao Yiran se oscureció y preguntó directamente con voz profunda. Jefe, cuando el matón del búho negro vio a Liao Yiran, inmediatamente gritó con ansiedad. Pronto, Liao Yiran y Zou y otros se enteraron de la causa de todo el incidente. El rostro de Liao Yiran estaba extremadamente avergonzado. Siempre ha sido el único en cobrar deudas, y nadie que haya pedido prestado su dinero se ha atrevido a ser tan arrogante. No solo no devolvieron el dinero, sino que también llamaron a la puerta con tanta arrogancia. Lo que es más importante es que Liao Yiran estaba aquí hoy. Mi propia cara está completamente perdida. Ese tipo es demasiado pervertido y ninguno de los hermanos puede detenerlo. El matón de Black Hole estaba extremadamente ansioso, el hermano Yi fue derribado por un golpe de él. Jefe, ¿queremos hacerlo? Los ojos del matón de Black Hole estaban sondeando. Los ojos de Liao Yiran brillaron con un rastro de espíritu maligno. Cuando viene a mi casa, no importa lo duro que luche, tiene que agacharse el rostro de Liao Yiran era frío y feroz. Estaba a punto de dar una orden, pero en ese momento, Liao Yiran dijo con gran interés. ¿Una persona realmente puede irrumpir en tu Black Hole Bar, como en tierra de nadie? Quiero ver qué clase de monstruo es. Tan poderoso. Mientras decía eso, Liao Yiran miró al hombre musculoso a un lado. Era alto y fuerte, y todos los músculos de su cuerpo parecían estar llenos de poder. En este momento, los ojos del hombre también tenían un espíritu de lucha ardiente. ¿Y tú, cómo estás? Liao sonrió resueltamente, ¿sientes que has encontrado a tu oponente? Tan pronto como terminó de hablar, Liao Yiran no pudo evitar mirar con sorpresa al hombre corpulento al lado de Liao Yiran. Masacre salvaje. Liao Yiran ocasionalmente entra en contacto con algunos boxeadores negros clandestinos, donde recluta a algunos matones. Por supuesto, con los recursos financieros y materiales de Liao Yiran, los luchadores de boxeo negros que reclutó no eran de primera categoría. Yietu, su famoso nombre, es famoso entre los boxeadores negros clandestinos. El campeón de boxeo Yietu, que ha estado invicto durante 17 juegos consecutivos en el campeonato clandestino de boxeo negro, Liao Yizou se sorprendió. No es de extrañar que le hubiera prestado atención hace unos días. No hubo noticias sobre el campeón de boxeo Yietu. Ya lo había seguido. Los ojos de Liao Yiran y Liao Yizou estaban llenos de envidia. Estar protegido por una persona tan fuerte era como un muro de hierro. De hecho, fue solo después del accidente que Liao Yiran contrató al campeón de boxeo Yietu para que fuera su guardaespaldas a un alto precio. Antes de esto, Liao Yiran solo trajo a unas pocas personas con él simbólicamente. No esperaba que la crisis llegara tan repentinamente. Afortunadamente, tuvo la suerte de escapar. Vamos, dijo Yietu con calma hacia Liao Yizou, con un destello de desprecio en sus ojos. Por supuesto, pudo ver que Liao Yizou tenía otros pensamientos en este momento. Con la habilidad de Liao Yizou, no fue un problema conseguir algunas armas. Para Yietu, este es el método más despreciable. Para derrotar a su oponente, debe confiar en su verdadera fuerza y derribarlo con los puños. Liao Yizou no pensó tanto. En su opinión, el resultado es lo más importante. No importa cuán despreciable sea el proceso, no importa. Ganador o perdedor. Después de conocer la identidad de Yietu, Liao Yizou inmediatamente sintió a gusto. Con un campeón de boxeo clandestino tan famoso aquí, ¿a quién temes que venga a patear el campo? Vayamos y echemos un vistazo. Liao Yizou agitó la mano y habló con voz profunda. Ven. Tan pronto como terminó de hablar, un fuerte gemido sonó en el pasillo, seguido inmediatamente por una explosión de gritos. El matón de Black Hole que estaba a un lado inmediatamente cambió su expresión y gritó horrorizado. Es ese monstruo, ese joven monstruo que viene. Basura. Liao Yizou abofeteó al matón burro negro hasta que estrellas salieron disparadas de su cabeza. Levantó los ojos y miró hacia adelante. En el pasillo, varios matones fueron golpeados hasta hacerlos rodar y arrastrarse hacia atrás. Frente a él había un cuerpo alto y esbelto con ojos fríos y penetrantes, sus gestos parecían revelar el aura de mirar al mundo con desprecio, despreciarlo todo y sacudir su alma con cada paso que daba. Poderoso y poderoso. Detrás de Ludo Fen, Lin Xiang Fen también había alcanzado el límite rojo y estaba agarrando el taburete en su mano. Esta era el arma más poderosa en su mano. Detrás de Ludo Fen, estaba detectando fugas profesionalmente. Ludo Fen avanzó paso a paso. Sus ojos recorrieron y cuando vio a Liao Yirán, no pudo evitar sentirse sorprendido. Por supuesto, Ludo Fen reconoció a este desafortunado tipo. Lo metieron en un saco y apenas escapó de la muerte. Afortunadamente, este desafortunado tuvo suerte. Esa noche estaba volando junto al río, de lo contrario, este tipo no tendría oportunidad de pararse frente a él. ¿Es Liao Yizhou? Ludo Fen frunció el ceño y le preguntó a Lin Xiang Fen detrás de él. El que lleva gafas doradas es Liao Yizhou. No reconozco al que está a mi lado, habló Lin Xiang Fen en voz baja, sus ojos aún incapaces de ocultar una pizca de miedo. Liao Yizhou le dejó una impresión tan profunda. Es simplemente una impresionante estatua viviente del rey del infierno. Si Ludo Fen asintió levemente. Siempre y cuando la persona que rescató no fuera Liao Yizhou, de lo contrario, podría considerarlo, ponerlo en un saco y llevarlo de regreso al río. No sé si el asesino que saltó al río y escapó lo haría. Aceptar los siete por supuesto, se retiraría incondicionalmente dentro del día de forma gratuita. En este momento, Liao resueltamente estaba al lado de Liao Yizhou. Ludo Fen naturalmente adivinó en su corazón que incluso si esta persona no fuera Liao Yizhou, debería tener una relación cercana. Con él. Sin embargo, esto no es importante. Ludo Fen solo quería ver a Liao Yizhou esta noche. Sus ojos penetrantes estaban fijos en Liao Yizhou, y dijo con voz fría, palabra por palabra, dile a las personas que enviaste al apartamento Lanfen que se vayan de inmediato, que se vayan. Di cosas importantes tres veces, que se vayan. Cada palabra conlleva un aura fría y feroz. El rostro de Liao Yizhou de repente se volvió tan sombrío como el agua. Parece que todavía no sabes de quién es este territorio, dijo fríamente Liao Yizhou, como si no se diera cuenta de que cuando Ludo Fen estaba hablando, las pupilas de Liao Yizhou a su lado de repente temblaron fuertemente, y sus ojos miró directamente. En Ludo Fen. ¿Territorio de quién? No importa la expresión de Ludo Fen se volvió completamente fría, como si quisiera actuar nuevamente, tienes mala suerte de conocerme. En este momento, el cuerpo de Liao Yizhou inmediatamente se sacudió violentamente. Los ojos se abrieron al extremo. Esa noche, cuando estaba en coma, escuché una débil frase en mi mente. Tienes suerte de conocerme. Cuando Ludo Fen habló hace un momento, Liao Yirán se sintió un poco familiar. En ese momento, fue como si un relámpago pasara por mi mente. Resulta que eres tú, mi benefactor. Capítulo 172 El presidente dominante. La voz de Liao Yirán sonó de repente y todos los presentes quedaron atónitos. Al no escuchar claramente lo que dijo Liao Yirán, incluso Liao Yizhou miró a Liao Yirán con ojos dudosos. Ludo Fen escuchó claramente. Benefactor. Un destello de sorpresa brilló en sus ojos. Aunque salvó a este tipo, estaba en coma en ese momento. Ludo Fen no quería meterse en problemas y se fue antes de despertar. ¿Cómo me reconoció? Ludo Fen de repente tuvo la necesidad de sacar un espejo y mirarlo. ¿Podría ser que era tan guapo que incluso la persona en coma lo recordaba? Sin embargo, antes de que los demás pudieran reaccionar, Liao Yirán avanzó y miró a Ludo Fen con entusiasmo. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Liao Yirán creía que definitivamente había oído bien. Pero los ojos emocionados también miraron tentativamente a Ludo Fen. Ludo Fen no lo negó, simplemente extendió las manos y dijo, soy yo. La conversación entre dos personas es como jugar a las charadas. Todos a su alrededor estaban confundidos. Después de un tiempo, el corazón de Liao Yirán de repente dio un vuelco y una sensación de frío se extendió desde lo más profundo de su corazón. Tenía un mal presentimiento. Si el tipo que vino a causar problemas esta noche conociera al hermano Ran, todavía se atrevería a ir en su contra. Hermanito, ¿cómo me llamas? Preguntó apresuradamente Liao Yirán en ese momento. Al escuchar esto, la expresión de Liao Yirán cambió aún más. Liao Yirán en realidad llamó al joven frente a él hermano pequeño, un nombre tan amable muestra la importancia de este joven a los ojos de Liao Yirán. Lugo Fen negó con la cabeza, luciendo indiferente, apártate del camino, todavía tengo cosas importantes de las que ocuparme. Lugo Fen inconscientemente pensó que Liao Yirán y Liao Yirán estaban en el mismo equipo, por lo que, naturalmente, fue grosero con ellos. Aunque le salvé la vida a este tipo, hoy en día hay tanta gente que quiere tomar represalias, de lo contrario, ¿por qué la cuestión de ayudar a los ancianos desencadenaría innumerables discusiones acaloradas? ¿Qué más debo hacer? Liao Yirán volvió la cabeza y frunció el ceño, mirando a Liao Yirán con una mirada de enojo en sus ojos. ¿Qué te acaba de decir hermanito? ¿A quién le enviaste problemas? Liao Yirán mostró un espíritu maligno feroz por todo su cuerpo. Liao Yirán inmediatamente se estremeció y su mochila se empapó instantáneamente de sudor frío. Sus labios temblaron, yo tampoco lo sé. La expresión de Liao Yirán se oscureció de inmediato. Jefe, soy Lucy. En ese momento, Shu Xiong Yi, quien finalmente detuvo el sangrado de su nariz, también se dio cuenta de la gravedad del asunto. Si Liao Yirán estaba enojado, los buenos días de personas como él llegarían a su fin. ¿Zou Wu? La expresión de Liao Yizou cambió drásticamente. Hace más de una hora, Zou Wu emitió una orden militar y llevó a más de una docena de personas para cobrar las deudas. Pero ahora el acreedor está aquí. Zou Wu, ¿dónde diablos estás? Liao Yizou dijo apresuradamente. Rápidamente sacó su teléfono móvil y llamó a Zou Wu. No pudo evitar gritar en el aire. No importa dónde estés, regresa aquí de inmediato. Nadie puede moverse. No no sé cómo golpearle el pelo a nadie. Te lo perdono. Liao Yizou gritó. Por un lado, estaba mostrando frente a Liao Yirán que finalmente había logrado llegar a la línea de Liao Yirán. Mientras terminara las cosas que Liao Yirán le había confiado, Liao Yirán inevitablemente aceptaría su favor en el futuro. Esta relación es difícil de comprar con oro. Liao Yizou no se atrevió a faltarle el respeto a Liao Yirán solo porque Liao Yirán le pidió que hiciera algo. Sabía que si no manejaba este asunto él mismo, Liao Yirán aún podría encontrar a otra persona. Por otro lado, Liao Yizou también ocultaba el miedo en su corazón y, después de gritar como un loco, rompió su teléfono móvil en el suelo. Liao asintió resueltamente, luego se volvió hacia Ludo Fen y sonrió. Pero, hermanito, ¿estás bien ahora? Los ojos de Ludo Fen estaban llenos de sorpresa. Al principio, pensé que este hombre de mediana edad con traje podría ser amigo de Liao Yizou o algo así, pero cuando Liao abrió resueltamente la boca, Ludo Fen se sorprendió. El tono de sus palabras fue demasiado autoritario. La respuesta de Liao Yizou fue tan dulce como un conejito blanco, lo que sorprendió a Ludo Fen. Hay algo más, dijo Ludo Fen seriamente, señalando a Lin Xiangfen y luego a Liao Yizou, mi amigo todavía le debe dinero. Al escuchar esto, Liao Yirán frunció el ceño y miró a Liao Yizou, ¿te debe dinero? Parece un presidente dominante, no enojado sino confiado. Liao Yizou temblaba de emoción, sacudió la cabeza y agitó las manos apresuradamente. No, no. Ludo Fen no pudo evitar mirar a Liao Yirán nuevamente. Este tipo es demasiado autoritario e irracional. A Ludo Fen realmente le gusta. Siempre me gusta persuadir a las personas con virtud, así que si puedes hacerlo sin actuar, sería lo mejor. Pero, amigo mío, realmente le debo mucho dinero Ludo Fen estaba muy avergonzado. Malentendido, debe ser un malentendido. Esta vez, antes de que Liao Yirán pudiera hablar, Liao Yizou ya había hablado presa del pánico y al mismo tiempo estaba llorando. ¿Puede este tipo calmarse? Ofendiendo a Liao Yirán por unos pocos. Cien miles realmente demasiado, ya no vale la pena. Además, Lin Xiang Fen tomó prestados estos cientos de miles de su casino, y en mediodía estaban nuevamente en su bolsillo. Incluso si no necesitará esta deuda, Liao Yizou no habría perdido nada. ¿Cómo podría ser un malentendido? Insistió Ludo Fen y dijo en voz alta. La última vez que Zou Wu vino a cobrar deudas, todavía tenía un pagaré escrito en blanco y negro en la mano. Tienes que ser honesto. Ludo Fen habló con rectitud. Liao Zou quería tapar la boca de Ludo Fen con cinta adhesiva. Pero en este momento, sólo podía mirar a Shush Yong Yi. Shush Yong Yi entendió lo que quería decir y rápidamente se dio la vuelta y entró en la oficina. Esta noche resultó ser el momento para que Liao Yizou revisara sus cuentas. El pagaré escrito en blanco y negro estaba en la oficina de Liao Yizou. Pronto, Shush Yong Yi lo sacó y se lo entregó a Liao Yizou. Liao Yizou echó un vistazo al pagaré e inmediatamente lo rompió en pedazos. Una cancelación. En este momento, los ojos de Lin Xiang Fen estaban extremadamente emocionados y todo su cuerpo temblaba ligeramente. Este pequeño pagaré era como una montaña gigante presionándolo, estaba a punto de colapsar. Una vez lo evitó y parecía incapaz de respirar. Finalmente elegí enfrentarlo con valentía esta noche. Estaba mentalmente preparado para cualquier cosa mala. Inesperadamente, las cosas se desarrollarían así. ¿Quién es este hombre de mediana era que Shiaofen conoce? En realidad, es capaz de hacer que Liao Yizou obedezca sus palabras. Hermanito, ahora está bien. Dijo Liao Yizou con una sonrisa, muy satisfecho con el acercamiento de Liao Yizou. Al ver la sonrisa de Liao Yizou, el corazón ansioso de Liao Yizou finalmente se relajó un poco y se palmeó el pecho con orgullo. Los amigos del hermano Ran son los amigos de mi Liao Yizou. Con una cantidad tan pequeña de dinero, ¿cuánto dinero puede haber entre amigos? ¿Te importa? Es una declaración audaz, pero si Liao Yirang no hubiera estado allí, una batalla feroz habría sido inevitable esta noche. Liao Yizou lo sabía bien, pero en este momento, solo un tonto lo señalaría claramente. Como se esperaba del jefe Liao, un gran disparo en el vientre del primer ministro, sonrió Liao Yizou. El objetivo principal de esta noche se ha resuelto y sus puños no pueden golpear al hombre sonriente. Liao Yizou simplemente puso su postura debajo de la entrepierna. ¿Todo se debe a este hermano Ran a quien salve accidentalmente? ¿Hermano Ran? En este momento, Lin Xiangfen pensó por un momento, y de repente sus ojos se abrieron al extremo, su voz temblaba ligeramente y exclamó. Este no puede ser el presidente del grupo Tierra Negra, Liao Yirang. Presidente Liao. Capítulo 173. Pelea conmigo. Capítulo 173. Pelea conmigo. En los últimos años, Lin Xiangfen ha frecuentado casinos y varios bares y clubes nocturnos, y ha escuchado muchos rumores en el camino, especialmente aquellos relacionados con Liao Yizou. Hay rumores en la calle de que el detrás del escenario de Liao Yizou es Liao Yirang, el presidente de Black Art Group. El grupo Tierra Negra, para la gente en el camino, es una existencia gigantesca. Cuando Lin Xiangfen vio que Liao Yizou obedecía a este hermano Ran e incluso usaba la palabra Ran, inmediatamente pensó en esto y miró a Liao Yirang con miedo manifiesto por un tiempo. Liao Yirang sonrió levemente, soy Liao Yirang. Obtuve la respuesta afirmativa. Lin Xiangfen estaba atónito, su cuerpo inmóvil. Después de un rato, su expresión no pudo contener su emoción. Liao Yirang. Xiaofen en realidad tiene una amistad con Liao Yirang. No es de extrañar que tuviera tanta confianza que quisiera llevarlo a ver a Liao Yirang para tomar un descanso. Comparado con Liao Yirang, Liao Yirang no es nada, no, ni siquiera un peo. El problema de las deudas con los usureros esta noche ya no es un problema. Lin Xiangfen miró a Liao Yirang con emoción, sus ojos estaban un poco rojos. Esta noche, incluso estaba mentalmente preparado para que le cortaran un brazo para pagar esta deuda. Pero Liao Yirang, que luchó duro todo el tiempo, finalmente resolvió su crisis fácilmente. Golpea al noble. Liao Yirang es verdaderamente el que está en mi destino. Lin Xiangfen estaba extremadamente emocionado. Presidente del grupo Tierra Negra, Liao Yirang, murmuró Liao Yirang para sí mismo, diciendo que nunca había oído hablar de eso, por lo que su expresión aún era muy tranquila y serena. Además, incluso si conociera los antecedentes del grupo Tierra Negra, es posible que sus ojos no estuvieran preocupados. Ese soy yo Liao Yirang rápidamente sacó una tarjeta de presentación dorada de su bolsillo y se la entregó a Liao Yirang. Los ojos de Liao Yirang y Zou detrás de él mostraban una envidia y una conmoción incomparables. De un vistazo se dio cuenta de que se trataba de la tarjeta de presentación de más alto nivel de Liao Yirang. No hay mucha gente que pueda tener esta tarjeta de presentación y todo el mundo es una persona muy importante. Tener esta tarjeta de presentación significa que eres el verdadero amigo de Liao Yirang. En este momento, Liao Yirang no tenía idea de convertirse en enemigo de Ludofen. Ludofen no pensó que la tarjeta de presentación tuviera ningún valor, así que la aceptó sin siquiera mirarla y la guardó en su bolsillo. —Hermanito, benefactor, ¿cómo me llamas? —preguntó apresuradamente Liao Yirang. —Ludofen. La concisa respuesta de Liao Yirang dejó a todos atónitos por un momento. Incluso si no me das una tarjeta de presentación, al menos deberías decirme quién eres. Obviamente, no se toma en serio a Liao Yirang. De hecho, esto también es cierto. Liao Yirang y Liao Yirang estaban juntos, y ambos tenían el mismo apellido de Liao. Ludo Fenn realmente no quería tener nada que ver con Liao Yirang. Ludo Fenn, al Liao Yirang no le importó y dijo con una sonrisa, —Seré el anfitrión esta noche. Puedes elegir cualquier hotel en Liao Yirang. Parece que Ludo Fenn hace que todos a su alrededor tengan envidia, celos y lo odien hasta el final. Sin embargo, Ludo Fenn negó con la cabeza. Sacó su teléfono celular y marcó el número de Junir Yirang. —Primo, ¿qué está pasando ahora? ¿Se fueron? No hay pérdida, ¿verdad? Bueno, está bien. Ludo Fenn colgó el teléfono y después de enterarse de que la crisis en el departamento de Liao Yirang se había resuelto, exhaló su último suspiro de alivio. Sonrió levemente y dijo, —Presidente Liao, lo siento. Me gusta estar solo y no me gusta asistir a cenas. Gracias, lo entiendo. Parece que el presidente Liao es muy poderoso, especialmente para Liao Yirang. —Este tipo de persona tiene una gracia que le salva la vida. Ludo Fenn siente que no debe estar en contacto cercano ni alienarse, y simplemente mantener su actitud normal. La relación será buena. Eso es todo, los ojos de Liao Yirang no pudieron ocultar su decepción, pero dijo obstinadamente con voz profunda. —Pero, Ludo Fenn, por favor dame la oportunidad de agradecerte. Si no esta noche, ¿otro día? Para que un presidente digno del Black Heart Group pueda lograr esto con un perfil bajo, se puede ver que definitivamente no es un accidente que Liao Yirang haya ascendido a una posición tan alta hoy. Lo que valoraba no solo era la bondad de Ludo Fenn para salvarle la vida, sino también la habilidad de Ludo Fenn. A una edad tan joven, fue directamente a Lontan y puso patas arriba el Black Hole Bar de Liao Yirang. Definitivamente es un joven con un futuro brillante. Liao Yirang fue lo suficientemente sincero y Ludo Fenn no pudo negarse demasiado. Entonces, esperemos otro día. En fin, otro día, no sé qué día será. Ludo Fenn murmuró para sí mismo. Eso es bueno Liao sonrió resueltamente de buena gana. De hecho, hay otra razón oculta para la actitud de Liao Yirang hacia Ludo Fenn. Los forasteros no saben que, de hecho, Liao Yirang también es una persona muy supersticiosa. Junto a él hay un maestro especializado en adivinación y adivinación, se dice que es un eminente monje contratado en el monte Wutai a un alto precio. Liao Yirang está acostumbrada a adivinar antes de hacer algo grande. Después de escapar de la muerte esa noche, el eminente monje le dijo que la persona que lo salvó era su estrella de la suerte y que si podía obtener ayuda de esta persona, su futura carrera sería más tranquila. Liao Yirang siempre ha creído en las palabras del maestro. Por eso me emocioné tanto después de reconocer a Ludo Fenn. Ludo Fenn no sabía que se había convertido en la estrella de la suerte de Liao Yirang por accidente, solo sabía que el asunto de esta noche se resolvió sin problemas. Inmediatamente se despidió y se fue. Te sacaré, dijo resueltamente Liao con una sonrisa, lo que despertó a otra mirada de envidia, celos y odio. Espera un momento. En ese momento, una voz sonó de repente, tan firme como un trueno. Todos miraron y vieron que era el campeón de boxeo Yetu. ¿Yetu, qué pasa? Liao Yirang parecía haber adivinado la intención del campeón de boxeo Yetu de inmediato, e inmediatamente frunció el ceño y dijo, lo que se consideró una pista. Sin embargo, en este momento, los ojos del campeón de boxeo Yetu miraban fijamente a Ludo Fenn, revelando una luz resplandeciente. Ignorando por completo el guiño que le dio Liao Yirang. Sus ojos mostraban un fuerte espíritu de lucha. Dando un paso adelante, su voz era como un trueno, pelea conmigo. El corpulento cuerpo se adelantó, formando un marcado contraste con Ludo Fenn. Parecía que el campeón de boxeo Yetu solo tenía que mover los dedos y la estructura del cuerpo frente a él se desmoronaría. Sin embargo, no mucha gente tiene esos pensamientos en mente en este momento. Especialmente los matones del buro negro que fueron aplastados por Ludo Fenn en todo momento, sabían lo aterrador que era Ludo Fenn. Sin embargo, aquellos que conocían los detalles del campeón de boxeo Yetu miraron a Ludo Fenn con un poco de lástima. El campeón de boxeo Yetu, un tipo que ha estado en la escena clandestina del boxeo negro durante todo el año, tiene una personalidad rebelde, como una bestia salvaje. Esta vez, aceptó convertirse en el guardaespaldas de Liao Jirán después de aceptar la oferta bien remunerada de Liao Jirán. Se volvió terco e ignoró las palabras de Liao Jirán. Solo estaba Ludo Fenn en sus ojos. El campeón de boxeo Yetu notó que Ludo Fenn pudo abrirse camino hasta aquí solo, por lo que su fuerza no debe ser débil. Solo un oponente como este puede inspirar mi espíritu de lucha. Los ojos del campeón de boxeo Yetu estaban llenos de anticipación. Los ojos de ambas partes se encontraron en el aire. Es como si estuvieran a punto de salir chispas de la fricción. Lo siento, no estoy interesado, respondió Ludo Fenn, extendiendo las manos. Capítulo 174 Realmente no puedes verme. Capítulo 174 Realmente no puedes verme. Dijo Ludo Fenn e inmediatamente se dio la vuelta, hermano Lin, volvamos. Ludo Fenn miró a Lin Xiangfen y dijo enojado. ¿Por qué sigues sosteniendo el taburete pequeño? Guárdalo. Si lo rompes, tendrás que hacerlo. Pagar. La comisura de la boca de Liao Ruizou a un lado se torció violentamente. ¿Perder dinero? Los cientos de miles que me debías han sido cancelados en una sola suma. Liao Ruizou no se atrevió a ofender a Liao Yiran, pero también estaba dispuesto a darle este favor a Liao Yiran. Sabía que ya no podía permitirse el lujo de ofender a Ludo Fenn, pero si el campeón de boxeo Yetu quisiera darle una lección a Ludo Fenn, Liao Ruizou estaría muy feliz de verlo. Es una pena que Liao Yi se negara a estar de acuerdo. Los ojos de Liao Ruizou rápidamente brillaron con arrepentimiento. Sin embargo, el campeón de boxeo Yetu está a punto de sorprenderlo. Detener. Con un grito atronador, el campeón de boxeo Yetu avanzó y bloqueó el camino de Ludo Fenn. Sus ojos estaban llenos de espíritu de lucha, debo pelear contigo. No soy tan violento. Ludo Fenn puso los ojos en blanco, tómalo como si ganaras. Al escuchar esto, la expresión del campeón de boxeo Yetu cambió repentinamente y habló con enojo. ¿Te atreves a insultarme? La línea negra en la frente de Ludo Fenn se arrastró. Este grandullón es realmente, irrazonable. A parte del camino Ludo Fenn parecía indiferente y aún así rechazó al campeón de boxeo Yetu. Yetu en este momento, Liao Yiran también frunció el ceño, Ludo Fenn es mi amigo. Jefe Liao, lo sé. No se preocupe, no lo lastimaré, dijo el campeón de boxeo Yetu con voz profunda y segura. Tengo que pelear hoy. Esto está relacionado con el honor de un boxeador. Honra a tu hermana. Ludo Fenn no pudo evitar maldecir en secreto, preguntándose qué estaba pasando por la mente ante gran hombre. El honor está relacionado con pelear contigo mismo. Si ganas, obtendrás un premio o qué. Liao Yiran frunció el ceño. Contrató al campeón de boxeo Yetu a un alto precio. Hacía mucho que había oído hablar del temperamento excéntrico del campeón de boxeo Yetu. Puño sin cerebro, ahora parece que está muy cerca. El campeón de boxeo Yetu fijó sus ojos firmemente en Ludo Fenn y dijo en voz alta. Shush Yungi, el general número uno bajo Liao Yizhou, fue derrotado por ti con un solo movimiento. Además, he observado que todos los que entraron fueron derrotados. Con un movimiento. Quiero aprender sobre tu segundo movimiento. Lo siento, no puedes verme Ludo Fenn dio un paso adelante, apártate del camino. Si me ganas, te daré cien mil. El campeón de boxeo Yetu mostró su carta de triunfo y dijo en voz alta. Si pierdes, puedes irte de inmediato. ¿Qué te parece? La gente muere por dinero. Este es el principio en el que siempre ha creído el campeón de boxeo Yetu. Tsk, Tsk, estás tratando de seducirme con dinero, se burló Ludo Fenn, gran chico, ¿crees que todos se toman el dinero tan en serio? Son solo cien mil, pero yo, Ludo Fenn, no lo tomo. En serio. La expresión del campeón de boxeo Yetu se oscureció, apretó los puños y apretó los dientes, ¿cómo aceptas pelear conmigo abiertamente? Las comisuras de la boca de Ludo Fenn se curvaron ligeramente, sus ojos eran fríos y severos, como espadas afiladas, miró al campeón de boxeo Yetu y dijo palabra por palabra. Doscientos mil. Todo el lugar estaba en un silencio sepulcral. Un momento después, una gran ola de ojos desdeñosos se dirigió hacia Ludo Fenn. Este tipo es tan descarado. Lo que dijo hace un segundo fue muy altisonante, pero de repente mostró su cola de zorro. Es casi imposible quejarse. La expresión de Ludo Fenn no cambió. Es broma, si este grandulión está de acuerdo, puede ganar doscientos mil yuanes con una pelea. El campeón de boxeo Yetu también se congeló por un momento, luego asintió casi sin dudarlo, como si temiera que Ludo Fenn se arrepintiera, está bien, no hay problema, golpéame y te daré doscientos mil. El campeón de boxeo Yetu es naturalmente generoso. El alto precio que Liao y Irán pagó por ser guardaespaldas fue mucho más que los doscientos mil. El punto más importante es que el campeón de boxeo Yetu no cree que vaya a perder. En combates de boxeo clandestino, se mantiene invicto durante diecisiete juegos, una cifra sorprendente. Definitivamente no será un problema derribar al niño que tienes delante. Vamos, tengamos una buena pelea. El campeón de boxeo Yetu sacó la camiseta que llevaba con una mano y la hizo pedazos. Una deslumbrante variedad de músculos quedó expuesta, lo cual fue deslumbrante de ver. Todo el cuerpo se llena de fuerza. La comisura de la boca de Ludo Fenn se torció y inconscientemente agarró su camisa. Después de pensarlo, decidió no arrancarla. Esta acción era demasiado bárbara y no era lo que una persona guapa como él debería hacer. Lo que es más importante es que no tengo tantos músculos para presumir como el campeón de boxeo Yetu. Este grandulión es tan incivilizado. Ludo Fenn negó con la cabeza. A los ojos del campeón de boxeo Yetu, Ludo Fenn lo despreciaba. Una sonrisa apareció en los labios de Yetu, ten cuidado, pocas personas pueden resistir mi golpe. Patada. El campeón de boxeo Yetu no podía esperar para correr hacia adelante. El enorme puño se estrelló con el sonido del silbido del viento. El feroz poder de la caza ha provocado este esgarrador. La figura de Ludo Fenn brilló y lo evitó. ¿Eh? El campeón de boxeo Yetu frunció el ceño. En ese momento, Ludo Fenn habló lentamente. Tiene un poco de fuerza bruta, pero en cuanto a sus habilidades de lucha, jeje. ¿En serio? Ludo Fenn levantó los ojos y, de repente, una leve sonrisa apareció en la comisura de su boca. ¿Eso es todo? Ludo Fenn extendió su mano. Auge. Una escena que deja boquiabiertos. La patada del campeón de boxeo Yetu fue inesperadamente atrapada por Ludo Fenn con una mano. Las piernas de Ludo Fenn estaban en el suelo, inmóviles. En un relámpago, los ojos del campeón de boxeo Yetu se llenaron de conmoción y conmoción. Sus piernas ya no eran capaces de ejercer ninguna fuerza, y antes de que tuviera tiempo de liberarse y retirarse, Ludo Fenn se había transformado en un fantasma, y en un abrir y cerrar de ojos estaba frente al campeón de boxeo Yetu, y empujó su palma derecha directamente al pecho del campeón de boxeo Yetu. Pen. 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 Tres golpes extremadamente ligeros. De la palma al puño, tres golpes consecutivos. Patada, patada. El campeón de boxeo Yetu no pudo quedarse quieto y cayó al suelo. Se cubrió el pecho y no pudo hablar durante mucho tiempo. El dolor severo en su corazón le hizo parecer a punto de desmayarse. Apretó los dientes y se mantuvo firme. El segundo movimiento, realmente no puedes verlo. Ludo Fenn se dio unas palmaritas en el polvo de la ropa y sonrió levemente, por favor, ponga los 200 mil en la cuenta del hermano Lin. Jefe Liao, debería tener la cuenta de mi hermano Lin. Correcto. Ludo Fenn miró a Liao y Zou. Liao y Zou tembló y asintió apresuradamente. Sí, sí. Sus ojos estaban llenos de horror y miedo. Este tipo, ¿qué clase de monstruo es? El campeón de boxeo Yetu fue derrotado en un solo movimiento. Todavía no puedo levantarme. Ludo Fenn miró al campeón de boxeo Yetu, que estaba en cuclillas en el suelo con dolor, cubriéndose el pecho. Un atisbo de sorpresa cruzó por su rostro. Este gran hombre tenía una habilidad bastante fuerte para soportar el dolor. Según el plan de Ludo Fenn, estos tres golpes consecutivos provocaron directamente que el campeón de boxeo Yetu cayera al suelo y quedara inconsciente. Capítulo 175, Finalmente esperándote. Capítulo 175, Finalmente esperándote. Ludo Fenn se dio la vuelta y salió del Black Hole Bar con Lin Xiangfen. La escena en el pasillo del segundo piso del bar está en silencio. Los ojos de Liao y Zou no pudieron ocultar la conmoción absoluta. Al mirar al campeón de boxeo Yetu, que estaba medio arrodillado en el suelo con sudor en la frente, una expresión de incredulidad cruzó por su rostro. Es absolutamente consciente de la fuerza del campeón de boxeo Yetu. Un tipo tan fuerte no podría sobrevivir a un solo movimiento en las manos de Ludo Fenn. Si Ludo Fenn pudiera ingresar al grupo Tierra Negra, Liao y Irán no pudo evitar que esta idea surgiera en su mente, e inmediatamente creció como brotes de bambú y no pudo extinguirse. Después de mucho tiempo, finalmente reprimí mis emociones. ¿Wi Zou, cómo te atreves a ofender a una persona así? Dijo Liao y Irán con calma. El bolsillo trasero de Liao y Zou ya estaba mojado por el sudor frío. Al escuchar esto, asintió rápidamente y dijo con cara triste. Esto, realmente no lo sé. Habilidades incomparables, sumadas a la amistad con Liao y Irán. Incluso si Liao y Zou tuviera 100 coraje más, no se atrevería a ofender a Ludo Fenn. Incluso en este momento, la mente de Liao y Zou ya estaba pensando rápidamente en cómo reparar la relación entre los dos. En un taxi. Está bien, está bien, está bien. Lin Xiangfen sostuvo su teléfono celular y gritó con entusiasmo repetidamente. Ludo Fenn, que estaba sentado en el asiento del pasajero delantero, podía escuchar vagamente la voz de la hermana Liao llorando de alegría al otro lado del teléfono. Sintió una sensación de consuelo en su corazón. Todo lo que hizo esta noche valió la pena. De vuelta en el departamento de Liao Fenn, la hermana Liao y Junior Yan Men ya estaban esperando en la puerta. Tan pronto como se bajaron del auto y se acercaron, Lin Xiangfen y su esposa inmediatamente se abrazaron con entusiasmo. Esta sensación de sobrevivir a un desastre es indescriptible. Luego, la pareja agradeció a Ludo Fenn una y otra vez. Un grupo de cuatro personas fue a un puesto de comida cercano para celebrar. De ahora en adelante, el negocio de Xiaofen es mío, de Lin Xiangfen. Mientras me pidas que vaya al este, nunca iré al oeste después de beber unos tragos, Lin Xiangfen habló en voz alta frente a Ludo Fenn. Ludo Fenn se rió. Después de que los cuatro se hubieran divertido, vuelve a caminar por la calle. De repente, la hermana Lan miró hacia adelante, se detuvo y su rostro se puso pálido. Las otras tres personas también lo notaron. Hay algunos invitados no invitados abajo en Lan Feng Apartment. Uno de ellos es el joven pelirrojo Zou Wu. ¿Por qué están aquí otra vez? La voz de la hermana Lan temblaba. Lo que pasó estos días todavía deja una sombra en el corazón de la hermana Lan. A Lin Xiangfen le dolía un poco el corazón y abrazó suavemente a la hermana Lan, está bien. Mientras decía eso, Lin Xiangfen miró a Ludo Fenn y tenía una gran confianza en Ludo Fenn. Lin Xiangfen vio la habilidad de Ludo Fenn en el Black Old Bar. Incluso Liao Yiran, el presidente del famoso Black Heart Group, tiene que respetarlo un poco. No parecía que las personas frente a ellos estuvieran aquí para buscar venganza. Ludo Fenn llegó primero. Señor Ludo Fenn se acercó con un poco de pánico en sus ojos, se inclinó respetuosamente hacia Ludo Fenn y luego rápidamente dio dos pasos hacia atrás inconscientemente, como si temiera que Ludo Fenn no pudiera evitar querer vencer. Él de nuevo. Y es del tipo que no solo no te cuesta dinero después de la pelea, sino que también tienes que agradecerle por estar dispuesto a golpearte. ¿Qué quieres decir? Ludo Fenn frunció el ceño ligeramente. No me malinterpretes. Zou Wu rápidamente agitó su mano y sacudió la cabeza. Sostuvo dos sobres en sus manos y se los entregó a Ludo Fenn. Este es un pequeño pensamiento de nuestro jefe Liao. Uno es para ti y el otro es para el señor Lin. Ludo Fenn pareció desconcertado por un momento y abrió uno de los sobres. Después de que sus pupilas se encogieron ligeramente, inmediatamente sonrió. Aceptamos la intención del jefe Liao. Con eso, Ludo Fenn le entregó el otro sobre a Lin Xiangfen. Lin Xiangfen y su esposa se miraron e inmediatamente abrieron el sobre. ¿Cien milluanes? Lin Xiangfen no pudo evitar exclamar. Una mirada de vergüenza cruzó por los ojos de Zou Wu. El jefe Liao dijo que en los juegos de azar siempre hay victorias y pérdidas. Si ganas al señor Lin antes, es imposible devolverlo por completo. Estos cien milluanes son una disculpa de jefe Liao para usted. Tarifa. Los ojos de Lin Xiangfen y su esposa brillaron de emoción. Sin duda, esto es una gran sorpresa para ellos. Lin Xiangfen perdió todos sus ahorros. Esta noche, fue una sorpresa inesperada poder saldar la deuda del préstamo con intereses altos. Aunque la pareja pensó que el futuro sería difícil por el momento, estarían a salvo. Viviendo sin tener que hacerlo. Preocuparse todo el día es mejor que cualquier otra cosa. Para ellos, este cheque de cien milluanes puede resolver inmediatamente sus necesidades urgentes. ¿Esto es realmente para nosotros? Los ojos de la hermana Lan tenían una mirada increíble. Pidió prestado a un usurero y no solo no pagó el dinero, sino que también le pidió a la otra parte que le diera dinero. Esto es algo en lo que la hermana Lan nunca se atrevería a pensar en sus sueños más locos. Sin embargo, la pareja también sabía que la raíz de todo se debía a Ludo Feng. Sin Ludo Feng, ellos mismos no se atrevían a imaginar las consecuencias. Después de que Zhou Wu entregó el cheque, se sintió aliviado, exhaló un largo suspiro de alivio y luego no podía esperar para irse. Lin Xiangfen y su esposa volvieron a agradecer a Ludo Feng e incluso le entregaron el cheque. Ludo Feng rápidamente se negó e inmediatamente corrió hasta el cuarto piso. Junio Lianmen caminó detrás y, después de abrir la puerta y entrar a la casa, encontró a Ludo Feng sentado tranquilamente en el sofá viendo la televisión. Realmente no puedo entender, habló de repente Junio Lianmen, parándose frente a Ludo Feng, evitando que Ludo Feng mirara televisión, para que Ludo Feng solo pudiera mirarla. ¿Qué es lo que no entiendes? Junio Lianmen miró a Ludo Feng de arriba a abajo, de izquierda, derecha y centro. Con tu habilidad, ¿cómo podrías ser un estudiante transferido en la escuela secundaria Cijin? ¿Qué diversión hay para ti en la vida escolar? Por supuesto Ludo Feng asintió seriamente, hay tantas bellezas en el campus, elige una y llévala a casa para que sea tu esposa. Va Junio Lianmen se dio la vuelta y regresó a la habitación. Toda la habitación no podía creer lo que dijo Ludo Feng. Ludo Feng sonrió y continuó viendo la televisión. La noche transcurrió tranquilamente. Temprano a la mañana siguiente, Janshen volvió a convertirse en una ciudad lluviosa. Llovió tan fuerte que Ludo Feng simplemente durmió hasta tarde en lugar de salir a correr. Ludo Feng no se levantó lentamente hasta que era casi la hora. Mientras se lavaba, accidentalmente vio el pijama que Junio Lianmen se había cambiado. Es muy temprano. Ludo Feng murmuró para sí mismo, se lavó la cara y salió. En el primer piso, la lluvia todavía era intensa. Ludo Feng sostuvo un paraguas y caminó tranquilamente hacia la cortina de lluvia. Al pasar junto a la tía que vendía bollos de desayuno, Ludo Feng observó deliberadamente y se preguntó si esta tía era realmente una discípula del palacio Shenhua, una de las cinco sectas. Hay que decir que después de su viaje a Zuai, Ludo Feng se interesó mucho en las tres religiones, cinco sectas y nueve sectas del mundo de las artes marciales. Pero esta no es la razón por la que este chico se quedó mirando a esta señora sin moverse durante diez minutos. Después de que Ludo Feng levantó el paraguas y se fue, un sudor frío brotó de la espalda de la tía. Mi encanto todavía está ahí. Vaya. Un coche que iba a toda velocidad arrojó innumerables salpicaduras de agua bajo la lluvia. En el coche, la expresión de Pintineng era severa y sus ojos brillaban de ira. Hoy 15 de octubre. Las dos listas principales del pabellón Xuan Yuan se actualizan una vez al mes y la hora de actualización es exactamente a las 12 del mediodía del día 15. Pintineng se despertó temprano en la mañana e inconscientemente condujo a dar un paseo por la escuela secundaria Zijin. No esperaba ver a Ludo Feng en este maldito día lluvioso. Ludo Feng es demasiado astuto y siempre evita deliberadamente a Zijin. Pintineng volvió a enojarse después de pensar en ello. Acelera. De repente, el coche de Pintineng se detuvo repentinamente bajo la lluvia. Dándose la vuelta de repente y mirando, su expresión no pudo contener su éxtasis. Jaja, finalmente te esperé. Afortunadamente, no me rendí. Fin de este capítulo no se olviden de darle like y suscribirse. ¡Suscríbete al canal! Gracias.